Laura. Voy a reabrir la mina, le dije a Catalina mientras desayunábamos. Encontré los libros de cuentas del marqués, los de verdad, no los que le enseñaba a mamá y a sus acreedores mientras él vaciaba de dinero empresas Zuloaga. No queda mucho en el fondo de reserva de la empresa, casi nada en realidad, ya se aseguró el marqués de eso, pero con una nueva inyección de dinero estoy segura de que podríamos volver a levantar la empresa. Catalina estaba junto a la cocina encendida vigilando la cafetera, pero se volvió para mirarme al escuchar mi idea. ¿Crees que es posible? Volver a abrir la mina y salvar la empresa familiar, quiero decir. Ya sé que tú eres la que sabe de cuentas, balances y todo lo demás, pero después de estos años en la ruina no creo que quede mucho de la empresa que se pueda recuperar. El verano estaba cerca, podía sentirlo porque la luz del sol que entraba por la ventana de la cocina empezaba a lucir un tono dorado que solo tenía durante un par de meses en todo el año. Esa era también la primera mañana del año que no necesitamos encender el horno para calentar el aire gélido de la cocina mientras desayunábamos. No es que quede mucho que salvar, admití. Pero con algo de dinero para invertir en la mina y poder modernizarla, estoy segura de que podríamos contratar a muchos hombres del pueblo que ahora están sin trabajo y así conseguiríamos beneficios en unos pocos meses, un año máximo. Aunque no será barato. ¿Y desde cuándo te importan esas cosas a ti? Catalina me miró sorprendida. Los trabajadores o lo que le pase a la gente de este pueblo. Recuerdo que antes todo te daba igual, que los mineros murieran bajo tierra o que sus hijos no tuvieran para comer. Todavía me da igual, pero siempre he querido ser yo quien administre la empresa familiar. Sé que puedo hacerlo mucho mejor que el marqués o que cualquier otro chupatintas contratado por él, respondí. Y por eso mismo sé que necesito a los trabajadores para poder reabrir la mina, no se pueden obtener beneficios si los hombres mueren en mi mina y hay un funeral cada semana, los necesito tanto como ellos a mí. Catalina dejó la cafetera de hierro fundido sobre el salvamanteles de mimbre anudado que había en la mesa y se sentó al lado de Marina, que mordisqueaba un pedazo de pan del día anterior ablandado en leche con un chorrito de miel. Bien, cuéntame, ¿qué has descubierto en los libros de la empresa? Me preguntó muy seria. Es malo. No es bueno. Los libros de cuentas de empresas Zuloaga estaban justo donde Liam los encontró el día de mi boda, que ahora me parecía que había sido una eternidad de tiempo antes, en la caja fuerte que había en el despacho del marqués, detrás de su retrato de caza, donde se le veía vestido como un lord inglés con la misma escopeta que mató a Alma bajo el brazo y la pobre Patsy sentada a sus pies. A pesar de los años que habían pasado yo todavía recordaba la combinación que Liam me confesó aquella tarde en el cementerio familiar, así que aprovechando una de las largas siestas del marqués me colé en su despacho para abrir la caja de seguridad, mal escondida detrás del horrible y vulgar retrato, para robarle los libros de cuentas. Cuando padre intuyó que, por su culpa, empresas Zuloaga no llegaría al próximo año, se dedicó a falsear los libros de la empresa y a sacar todo el dinero de las cuentas, empecé a decir. Antes ya acostumbraba a hacerlo para asegurarse de tener siempre dinero disponible con el que pagar sus caprichos sin necesidad de darle explicaciones a mamá o a sus inversores, pero he encontrado otra cosa, resulta que el marqués firmó un acuerdo comercial con los sublevados para suministrarle sierro durante la guerra, pero no sé qué hizo con el dinero que le pagaron. ¿Por qué lo dices? El ingreso del pago no figura en las cuentas. No está por ningún lado, respondí con un suspiro. Y es una pena porque ese dinero nos vendría muy bien ahora mismo. Dinero de los sublevados. ¿Cómo se te ocurre? ¿Aceptarías dinero de los nacionales? Me preguntó Catalina en voz baja. ¿Aceptaría dinero de cualquiera? El dinero es dinero, da igual de dónde venga, sobre todo cuando nos hace tanta falta como ahora. No. Dices eso porque no estuviste aquí durante la guerra, te aseguro que no pensarías así de haber visto con tus propios ojos a uno de esos buitres. Los ojos de Catalina temblaron de puro pánico. ¿No son hombres, Estrella, son demonios? No, solo son hombres, le dije muy convencida. Están hechos de carne y hueso igual que nosotras, y seguro que les gusta el dinero igual que a cualquiera, por eso mismo voy a hablar con ellos. Dices de verdad que vas a pedirles ayuda o dinero. Se te ocurre otra idea para que no nos muramos de hambre. ¿Por qué soy todo oídos? Catalina se frotó las mejillas igual que si tuviera frío y unas marcas rojas aparecieron en su cara, después miró a Marina mientras la niña jugueteaba con el desayuno en su taza. Puedo preguntarle al marqués qué hizo con el dinero, sugirió. Si está de buenas lo mismo consigo que me lo cuente. Cogí la cafetera de la mesa con cuidado de no quemarme con el mango de hierro y llené la taza de Catalina con el café aguado, después llené la mía. El marqués no nos dirá nada, nunca ha movido un dedo por nosotras, así que dudo que vaya a empezar a hacerlo ahora. Solo le importa asegurarse de que no tienes más remedio que seguir cuidando de él, por eso nunca te dirá dónde está ese dinero. ¿Y qué sugieres? ¿De dónde sacaremos el dinero para invertir y volver a abrir la mina? Catalina colocó las manos alrededor de su taza para calentarse a pesar de que el sol que entraba por la ventana ya caldeaba el aire de la cocina. Tú lo has dicho, hace falta mucho dinero para reponer todo lo que el marqués vendió antes de echar el cierre al negocio, equipo, herramientas, licencias, el jornal para los hombres. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar todo eso? Me recosté en la incómoda silla, estaba embarazada de casi siete meses y cada día el dolor en mi espalda me molestaba un poco más. Yo tengo algo de dinero, no es suficiente como para reponer los equipos o pagar a los hombres, pero he pensando en buscar un socio. Alguien que quiera invertir en hierro para vendérselo después a los alemanes o a quien sea, eso me da igual. Corté una rebanada de pan de hacía tres días y añadí, hay una guerra en Europa y hacen falta toneladas de hierro para abastecer a los dos bandos. Estamos perdiendo una fortuna cada hora que la mina sigue cerrada. Se supone que España es neutral en esta guerra, pero lo cierto es que el nuevo gobierno apoya a Alemania, así que tendrías que venderles el hierro a los alemanes, me dijo. No te importa venderles el hierro de tu mina a los nazis. Los nazis pagan. Pues entonces no me importa. Catalina me miró como si yo hubiera dicho algo terrible. A mí me dan igual los ideales o lo que esos alemanes fanáticos digan, necesitamos el dinero. Tampoco me gustaba el asqueroso petróleo que manchaba mis tierras en California, pero gracias a que estaba ahí no perdí mi rancho. Además, tú misma lo has dicho, el nuevo gobierno apoya a Alemania, así que no podemos venderle a nadie más. Son los nazis o el hambre. Catalina negó con la cabeza pero noté cómo sopesaba mis palabras. No está bien, estrella. Y aunque lo hagamos solo por el dinero seguirá estando mal. Bien o mal tenemos que vivir de algo, de algo más que las cartillas de racionamiento, el pan rancio y las lechugas de tu huerto, porque el dinero que tenemos ahora no durará para siempre, le dije. ¿Y qué haremos después? Cuando el dinero se nos acabe, ¿qué haremos? Vender la casa y marcharnos a la capital para buscar trabajo de costureras o de limpiadoras. Con dos hijas pequeñas a nuestro cargo. Nadie va a contratarnos o a mover un dedo por nosotras, tenemos que empezar a pensar de que vamos a vivir. Prefiero que las cuatro tengamos el estómago lleno antes que la conciencia tranquila. Tú no. Marina estaba sentada en su silla, subida sobre dos cojines para poder llegar a la mesa. Ya se había terminado el chusco de pan y ahora se entretenía mordisqueando una fresa del huerto cuyo jugo rojo brillante manchaba su manita y goteaba sobre la mesa de roble. Catalina se levantó para coger el paño de cocina y limpiarle la barbilla aunque Marina nos soltó la fresa. Tienes razón, nadie va a contratarnos porque si algo hay de sobra en este país ahora mismo son mujeres pobres y sin marido, pero si queremos poder vender el hierro, aunque sea a los nazis, vamos a necesitar reabrir la mina, y donde se supone que vamos a encontrar a alguien dispuesto a prestarnos dinero para invertir en la mina. Preguntó mientras terminaba de limpiar a la niña. Somos dos mujeres, nadie va a fiarse de nosotras para llevar un negocio tan enorme, y mucho menos un hombre rico. Y aunque lograras convencer a alguno para que invierta en la mina, todo está en Madrid, los negocios, el dinero, los hombres. Entonces iré a Madrid. Catalina dejó el paño manchado de fresa sobre la mesa y me miró. A Madrid. ¿Y qué pasa con ella? Me preguntó señalando mi barriga de embarazada con un gesto de cabeza. Apenas puedes agacharte para ponerte los zapatos, como narices vas a ir tú sola a Madrid. Hasta la noche en que Pedro me pateó mientras yo estaba hecha un ovillo en el suelo del cuartito de la plancha solía pensar en el embarazo como una cuestión pasajera, una molestia que había invadido mi cuerpo pero que pronto me dejaría tranquila. Cuando tiramos el coche con el cuerpo de Pedro al Cantábrico pasé semanas preguntándome si la criatura que llevaba dentro aún vivía. Hasta que no noté que mi barriga, y el resto de mi cuerpo, seguían creciendo con el embarazo no me hice a la idea de que dentro de unos meses tendría que dar a luz quisiera o no. Prefería pensar en el momento del parto como algo lejano y borroso de mi futuro. Iré después de que nazca la niña, cuando esté recuperada y pueda viajar en tren sin miedo a desangrarme. ¿Y la niña? Me preguntó Catalina. ¿Piensas dejarla aquí conmigo? ¿Te importa? De todas formas a ti se te da mejor esto que a mí, admití. Soy muy buena cuidando de mí misma, pero sospecho que no estoy hecha para cuidar de otros. Me acordé de Valentina, que nunca había tenido ningún interés en casarse o en tener hijos porque su único amor era la tierra dorada de California. Yo era un poco como la vieja Tongva. Sí, ya he notado que no te hace mucha ilusión ser madre, me dijo Catalina con indulgencia. No es nada malo si no quieres serlo, muchas mujeres no quieren pero son madres igualmente. Lo que yo quiera no importa ahora, lo único que importa es cómo vamos a darles de comer a nuestras hijas cuando se nos acabe el dinero. Catalina volvió a sentarse junto a Marina y se sirvió un poco de leche en su café. Yo me quedaré con la niña cuando nazca, así tú podrás ir a Madrid a buscar un socio en cuanto estés recuperada, me miró muy seria y añadió. Tienes razón, tenemos que pensar en algo porque si no las cuatro nos moriremos de hambre entre las ruinas de esta mansión. Nadie más va a ayudarnos. Asentí. Bien. Fingiremos que en presas tu lo haga no está arruinada, me llevaré los libros falsificados del marqués conmigo a Madrid y le contaré a todo el mundo que es padre quien busca un socio capitalista. No dudarán tanto si creen que es un hombre quien está detrás del negocio. Repartiremos el dinero entre las dos, quiero que compres comida, medicinas, ropa y todo lo que las tres vayáis a necesitar mientras yo estoy fuera. También quiero que mandes arreglar la casa, el jardín y lo demás, no hace falta que lo arreglen todo, solo lo que se ve para que no parezca que estamos en la ruina, y sobre todo, manda arreglar el teléfono para poder hablar contigo desde Madrid, le dije. Pero sácalo del despacho del marqués y haz que lo instalen en tu habitación del segundo piso para que él no lo pueda usar, solo faltaría que el viejo intentara robarnos el negocio otra vez. No te preocupes, yo me encargaré de cuidar de las dos niñas y haré arreglar la casa para que parezca que volvemos a tener dinero, las ventanas, el jardín delantero, un poco de pintura por aquí, unas cortinas para que se vean desde fuera y el teléfono, claro, repasó Catalina. ¿Y la otra mitad del dinero? ¿Qué vamos a hacer con él? Le di un trago al café amargo y demasiado aguado de mi taza que ya empezaba a enfriarse, mientras repasaba los detalles más pequeños de nuestro plan para asegurarme de que no olvidábamos nada importante. Con la otra mitad del dinero vamos a comprar un socio, respondí. Mason solía decir que nadie en el mundo quiere ayudarte si eres pobre, pero si creen que no necesitas su dinero, entonces todo el mundo quiere dártelo. Convenceremos a los hombres de negocios de Madrid de que la mina marcha bien y que solo queremos ampliar el negocio. Y para convencerles de eso hace falta ropa elegante, zapatos, peluquería, lo justo para parecer rica. También tendré que alquilar un piso en la ciudad para vivir mientras tanto, dinero para celebrar fiestas, gastos en restaurantes, pagar sobornos, lo que ha que haga falta para conseguir un socio o un comprador para el hierro. Vas a convencerles de que eres una rica y despreocupada heredera aficionada a las fiestas que ha viajado a Madrid enviada por su padre, resumió Catalina con una media sonrisa. Eso es, sí. Lo harás muy bien, me dijo. Aún recuerdo cómo solía ser esa estrella, todos querían estar con ella, rellenarle la copa, reírse de sus bromas o casarse con ella. Caerán rendidos a tus pies, en una semana harán cola para ser tus socios. Me recosté en la silla para aliviar el dolor de espalda y dejé escapar un suspiro. Más nos vale que se lo crean, porque si empezamos a gastar en ropa, pisos y fiestas caras el dinero no durará mucho, dije de mala gana. Estaba a punto de añadir algo más cuando escuché unas voces masculinas que entraron sin permiso por la ventana abierta de la cocina. Me moví como pude en la silla para mirar y vi fuera a dos policías con su uniforme que esperaban en la puerta de hierro de la finca. «Es la Guardia Civil», dije en voz baja. «Están ahí fuera». Catalina se volvió pálida y miró a la pequeña Marina en su silla, que ya se había terminado la fresa, y después se volvió hacia mí. «Vienen a buscarme por lo de Pedro, seguro». Su labio inferior temblaba de miedo al hablar. «Van a llevarme presa, me quitarán a Marina para dársela a otra familia o algo peor». Fuera, vi como los dos hombres con uniforme empezaban a impacientarse, dieron unos golpecitos a los barrotes de hierro de la puerta para hacer saber en la casa que estaban esperando. La cadena que mantenía cerrada la verja tintineó con un sonido metálico. «Nada de eso, repetiremos la historia que hemos estado contando en el pueblo este tiempo», le recordé. Hace dos meses Pedro se marchó a Bilbao con mil pesetas en el bolsillo, un coche alquilado a mi nombre y no le hemos vuelto a ver desde entonces. Catalina asintió recordando la mentira que le habíamos contado a todo el mundo en Basondo, incluido al marqués, cada vez que nos preguntaban por Pedro. «Ahora corre, ve a ver al marqués mientras yo les entretengo en la puerta un momento para asegurarte de que está dormido, no quiero que le dé por gritar y hable de más con los agentes», añadí, mirando de refilón a los dos hombres fuera. «Luego siéntate aquí otra vez con la niña en el regazo y finge que estás muy triste porque no sabes nada de tu marido». Catalina se levantó y salió corriendo de la cocina en dirección al pasillo lateral del primer piso para asegurarse de que el marqués aún dormía. Haciendo un esfuerzo, yo me levanté de la incómoda silla tan rápido como pude para salir a saludar a los agentes. «Buenos días», les dije con mi mejor sonrisa cuando salí al jardín delantero. Lamento haberles tenido esperando fuera, pero es que con esta tripa casi no puedo moverme. Me coloqué una mano en el vientre y dejé escapar un resoplido cuando bajé las cuatro escaleras que unían la entrada de la casa con el jardín para que los guardias terminaran de creerse mi actuación. «Buenos días, señora marquesa», respondieron sin ninguna emoción en la voz. Avancé despacio por el camino de los setas blancas, a ambos lados la neblina matutina que subía desde el mar todavía estaba enredada entre las hierbas altas y descuidadas del jardín. Al otro lado del portón de hierro vi cómo los dos agentes me esperaban con gesto serio. «¿En qué puedo ayudarles? No queremos molestar tan pronto, pero nos han ordenado hablar con la mujer del rubio sobre un asunto, está en la casa. Los guardias eran unos años más mayores que yo, no demasiados pero sí lo suficiente como para haber participado en la guerra. No reconocía ninguno de los dos hombres, así que supuse que no habían crecido en basondo. Los dos tenían el pelo castaño bien cortado y medio oculto debajo del tricornio. Me fijé disimuladamente en la pistola Star que llevaban en el cinturón de su uniforme. «Sí, claro. Ahora mismo está en la cocina dándole el desayuno a su hijita». Sonreí con amabilidad. «¿Han desayunado ya? Tenemos café recién hecho si les apetece una taza, esperen que abra la dichosa cadena para que puedan entrar». Fingí que rebuscaba la llave del candado en el bolsillo de mi vestido verde, quería darle a Catalina tiempo suficiente para ver al marqués y volver a la cocina. «Ya pueden perdonar, era mi cuñado quien se encargaba de abrir y cerrar esta puerta y desde que se marchó las dos estamos un poco perdidas sin él, les dije cuando saqué la llave de mi bolsillo. ¿Han venido por eso? ¿Han encontrado a Pedro? Abrí el candado y retiré la cadena, después abrí el portón de hierro tirando de él con ayuda de uno de ellos. «Sí, señora. Por eso estamos aquí, algunos hombres del pueblo nos han dicho que dudan de que Pedro se fuera él solo por su propio pie, sospechan que puede haber más enjundia detrás de la desaparición de su cuñado y nos han pedido que nos aseguremos», respondió el que me había ayudado con la puerta sacudiéndose el óxido y el polvo de las manos. Intenté mantener la sonrisa en los labios cuando les vi entrar en la finca incluso al ver cómo pisaban las hierbas con sus botas. «Vaya. ¿Creen que le ha pasado algo a Pedro? Pobre Catalina, qué disgusto se va a llevar cuando se lo digan, y encima con una niña pequeña a su cargo y enferma de los bronquios además», dije con la voz afectada. «¿Y ya saben qué le ha pasado a Pedro? Hace más de dos meses que no sabemos nada de él y los rumores empiezan a correr como la pólvora por Basondo, ya saben, al ser un pueblo pequeño la gente se aburre pronto y empiezan a inventar cosas. La mayoría de esos rumores los habíamos comenzado Catalina y yo. Al día siguiente de hundir el coche en el Cantábrico me aseguré de contarle al encargado de la oficina de correos que Pedro se había marchado a Bilbao la noche anterior, incluso fingí que le escribía un telegrama, que sabía que jamás recibiría, para asegurarme de que el encargado de correos se creía mi historia y la hacía circular por el pueblo». Catalina por su parte empezó a preguntar a los amigos y conocidos de Pedro, todos esos hombres que tanto le respetaban convencidos de que Pedro sería el próximo marqués de Zuloaga, si habían visto a su marido por el pueblo o si sabían algo de él. Casi todo el mundo se había creído nuestra historia sin hacer muchas preguntas, Pedro no era el primer hombre en abandonar a su mujer y su familia, así que a base de repetir la misma historia con gesto afectado y voz triste habíamos hecho desaparecer a Pedro de Basondo, de Villa Soledad y de nuestras vidas hasta que esos guardias aparecieron en la puerta. ¿Qué clase de rumores son esos? Me preguntó uno de ellos con suspicacia. Los que circulan acerca de su medio cuñado, el rubio, ¿qué cuentan de él? Las botas de los guardias resonaban en el silencioso jardín delantero mientras los tres caminábamos hacia la entrada de la casa. «Ya sabe, señor». «Sargento», me corrigió con aspereza. «Sargento Durán». «Sargento, claro, usted perdone». Con disimulo miré hacia la ventana de la cocina buscando a Catalina, pero no la vi sentada a la mesa. Ya se imaginan lo que cuentan por el pueblo, pues que Pedro se ha alargado aprovechando que tenía dinero en el bolsillo y un coche a su disposición. Vamos, que vio la oportunidad de dejar a su familia y no lo dudó. ¿Es eso lo que creen que ha pasado? Estamos investigando todavía, señora Marquesa. Por eso queremos hablar con la señora Barrio para confirmar algunos flecos que quedan sueltos. Por supuesto, lo que haga falta. Subí despacio los escalones para ganar unos segundos más. Los guardias me miraron impacientes pero esperaron educadamente a que yo llegara junto a ellos y les abriera la puerta. La casa estaba en penumbra y el aire se mantenía fresco comparado con el día casi veraniego que ya empezaba a cubrir el jardín delantero y el bosque. «¿Quién va, estrella?» Sonreí para mí cuando escuché la voz calmada de Catalina saliendo de la cocina un segundo antes de que los tres entráramos. Son dos guardias civiles, los pobres llevaban esperando fuera un rato tostándose bajo el sol cuando por fin he podido salir a mirar, respondí, todavía con la sonrisa en mis labios. Ya te he dicho que me había parecido escuchar algo fuera. Catalina estaba sentada en una de las sillas detrás de la mesa de roble, tenía a Marina en el regazo como yo le había dicho y fingía estar dándole el desayuno a la pequeña, que miraba a los dos hombres en la puerta de la cocina con sus ojos pardos muy abiertos. «¡Qué tonta! Ya pueden perdonarnos pero es que algunas veces con el bosque tan cerca de casa una se vuelve un poco exagerada con los ruidos, se disculpó Catalina con una facilidad para la mentira que me sorprendió. Algunas veces hemos visto animales salvajes merodeando cerca de la verja, lobos, jabalíes, gatos monteses y cosas así. Nos da un poco de miedo que puedan colarse en la finca buscando comida, al fin y al cabo estamos las dos solas como quien dice. Nos hacemos cargo, señora. ¿Dónde está el marqués? Preguntó uno de los agentes dando un rápido vistazo a la cocina. Tenía entendido que el señor marqués de Zuloaga vive todavía en la casa, nos gustaría hablar con él. Desde luego, pero por desgracia mi padre es un hombre mayor y muy enfermo, me apresuré a responder. El pobre está impedido desde que tuvo un accidente cazando hace varios años, se disparó en la pierna sin querer. Ahora cuando no está en su silla de ruedas pasa casi todo el día descansando en su cama. Pero podemos verle. Hemos oído que el señor marqués era muy amigo de su cuñado. Si Pedro le contó a alguien que pensaba marcharse seguro que fue a él, insistió. Catalina y yo cruzamos una mirada rápida. El caso es que mi padre no solo tiene la pierna mal, su cabeza ya no funciona como antes, confunde los nombres, los lugares, no sabe dónde está o se pone a gritar sin ningún motivo, respondí con cautela. No hablamos de ello en el pueblo porque él no querría que algo así se supiera, compréndalo. Catalina y yo nos encargamos de cuidarle y asearle para que no le falte de nada al pobre, sabe usted. Pero su cabeza ya no es la que era, aunque quisiera el marqués no podría responder a sus preguntas. El guardia que había preguntado por el marqués asintió en silencio y me pareció que estaba ligeramente avergonzado por haber sacado el tema. Mejor. ¿Quieren un café? Preguntó Catalina señalando la cafetera sobre la mesa que todavía echaba humo. También tenemos un poco de pan para mojar en la leche si gustan. Siéntense con nosotras, hace tanto que no tenemos invitados en la casa. Uno de los guardias, el mismo que había preguntado por el marqués, movió una de las sillas y ya estaba a punto de sentarse a la mesa cuando el otro le fulminó con la mirada. Lo siento, señoras, no estamos aquí por eso, dijo con gravedad dejando la silla en su sitio otra vez. Es una visita oficial. ¿Han encontrado a Pedro? Preguntó Catalina fingiendo estar esperanzada con la posibilidad. Está bien. No señora, no le hemos encontrado. Uno de sus amigos en el pueblo teme que su marido haya sido asesinado o secuestrado y nos ha pedido que nos aseguremos de que sea marchado por su propio pie de esta casa. Al parecer, no todos en Basondo se habían tragado la triste historia de Catalina sobre la desaparición de su marido. Asesinado. Preguntó alarmada. Pero si a mi Pedro no le interesan los asuntos políticos ni nada de eso, nunca ha hablado de esas cosas conmigo. Bueno, señora, algunas veces los maridos tienen secretos con sus mujeres. Nunca le escuchó mencionar nada sobre la República, la guerra o sobre unirse a los bandoleros esos que merodean por el valle. Existía un grupo de hombres que se dedicaban a asaltar a la Guardia Civil en la carretera solitaria que llevaba hasta el valle de Basondo. Les robaban mercancías, comida, armas, dinero, munición, cualquier cosa que pudiera serles útil para poder seguir escondidos y combatir a los agentes. Nadie sabía quiénes eran, dónde se escondían o cuántos eran en realidad, pero circulaban todo tipo de rumores por Basondo y prácticamente cualquier hombre de la zona era sospechoso de pertenecer al grupo. A Pedro. No, nunca jamás le escuché nada parecido, respondió Catalina muy convencida. A mi marido no le interesan esos asuntos. Pedro es un hombre familiar, un hombre normal, vamos. Los dos guardias guardaron silencio un momento y compartieron una mirada cómplice masculina y universal que significaba algo así como, va a saber esta lo que le gustaba hacer o no a su marido. Creen que esos bandoleros le han hecho algo a Pedro. Pregunté con inocencia. Solo es una posibilidad, señora. Si su cuñado llevaba dinero encima cuando desapareció lo mismo esos desgraciados le robaron y tiraron su cuerpo por ahí, respondió sin ápice de delicadeza uno de ellos. Lo que queremos saber es si su marido es una víctima o si es uno de esos hombres que se esconden por el valle. No le gustaría descubrir que ha estado casada con un rebelde estos años, ¿verdad? Imagínese la mancha que le quedaría a la niña de por vida al saberse que su padre no es más que un vulgar asesino. Al mencionar a Marina noté como el cuerpo de Catalina se tensaba alrededor de la pequeña intentando protegerla de la nada sutil amenaza de la gente. La niña no tiene ninguna culpa de los pecados del padre, respondió Catalina, y le dejó a la pequeña un beso sobre el pelo rubio heredado, sin duda, de su padre. Ahora que lo menciona, es verdad que Pedro llevaba mucho dinero encima cuando desapareció, mil pesetas. Yo misma se las di, dije para apartar la conversación de Marina. Y eso sin contar que se podían sacar otras dos mil pesetas por el coche fácilmente. El sargento Durán me estudió con recelo. En el pueblo dicen que usted le dio el dinero a su cuñado, es verdad. La mina lleva años cerrada, ¿de dónde sacó tanto dinero? De mi esposo. Él falleció recientemente pero me dejó una pequeña herencia que ya casi ha desaparecido. Su esposo murió en la cárcel. En el frente. Noté cómo los dos guardias se tensaban debajo de la tela verde de sus uniformes esperando mi respuesta. No, nada de eso, mi esposo era estadounidense. Vivíamos en California y él murió en un incendio, por eso he vuelto a casa para dar a luz y no estar sola. La tensión en el aire de la cocina se suavizó. Comprendo, mis disculpas señora marquesa, masculló el sargento. Así que Pedro aceptó llevar el coche de vuelta a Bilbao, y esa fue la última vez que le vieron. Así es. Ya sé lo que van diciendo por ahí sobre Pedro, que me ha abandonado, a mí y a la niña, y que no volveré a verle el pelo hasta que no se le acabe el dinero, mintió Catalina con soltura. Yo pienso que ojalá sea eso, porque así al menos Pedro estará bien aunque no vuelva nunca a casa. El sargento arrugó las cejas intentando decidir si se creía o no la historia de Catalina. Bien, pues ya estamos entonces, dijo después de un momento. Nos vamos y las dejamos seguir con lo suyo. Los dos hombres dieron media vuelta para salir de la cocina pero yo les detuve. Esperen, los acompañaré a la salida. No se moleste señora marquesa, ya conocemos el camino. No es molestia, mentí con una sonrisa. Tengo que salir para volver a cerrar la puerta de todas formas, solo espero que no les importe ir a mi paso de embarazada. A juzgar por sus caras no les gustó la idea, pero aún así salieron conmigo de la cocina y los tres cruzamos el vestíbulo en silencio. Contuve la respiración cuando pasamos por delante del pasillo lateral temiendo que el ruido de sus botas en los azulejos alertara al marqués y éste se pusiera a dar gritos como un histérico para hablarles a los agentes de la noche que murió Pedro. Cuando salimos al jardín delantero noté que el más joven de los dos hombres sonreía sin ningún disimulo debajo de su sombrero, tanto que su sargento le hizo un gesto para que dejara de sonreír. ¿Sucede algo? Pregunté con inocencia. ¿Creen que Pedro está secuestrado por esos bandoleros que se esconden en el valle? Espero que no, porque aunque el marqués aún viva no tenemos dinero para pagar su rescate, apenas si podemos comer y mantener la casa en pie. Yo no me preocuparía mucho por eso, señora marquesa. Lo más seguro es que su cuñado se haya alargado y esté en Portugal o haya cruzado a África, allí un hombre puede vivir durante años con esa cantidad de dinero a cuerpo de rey, y si encima ha vendido el coche lo mismo no vuelven a verle más, respondió el más joven de los dos. Ese no se ha marchado por la fuerza, desde ya se lo digo. Aunque quería dejar escapar una carcajada de alivio me contuve, ya casi habíamos llegado al portón de hierro que cerraba la finca. Eso es lo que yo creo también, mentí. Intento decírselo a Catalina poco a poco, para que la pobre se vaya haciendo a la idea de que ahora mismo Pedro estará viviendo como un marajá en algún lugar remoto, pero es que ella es tan joven, que desgracia que su marido la haya abandonado, a ella y a la pequeña. Por fin llegamos a la puerta de hierro forjado, el sargento la abrió y los dos hombres salieron por fin de la propiedad. Sí, es una pena, pero no desespere, ella es muy guapa y aún es joven, lo mismo encuentra otro marido pronto, igual que usted, dijo el más joven de los dos con una sonrisa, después se tocó el tricornio a modo de saludo y añadió, buenos días, señora marquesa. Adiós, y gracias. Me quedé un momento más detrás de la puerta viendo entre los barrotes a los dos hombres caminar por el margen de la carretera de vuelta a Basondo. El sol ya brillaba en el cielo despejado y noté cómo me calentaba la cara y los brazos pero todavía esperé un momento más allí para asegurarme de que no se daban la vuelta y volvían con más preguntas. Los vi desaparecer detrás de un desnivel en la calzada y respiré aliviada el aire tibio de la mañana. Volví a la casa por el camino de los setas blancas con una gran sonrisa en los labios para contarle a Catalina que habíamos engañado a la Guardia Civil. Dice Catalina que esperas una niña, ¿qué pasa en esta familia que sólo sabéis parir más mujeres? Ya tenemos mujeres de sobra. Protestó el marqués mientras yo terminaba de buscar en los cajones de su cómoda. Lo que yo querría es tener un nieto, un varón, claro, para que le pusierais mi nombre y para que así él sea el próximo marqués y no tú, que a saber lo que haces cuando estés libre de todas las cargas. Le miré a través del reflejo del espejo que había encima de la cómoda de madera de cerezo y sonreí. Los cajones se habían abombado por la humedad y la falta de cuidados de los últimos años, así que tuve que empujarlo con la cadera para poder cerrarlo. ¿Por qué no se vuelve a dormir, padre? Le sugerí impaciente. Ya me gustaría a mí, pero estás aquí molestándome y así no se puede pegar ojo. No hay manera de descansar en esta maldita casa. Cuando se hizo evidente que su pierna nunca se curaría y que el marqués no podría subir y bajar las escaleras él solo, Catalina le instaló en el antiguo saloncito de café de mamá. La marqués aún vivía en esa época, pero aceptó renunciar a su cuartito para tomar el café con las visitas porque de todas formas con la guerra ya no había ni visitas, ni café, ni pastas. De modo que Catalina y su madre sacaron todos los muebles del antiguo saloncito para las señoras y bajaron la cama del marqués desmontada por la escalinata, la pesada cómoda para guardar los pijamas del señor marqués, su butaca para cuando quería mirar por la ventana y una vieja radio para que no se aburriera demasiado y las dejara tranquilas. Descuide, yo tampoco quiero estar aquí, mascullé abriendo el último cajón de la cómoda con esfuerzo. Te he dejado volver a mi casa y así me lo agradeces. ¿Y qué es lo que intentas robarme ahora? El marqués tosió con fuerza dos veces, su cuerpo huesudo se movió con violencia entre las sábanas de la cama. No dirás que todavía buscas el collar que te dejó tu abuela antes de tirarse al mar, si es eso pierdes el tiempo, lo vendí hace ya muchos años. Hacía años que no pensaba en el colgante o preguntaba por él, por eso me sorprendió tanto que el marqués, que apenas podía recordar nada, se acordara del collar. Esa tarde buscaba los documentos de propiedad de la mina Zuloaga y las escrituras de la mansión, antes ya había mirado en el despacho del marqués y en la sala de los trofeos sin ningún éxito, aunque al rebuscar entre los cajones de su escritorio de caoba estilo colonial sí encontré varios documentos y los contratos con el nuevo gobierno además de algunas pesetas viejas olvidadas al fondo de un cajón. ¿A quién se lo vendió? Le pregunté con frialdad, intentando no respirar el aire viciado con olor a rancio y a enfermedad que llenaba la habitación. El collar de la abuela Soledad, ¿a quién se lo vendió? De repente no podía pensar en otra cosa, recordé el brillo de los diamantes, el peso de la joya en mi mano de niña. A ti te lo voy a decir, mas quisieras tú, respondió con dificultad. Después intentó levantar la mano para hacerme un corte de mangas pero el brazo no le aguantó el esfuerzo. Era mío, tú no tenías derecho a tenerlo. Lo único que lamento es no haberlo vendido mientras mi madre vivía para que esa desagradecida tuviera claro cuál era su lugar de verdad. Me volví para mirarle, aún sentía el mismo desprecio por ese hombre viejo y decrépito que estaba sentado en su cama entre almohadas ahuecadas que el que sentí por él la tarde que disparó a alma. Veo que la edad no nos ha ablandado a ninguno de los dos, mejor así, musité antes de apartar los ojos de él para no tener que verle un segundo más. Odiaría perdonarle sólo porque es un viejo impedido con un pie en la tumba. ¡Qué soberbia has sido siempre, a lo mejor te mueres tú antes y todavía me río de ti! Escupió entre sus labios arrugados. Tú me pusiste en esta maldita silla, ojalá te hubiera matado a ti en vez de a tu hermana Alma. Ella era tan soberbia como tú pero al menos era más espabilada, mira si no cómo te la jugó, valía más un sapo suyo que toda tu junta. Despacio, caminé hasta la cama y me incliné un poco hacia él para poder susurrarle al oído y asegurarme de que me escuchaba. Cuando usted muera, y tenga seguro que eso será muy pronto, le daré quinientas pesetas al padre Dávila para que le entierre a usted en el cementerio público de Basondo, le dije conteniendo el aliento para no respirar el olor a muerte que salía de su piel pegada a los huesos. Nunca dormirá en la misma tierra donde descansa mi madre y donde está enterrada Alma. Yo me encargaré de que así sea. Dije, enterrada, porque sabía bien que Alma no descansaba. Me aparté de él para ver su reacción, vi el miedo pasar flotando detrás de sus ojos nublados porque sabía que mi amenaza era tan real como lo habían sido las suyas durante todos estos años. No, no te atreverás a hacerle algo así a tu padre. No tienes derecho, bruja. Con su mano temblorosa y torpe el marqués se santigó al decir la palabra, bruja, y yo me reí de él. Me reí porque se lo merecería y porque ya no quedaba ni rastro de ese hombre poderoso que durante años había aterrorizado a Carmen, a mi madre, a mis hermanas y a mí misma en ese saco de huesos consumido con la piel grisácea y la cara descolgada hacia el cuello. Ya no quedaba nada que temer en él, otro monstruo derrotado. Soy tu padre, tu deber como hija obediente es perdonarme. Yo no le perdonaré jamás y Alma tampoco. No busque expiación en mí para sus pecados porque no la tendrá. Sus manos débiles y cubiertas de manchas por la edad temblaron sobre su regazo cuando intentó coger las mantas para protegerse. Catalina, ella siempre fue más dócil que tú, ella sí que me perdonará cuando llegue mi hora. No, ella tampoco le perdonará, le dije con una media sonrisa de satisfacción al ver el pánico en su mirada. ¿Siente eso, padre? Esa sensación terrorífica de que es otro quien domina su vida. La crueldad de que sea otro quien decide sobre cuándo puede comer o dónde puede dormir, eso mismo es lo que hemos sentido nosotras por su culpa durante todos estos años. Estiró la mano, la misma con la que me dio un bofetón la tarde de mi decimoquinto cumpleaños delante de todos los invitados a mi fiesta, e intentó cogerme la mía, pero la edad le había vuelto lento y me aparté antes de que pudiera tocarme siquiera. He comprendido que algunas de las cosas que hice como padre y como marido estaban mal, dijo intentando disimular la ira que sentía y que no había abandonado su cuerpo a pesar de estar consumiéndose. Ahora ve y dile a Catalina que vaya al pueblo a buscar al padre Dávila, quiero confesarme por si acaso la muerte me visita esta noche. Anda, ve y dile. No ha comprendido nada, lo que pasa es que se muere y de repente tiene miedo de tener que pagar por todo lo que nos ha hecho, le dije. Catalina ya no va a obedecerle más y yo tampoco. No va a hablar con Dávila y tampoco va a confesarse, además ahora su amigo el párroco es un hombre importante, mucho más importante que usted, y no tiene tiempo para andar viniendo hasta la casa cada vez que a usted se le antoje contarle sus bobadas de viejo. Sé lo que eres, sorgiña. El marqués dijo la palabra despacio y con labios temblorosos, pero no porque estuviera prohibido hablar en euskera, le daba miedo esa palabra y lo que significaba. Le contaré a todo el mundo lo que eres en realidad. Es que crees que no sé que tienes algo que ver con la desaparición de Pedro. Tú y la otra. Ya verás quién se ríe al final, ya, verás cómo me río yo cuando vengan a llevarte presa y metan a esa mocosa rubia en un hospicio. Nadie va a venir a visitarle ya porque nadie le tiene miedo en este pueblo, padre. No es más que el dueño de una mina que no da trabajo a ningún hombre, el presidente de una compañía que no factura una sola peseta desde hace seis años, años, ya no es el marido de nadie y desde luego nunca ha sido padre. Pero todavía soy el marqués de Zuloaga. Me interrumpió, casi como si volviera a tener cincuenta años y llevar a una de sus ridículas gorras inglesas de caza sobre su enorme cabeza. Yo soy el marqués. Es verdad, todavía es el marqués de Zuloaga, pero necesita de nosotras hasta para mear, así que sea bueno con Catalina o ella dejará que se lo haga encima, porque tenga claro que si es por mí ya puede comerle la inmundicia que no pienso mover un dedo para ayudarle. Me acerqué a él para mirarle una última vez y añadí, va a llevarse sus pecados consigo, padre. Alma le espera impaciente. Después salí de la habitación sin esperar su respuesta cerrando la puerta tras de mí. Escuché su llanto asustado entre las sábanas mientras me alejaba por el pasillo, y pensé que tal vez Alma sí que le estuviera esperando después de todo. Laura nació tres semanas después, la última noche de verano. Para entonces yo ya no podía subir las escaleras, mucho menos las estrechas escaleras de caracol que llevaban hasta mi habitación en el torreón de la casa, de modo que la niña nació en el antiguo dormitorio de mi madre. El único médico de todo el valle estaba esa noche atendiendo a un viejo que dudaba de si morirse o no, y la comadrona de Basondo, la misma mujer delgada de pelo claro que nos trajo al mundo a Alma y a mí, se había marchado del pueblo después de que terminara la guerra, así que estábamos solas. Las semanas antes, Catalina y yo habíamos leído todos los libros sobre partos, cirugía y recién nacidos que encontramos en la biblioteca de Villa Soledad hasta que los ojos empezaron a dolerme de ver las imágenes espantosas de mujeres dando a luz en posturas imposibles o de lo que parecían recién nacidos arrugados y cubiertos de baba. El que ha dibujado esto no ha visto un parto en su vida, comentó Catalina con gesto de desaprobación mientras pasaba las páginas del grueso manual de medicina moderna que habíamos encontrado en la biblioteca. Y apuesto a que la única vagina que ha visto en toda su vida fue la de su madre cuando lo parió, la pobrecilla. Menudos dibujos, dan miedo. Las dos nos habíamos reído entonces, sentadas en las butacas de piel en la biblioteca, donde mamá no nos dejaba sentarnos a Alma y a mí cuando éramos niñas, mientras la casita de muñecas fantasmal nos observaba desde la mesita de ajedrez donde llevaba casi diez años cogiendo polvo. Es horrible parirlos y es casi igual de horrible verlo, me dijo Catalina después de que Laura naciera. Sugiero que ninguna de las dos vuelva a hacer algo parecido jamás. Me reí a pesar del esfuerzo, del dolor sordo que rebotaba entre las paredes de mi cuerpo y del sudor frío que cubría mi frente. Sí, me parece una buena idea, respondí con la voz entrecortada. Laura nació en mitad de una galerna. Esa tarde el cielo sobre el Cantábrico se volvió de color gris oscuro, la superficie picada del mar burbujeaba como si las aguas heladas estuvieran ardiendo, el viento del norte golpeó Villa Soledad tratando de arrancarle el alma a la casa y levantarla de sus mismísimos cimientos de tierra negra. Al ver a Laura no sentí esa punzada de amor instantáneo y puro que supuestamente se siente al ver a un hijo por primera vez, ni siquiera cuando Catalina le limpió con delicadeza los restos de mí que la recién nacida llevaba todavía encima y me la puso en los brazos. Ni siquiera entonces. Laura era una criatura pequeña, caliente y frágil con la piel arrugada y los ojos cerrados. Sí que se parece un poco a los dibujos de ese libro que vimos la otra noche, fue lo primero que se me ocurrió decir. Catalina soltó una risotada de alivio porque ninguna de las dos habíamos muerto en el parto, y me colocó mejor a la niña en los brazos. Son todos un poco feitos cuando nacen, pero luego mejoran, dale unos días y verás que cambio. Mi marina era calva como un melón nada más nacer y estaba roja del esfuerzo, pero mira qué bonita está ahora. Fuera, el viento del norte, que había ahogado mis gritos durante el parto, se evaporó dejando tras de sí una madrugada clara y limpia con olor a verano. Una semana después de que Laura viniera a este mundo el marqués de Zuloaga lo abandonó para siempre. Catalina descubrió su cuerpo por la mañana al entrar en su dormitorio para asearle y darle de desayunar su café con sopas. El marqués murió mientras dormía, sin enterarse porque incluso para morirse hay que tener suerte en esta vida. El padre Dávila estaba en Bilbao y no volvería hasta dentro de un par de días, así que Tomás se ocupó del entierro del viejo y de buscarle un hueco en el cementerio público de Basondo tal y como yo le juré que haría la última vez que tuve la mala suerte de verle. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? La gente hablará, querrán saber por qué no entierras a tu padre en el cementerio familiar, me había advertido Tomás mientras yo firmaba el permiso. Pues que hablen, me da igual. Digan lo que digan no voy a darle el gusto al viejo de descansar en la misma tierra que mi madre y mi hermana, le dije sin levantarme de la silla de la cocina donde le estaba dando el pecho a Laura. Y encárgate de que su tumba esté bien lejos de la de Carmen, a ver si encima el bastardo va a seguir molestándola ahora que está muerto. Catalina estaba de pie apoyada en el marco de la puerta de la cocina, no dijo una palabra en todo el tiempo que Tomás estuvo en la casa, ni siquiera al mencionar a su madre, pero ella y yo ya lo habíamos hablado antes y estábamos de acuerdo, el viejo no descansaría en el cementerio familiar. No será barato. Me había advertido Tomás después de un trago de café aguado. Nada lo es. ¿Cuánto dinero hace falta para pagarlo todo? El entierro, la misa y tu colaboración. Los ojos de Tomás, que no se habían desviado hacia Laura o hacia mi pecho ni una sola vez, ahora dudaron un instante antes de responder. Trescientas pesetas el entierro, la misa y la tumba. Cien más por mi colaboración. Sonreí con ironía. Cien pesetas. Vaya, sí que se venden baratos los ideales cuando hay necesidad, incluso los de los curas. Por desgracia para todos, así es, me respondió él. Catalina te dará el dinero en cuanto hagas que el enterrador se lleve el cuerpo, no quiero que empiece a apestar, bastante nos cuesta ya mantener a las ratas fuera de esta casa sin añadirle el olor de un muerto. Me pareció que Tomás se marchaba decepcionado de Villa Soledad. No supe si su decepción era conmigo, por deshacerme del cadáver de mi padre de esa manera, o con él mismo, por tener que rebajarse a pedirme cien pesetas para mantener la boca cerrada y ser discreto, pero me dio igual. Esa misma tarde, después de que el enterrador y los dos muchachos flacos y altos como chimeneas que trabajaban para él a cambio de unos céntimos se llevaran el cuerpo del marqués para siempre fuera de Villa Soledad, me reuní con el notario y abogado de padre para firmar el traspaso de todas las propiedades, la mina cerrada, la casa en ruinas, las cuentas vacías y el título de marquesa. Aunque la ley mandaba que el heredero del título fuera el pariente varón más cercano, yo no tenía ninguno, así que salvo que un día apareciese un primo lejano del cual nunca había oído hablar, yo sería a partir de ahora la señora marquesa de Zuloaga y ya no por pleno derecho. Ya está hecho. Ahora tú eres la dueña de todo, también de las deudas de tu padre. Lamento mucho su pérdida, me había dicho el notario sin un gramo de sinceridad en su voz cuando le despedí en el portón de hierro. Resultó que en un patético intento de ocultar la ruina familiar, el marqués pidió un préstamo a un importante banco en Bilbao poniendo como aval Villa Soledad. El dinero del préstamo se había esfumado, pero la hipoteca sobre la mansión vencía antes de Navidad. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Me preguntó Catalina mientras cenábamos. Vamos a perder la casa. Ya está. No, ni hablar. No voy a permitir que ese viejo nos siga manejando incluso después de muerto. Intentaré renegociar el préstamo con el banco mientras conseguimos el dinero para pagar el crédito. Estábamos las cuatro en la cocina de la mansión. Laura dormía arropada en el mismo Moisés pasado de moda en el que había dormido yo siendo un bebé. Catalina encontró los dos Moisés de mimbre, idénticos, enormes y ostentosos, tal y como era todo entonces, en el del sótano cuando estaba embarazada de Marina, así que lo había limpiado a fondo, le cosió nuevas sábanas y fabricó para su hija una pequeña almohada con lo que sobró de unas cortinas. Marina ya había terminado su sopa de pollo y zanahorias, con más zanahorias que pollo, y ahora mordisqueaba un trozo de pan seco. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Quiso saber ella. ¿Sigues dispuesta a marcharte a Madrid? Sí, no tengo más remedio que ir si queremos conservar la casa. Allí es donde está el dinero, así que allí es donde iré, respondí con desgana. Tenemos que conseguir un socio inversor para poder reabrir la mina como sea o dentro de cinco meses el banco se quedará con Villa Soledad y nosotras estaremos en la calle, y ahora que por fin nos hemos librado del viejo no pienso renunciar a esta casa, ni hablar. Miré la cocina deslucida por la guerra y por los años de miseria que seguían a la guerra como un fantasma, los azulejos blancos estaban rajados, la pintura en la pared de la puerta, desconchada, los armarios amarillentos y los tiradores de cristal biselados a mano, que tanto habían enorgullecido a mi madre, habían desaparecido hacía mucho tiempo. He pasado toda mi vida escuchando que yo no era digna de esta casa y que tenía suerte de que me permitieran vivir en el sótano, dijo Catalina sin ocultar su resentimiento. Estoy contigo, no vamos a renunciar a Villa Soledad. Asentí y me incliné sobre la mesa hacia ella casi como si me preocupara que alguien más en la cocina pudiera escuchar nuestros planes. Entonces haremos lo que acordamos, dividiremos el dinero en dos partes, yo me marcharé a Madrid para buscar un socio entre los hombres de negocios de allí que participan en la guerra. Usaré el título de marquesa de Zuloaga y alquilaré una casa, compraré vestidos elegantes, organizaré fiestas y convenceré a todos de que invertir en la mina es un buen negocio. Bien. Y yo me quedaré aquí con las niñas y mandaré arreglar algunas cosas de la casa para que parezca que todo vuelve a ser como antes, el jardín, las cortinas, esta cocina, dijo Catalina contando con los dedos. Las dos nos quedamos en silencio un momento, repasé mentalmente todos los detalles de nuestro plan para estar segura de que no nos pasábamos nada por alto. ¿Crees que funcionará? Funcionará, le aseguré. El dinero que queda del seguro de Meisan no es suficiente para que podamos reabrir la mina, pero si alcanza para conseguirnos un socio en Madrid, uno que nos preste lo que nos falta. Tan solo hay que convencer a esos hombres de que en realidad no necesitamos su dinero para que quieran darnoslo. Fiestas, vestidos a medida, bolsos de piel, peinados elegantes en los salones de belleza donde solo van las condesas, las esposas de los falangistas y las amantes de los nazis que pululan por Madrid. Catalina torció la cabeza estudiándome. Tenemos que cortarte el pelo antes de que te marches, hace años que ninguna señora elegante lleva el pelo tan largo como el tuyo. Mi melena negra como la medianoche me llegaba más abajo del pecho, casi hasta la cintura. Solía llevarlo recogido en una trenza para que no me molestara, o en un moño descuidado que sujetaba con media docena de horquillas. ¿Tú crees? Pues claro que sí, vamos, échate para atrás en la silla que yo te lo arreglo, añadió. Cogí mucha práctica cortándole el pelo a mi madre cuando empezó la guerra y, casi al final, también a la tuya. Puede que no quedes igual que Greta Garbo pero al menos no parecerá que te has escapado del bosque con esa maraña de pelo. Catalina se levantó de su silla, salió de la cocina sin decir nada y la escuché rebuscar en el baño del primer piso, cuando volvió traía en la mano unas tijeritas de barbero y un peine. No recuerdo cuándo fue la última vez que me corté el pelo, admití mientras me quitaba las horquillas de mi recogido una por una y las colocaba en la mesa. Creo que aún vivía en California, en la Tierra Dorada. Mi larga melena cayó suelta por detrás del incómodo respaldo de madera de la silla y sentía Catalina ordenando algunos mechones para asegurarse de que quedaban todos a la misma altura antes de empezar a cortar. Las actrices y cantantes ahora llevan todas el pelo corto, desde que eran la amba arda hasta Beth Davis, me dijo. No pasarías por una rica y sofisticada heredera con este pelo de lamia por mucho vestido de Chanel, bolsos de cocodrilo y collares de perlas que te pongas. Lamia. Sonreí para mí sin poder evitarlo. Todavía se dicen esas cosas en Basondo. Le pregunté por encima del sonido metálico de las tijeritas que ya habían empezado a cortar. Oh, pues claro que se dicen, algunos en el pueblo aún mantienen que la marquesa de Zuloaga y su hermana gemela son dos poderosas lamias que se aparecen junto a los ríos o en las cuevas a los incautos hombres para arrastrarlos al pecado y la lujuria. Puse los ojos en blanco. Jamás he conocido un hombre incauto o a uno que no estuviera deseando dejarse arrastrar al pecado y la lujuria. Catalina se rió en voz baja para no despertar a Laura, que dormía en el Moisés en la esquina de la cocina. Marina miraba con curiosidad lo que hacía su madre, pero no se movió de su silla. Ya estoy recuperada del parto, puedo viajar sin problema, dije mientras los largos mechones negros caían sobre mi regazo. Lo prepararé todo y la próxima semana saldré para Madrid. Catalina me peinó un poco para ver cómo iba quedando y decidió cortar unos centímetros más. Lo harás bien, has sido una chiquilla consentida y caprichosa durante años, tan solo debes convencerles de que aún eres esa chica. Aún lo soy. Respondí muy ofendida mientras notaba por primera vez en mi vida mi cuello y hombros despejados. Pero miré la mata de pelo negro y brillante que cubría el suelo de la cocina alrededor de la silla donde estaba sentada como una cortina de terciopelo. Y de repente, ya no estaba tan segura de seguir siendo esa chica. El Palacete de los Misterios El alquiler del Palacete de los Misterios costaba una fortuna al mes, sobre todo teniendo en cuenta la miserable suma que quedaba después de dividir lo que quedaba del seguro de Meisan entre Catalina y yo. Y aún así tendría que, malgastar, ese dinero persuadiendo a alguno de los muchos hombres de negocios que frecuentaban Madrid en esos días y convencerle de que invertir en una mina de hierro todavía era un buen negocio. El Palacete de los Misterios era un edificio de ladrillo de color rojo y tejado negro que ocupaba toda la esquina de la calle Bailén, en una plaza cercana al Palacio Real. Tenía la planta cuadrada, cerrada sobre sí misma en una suerte de laberinto sencillo pero sin otra escapatoria que la puerta principal, con un patio interior rodeado de altísimas paredes. Cuando el encargado de vigilar la casa, un hombre con el pelo canoso, gafas anticuadas, la barba rala y un ligero ceceo al hablar, me enseñó la propiedad la primera vez, me contó que un fantasma rondaba por el primer piso, el espíritu inquieto de una antigua amante del anterior propietario que supuestamente se había suicidado saltando al patio desde la ventana de una de las habitaciones interiores al descubrir que estaba embarazada. Pues espero que al fantasma de esa mujer no le molesten las fiestas o el champán, le dije con desdén al encargado mientras le entregaba un sobre tan lleno de billetes que apenas pude cerrarlo. El encargado me cogió el sobre con la mano temblorosa de quien está acostumbrado a aceptar sobornos aunque piensa que está mal hacerlo, y se guardó unos cuantos billetes para él en el bolsillo de su chaqueta azul marino a cambio de hacer correr la voz entre otros encargados, mayordomos y mozos, de que una marquesa del norte había llegado a Madrid para que ellos se lo contaran a sus respectivos jefes. Vi otras propiedades mucho más baratas la primera semana que pasé en Madrid, pisos en el centro con ventanales que daban directamente a la Gran Vía o coquetos apartamentos en la calle Velázquez muy discretos, donde algunos de los oficiales falangistas y altos cargos del partido único oficial acomodaban a sus jóvenes amantes para visitarlas sin tener que salir del centro. Pero el palacete de Bailén era tan descomunal, ostentoso e imposible de ignorar que convencería incluso al empresario más desconfiado de que yo era ciertamente una rica heredera amante de las fiestas, con su vestíbulo suntuoso rodeado de columnas de mármol, su salón de baile con capacidad para cien personas, las paredes paneladas en madera de caoba oscura hasta el techo, cortinas de seda, una gran chimenea de estilo barroco en el salón principal, espejos con marcos dorados decorando el pasillo. En los que una esperaría verse aparecer al fantasma del amante suicida reflejada al pasar, un oratorio para la familia al final del pasillo, una escalera de nogal que conectaba los tres pisos y trece habitaciones porque tal y como me explicó el encargado, los anteriores propietarios no eran supersticiosos. No vi ningún fantasma las primeras tres noches que pasé sola allí. Si escuché el sonido de la madera vieja haciéndose más vieja y de habitaciones cerradas cogiendo polvo, pero nada más. Llamaba cada tarde a Catalina desde el escritorio estilo imperio que había en el despacho del primer piso para saber qué tal iba su parte del plan. Tal y como habíamos acordado, Catalina mandó arreglar la línea de teléfono que iba hasta Villa Soledad para que así no tuviéramos que esperar al correo, aunque cuando hablaba con ella cada tarde su voz me llegaba desde muy lejos y entrecortada por los kilómetros de bosques, suelo calizo y las interminables llanuras vacías que había visto desde el tren que me llevó a Madrid. En nuestras charlas, Catalina me contó que las tres estaban bien, en realidad muy bien ahora que el marqués ya no la llamaba a gritos desde su habitación o insultaba a la pequeña Marina si la veía por casualidad curioseando desde la puerta. Por fin parecía que el marqués se había marchado para siempre de Villa Soledad llevándose con él el miedo, la vergüenza y casi todo el dolor que había causado en vida. Catalina me contó también que ya había empezado las obras en la casa para lavarle la cara a la mansión. Ahora que estaban arregladas las ventanas del primer piso, las ratas, las alimañas y los pájaros del bosque ya no se colaban en la casa, la caldera volvía a funcionar y el jardín delantero había recuperado el aspecto cuidado y exótico del que tanto se enorgullecía mamá cuando aún vivía. El cuarto día me dejé ver por el centro de Madrid asegurándome de no pasar desapercibida. Mi plan era ir a las mejores, y más caras, tiendas de ropa de la ciudad taconeando sin ninguna vergüenza, como mamá solía hacer cuando aún estaba de buen humor y entraba en una habitación para que todos la oyeran llegar desde lejos. Después de las compras, iría a almorzar al Hotel Riz donde había oído que pasaban el rato empresarios afines al nuevo gobierno, famosos varios o espías de uno y otro bando fumando en sus salones mientras tomaban un gin tonic especial. Así que me puse mi mejor vestido de Nina Ricci, un vestido verde esmeralda de cóctel de tarde con escote drapeado, que conservaba de mis días en California cuando el rancho por fin empezó a dar beneficios, antes de la muerte de Mason, y guardé unos cuantos billetes en mi bolso de piel de cocodrilo color beige. Antes de salir del palacete pasé un buen rato delante de uno de los espejos con el marco cubierto de pan de oro asegurándome de que mi vestido no parecía pasado de moda con su corte entallado hasta más abajo de las rodillas. Me peiné mi nueva melena corta con ayuda de unos rulos y después me coloqué, con cuidado de no despeinarme, un pequeño sombrero de tul y terciopelo a juego con el vestido que apenas me cubría la mitad de la frente, me subí a los tacones de mis sandalias de piel de cabritilla en blanco y crema, me puse las perlas de mamá, que Carmen había conseguido salvar cuando al marqués le dio por vender sus joyas, y me pinté los labios de rojo sangre. Me miré una vez más al espejo antes de salir, incluso la fantasma que rondaba el palacete me daría su visto bueno. Esa misma tarde me compré un nuevo bolso de piel de avestruz en la elegante tienda de Loeb que había en el número 8 de la Gran Vía, un bolso que, por aquel entonces, resultó ser tan caro como la reparación del tejado de Villa Soledad, tomé el aperitivo en el bar Chicote y me di una vuelta por unos grandes almacenes del centro sonriendo despreocupada mientras me probaba broches de nácar, turbantes de seda o gafas de sol de caray que pagarían las medicinas de marina durante casi un año. La antigua estrella no tenía ni idea, ni le importaba, cuánto costaban las medicinas para el asma, pero yo sí que lo sabía. Al mediodía, entré en el vestíbulo del hotel riztaconeando y haciendo que media docena de cabezas se volvieran hacia mí, aunque por supuesto yo no me digné quitarme mis nuevas gafas de sol para mirarles. Almorcé sola sentada a la sombra de los grandes toldos azules en la terraza del hotel, linguini con salsa de nata, vieiras a la parrilla y vino blanco muy frío. Cuando regresé al palacete esa tarde, ya tenía esperándome una docena de invitaciones formales para tomar el té o asistir a fiestas. Tres semanas después había asistido a muchas fiestas en palacetes tan ostentosos como el mío, comido en los mejores restaurantes de la ciudad y conocido a un sinfín de mujeres alemanas que encontraban mis vestidos de Chanel y mis tocados de Saint Laurent tan fascinantes como mis historias acerca de la vida en California, Clark Gable, el Hotel Ambasadar de Los Ángeles o cualquier otra aventura que me inventara para ellas. Descubrí pronto que esas mujeres querían venir de compras conmigo, arreglarse el pelo en el mismo salón de belleza o saber cuál era el nombre de mi barra de labios. También conocía muchas mujeres españolas más ricas de lo que la familia Zuloaga había sido jamás, condesas, marquesas, amantes y esposas de ministros y altos cargos del Partido Único e incluso una cantante de coplas que me sonreían con frialdad y me estudiaban como se estudia a la última chica que llega a un colegio estricto y cerrado. Esas mujeres también elogiaban mi ropa de estilo francés, mis modales de señorita y se reían en el salón principal del Riz cuando yo les contaba anécdotas de mi vida en San Bernardino. Hay que ver qué atrevida eres, estrella. Eres toda una joven de mundo, querida. Elegante y sofisticada, parece mentira que a estas alturas estés aún solterita, me decían. Me desenvolvía bien entre aquellas mujeres, demasiado bien. Tal y como había predicho Catalina, ellas me adoraban, y las que aún no me adoraban acabarían deseándolo con todas sus fuerzas, parecerse a mí, ser como yo. Por supuesto, yo había evitado cuidadosamente hablarles de la muerte de Mason, de las penurias que pasamos en las ánimas cuando el dinero empezó a escasear, del aura o de las ratas que se colaban en la mansión de Indiano que llevaba el nombre de mi abuela porque, me repetía, nadie quiere ayudarte si eres pobre. O si eres viuda, o madre soltera o una mujer sola. Por desgracia, también descubrí pronto que ninguna de esas mujeres con las que pasaba el rato tenía control sobre los negocios de su familia, así que después de muchas fiestas, muchas copas de champán en el pasapoga de madrugada y almuerzos con caviar comprendí que debía encontrar la forma de engatusar a sus poderosos maridos y amantes igual que había hecho con ellas. El banco en Bilbao no quiso renegociar la hipoteca sobre Villa Soledad porque estaban interesados en conseguir la mansión, según me explicó un hombre con la voz aflautada al otro lado del teléfono, al delegado del gobierno en Vascongadas le gusta la propiedad. De modo que esa tarde estaba yo sentada sola a mi mesa favorita de la terraza del Riz dándole vueltas a cómo acercarme a los empresarios españoles que vendían materiales y suministros a los nazis cuando una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Mi querida marquesa. No me estará siguiendo usted, ¿verdad? No dejo de encontrármela por todo el mundo. Me volví hacia la voz aunque sabía de sobra a quién pertenecía. Desde luego que no le estoy siguiendo, señor Sinclair, aunque usted sí que parece tener algún tipo de obsesión malsana conmigo, respondí sin quitarme las gafas de sol para mirarle. Liam me sonrió. Así es, desde la tarde en que la conocí. Como siempre me sucedía con Liam no estaba segura de si lo decía de verdad o si solo era una forma nada sutil de intentar meterse bajo mis sábanas. Me moví en mi silla blanca y azul, que sería más apropiada para un hotel en una pequeña playa de la Riviera Francesa, y después fingí que volvía a ocuparme de mi Bloody Mary. Pensé que seguiría usted en la soleada California haciendo negocios con especuladores, terratenientes y banqueros, dije sin mirarle. Ese parece más su ambiente. Me temo que California perdió todo el interés para mí cuando usted se marchó. A pesar de que yo no le había invitado, Liam movió la silla que había frente a la mía y se sentó al otro lado de la mesa. La semana pasada me pareció verla en el salón principal del hotel charlando con la baronesa de Petrino y otras dos mujeres más. El toldo azul de la terraza bloqueaba el sol de mediodía que aplastaba Madrid, pero aún así yo no me había quitado mis gafas de sol de caray para almorzar porque, como decía mamá, cuanto más misteriosa e inaccesible parezcas más se morirán todos por hablar contigo. No estaba seguro de que realmente fuera usted y no quería molestar a Elena Petrino. Dicen quienes la conocen bien que tiene mal carácter, ¿es cierto eso? No tengo ni idea. Hasta donde yo sé la condesa Petrino es una mujer muy divertida, una gran cocinera y amante de las antigüedades, respondí evasiva. Sí, eso ya lo sé. La buena condesa es también la esposa del jefe de propaganda nazi aquí en España. Hans Lazar, dicen por ahí que Erlazar es un pájaro tan grande que ni el mismísimo Führer se fía de él y por eso mismo le tiene aquí en España. Liam fingió que leía la carta de bebidas que había sobre la mesa, pero noté que estaba más atento a mi respuesta que a la lista de cócteles. Sí, algo había oído al respecto, aunque a mí no me interesa la política. Me recosté en la silla como si ya estuviera harta de la conversación a pesar de que no quería que él se fuera todavía. ¿Y qué tal va su otro negocio, señor Sinclair? El del, transporte urgente de personas, creo que lo llamó la última vez que hablamos. Supongo que con las circunstancias actuales no demasiado bien. Liam se puso serio, sus ojos verdes me estudiaron un momento intentando decidir si podía confiar en mí o si se arriesgaba a ser detenido por la policía política al decir una palabra más. No, no va demasiado bien. No debe preocuparse por mí, señor Sinclair, le aseguro que no le contaré a nadie cómo se ganaba la vida antes a no ser que no me deje usted otra opción. Pero en vez de relajarse, Liam miró alrededor para asegurarse de que otros clientes en la terraza no podían escuchar nuestra conversación. Casi todas las mesitas estaban ocupadas, pero los clientes más cercanos a nosotros eran un matrimonio de británicos que no hablaban una palabra de español. Tenga cuidado con lo que dice aquí, este lugar es un nido de espías de ambos bandos, aliados y alemanes se pasean por el salón principal o por el restaurante del hotel atentos a cualquier rumor que llevara sus embajadas. A eso se dedica ahora. Quise saber. Es un espía. Si lo fuera no podría decírselo de todos modos. Liam me sonrió. Pero no, actualmente me dedico al comercio de antigüedades y objetos valiosos. Ya veo. Asentí. Cambió las personas por las mesitas estilo Luis XVI, cuberterías de plata y cuadros holandeses del Renacimiento. Vivo por los cuadros holandeses del Renacimiento. Intenté no sonreír pero fracasé, así que le di otro trago a mi zumo de tomate con vodka. El alcohol me quemó la garganta al bajar. No se ría de mí, marquesa, es un buen momento para las antigüedades, el mejor, hay una guerra. Muchas personas huyen de sus hogares dejando atrás reliquias familiares muy valiosas o tienen que vender sus cuadros o sus joyas para poder comer. Hay mucha oferta pero también mucha demanda. Así que ahora es un ladrón normal y corriente, un ave de rapiña que se aprovecha de las personas que lo han perdido todo. No tan normal ni tan corriente, respondió él sin rastro de vergüenza en la voz. Hago exactamente lo mismo que hacen sus amigos los nazis a medida que conquistan países, o lo mismo que el bando sublevado hizo aquí en España, quedarme con todo. Los nazis no son mis amigos. Tampoco los míos, pero yo me quedo con cualquier cosa que los perdedores o conquistados dejen atrás, cuadros, libros, joyas, libros antiguos, muebles valiosos, vinos. Añadió él. La única diferencia es que yo les pago algo a cambio a sus verdaderos dueños. Vaya, es usted todo un ejemplo de decencia y amor al prójimo, dije con ironía. La última vez que nos vimos ayudaba a los judíos y a los refugiados a huir de Alemania y ahora les roba. Liam se encogió de hombros. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos si uno no quiere acabar en uno de esos campos horribles picando piedra o construyendo presas por medio país. Y para su información, no les robo únicamente a los judíos, refugiados, comunistas o disidentes, también robo a los españoles que han perdido la guerra. Liam le hizo un gesto con la mano al camarero para que se acercara y le pidió un burbón solo, cuando el camarero estuvo lo suficientemente lejos como para escucharnos. Añadió, no sea hipócrita mi querida marquesa, es usted la que acude a las fiestas de los altos cargos nazis aquí en Madrid y toma café con las amantes de los falangistas cada tarde. En comparación con ellos, yo soy apenas un aficionado. A mí me da igual un bando que el otro, no tengo preferencia ninguna, respondí con frialdad. Necesito hacer negocios con quien sea y los nazis son los únicos con los que el nuevo gobierno permite negociar. No es lo que yo hubiera elegido pero es lo que hay. Entonces ¿cómo yo? No soy ningún demonio o un saqueador de tumbas, marquesa, soy solo un emprendedor, un empresario que ha encontrado su hueco en el mercado. Juguetee con la pajita de mi bebida un momento y le miré por encima de mis gafas de sol. Vende antigüedades. Así es. Los nuevos ricos, empresarios y altos cargos del Partido Único están enamorados de las antigüedades, las reliquias religiosas y las joyas familiares. Compran cualquier cosa que tenga más de 20 años y que puedan colgar en las paredes de sus palacetes y casas de campo. Les obsesionan el arte y las antigüedades. ¿Y por qué lo hacen? Le pregunté con genuina curiosidad. Ahora ellos son los dueños de todo y de todos, pueden comprar cualquier cosa que deseen, porque obsesionarse con algo antiguo que además perteneció a otras personas. Porque eso les da un aire de legitimidad, comprende. Les hace sentir que son respetables, y que, además, siempre lo han sido. Dignos. Un título de conde, un sello de oro en el dedo anular o un blasón familiar robado cubren los pecados con una pátina de verdad y de nueva justicia, me explicó Liam sin ninguna emoción en la voz. También les consigo títulos nobiliarios, cedidos, por los perdedores, cuadros confiscados para que adornen sus fincas de caza en Toledo, bayonetas que pertenecieron a Napoleón o archivos familiares para poder falsificarlos e incluirse en la historia de un modo, legítimo. Pero no lo entiendo, ¿qué importan todos esos documentos o reliquias familiares? Pregunte. Después de todo no pueden engañar a nadie, todo el mundo conoce la verdad. La verdad cambia con los años, mi querida marquesa, hoy son sublevados pero mañana serán héroes, respondió. No solo han ganado, también se han asegurado de comprar buenos asientos para el futuro. El camarero se acercó hasta nosotros trayendo una bandeja en la mano con el vaso de bourbon de Liam. Dejó el vaso de cristal biselado en la mesa frente a él, hizo una ligera inclinación de cabeza y se alejó sin decir nada. Nunca pensé que eso fuera tan importante, admití, todavía pensando en ello. Eso es porque usted es una verdadera marquesa, o todo lo verdadera que una marquesa puede ser. Liam me sonrió y añadió, apuesto a que las señoras aquí la adoran y se rifan su compañía para tomar café o pasear por la Gran Vía con su aspecto de estrella de Hollywood, sus vestidos glamurosos y sus modales desdeñosos de verdadera marquesa. Eso no se consigue con títulos comprados o joyas confiscadas, hay que tenerlo de nacimiento, como usted. Vaya, qué amable, respondí con sarcasmo antes de darle otro trago a mi bebida que ya empezaba a calentarse. Oh, no es amabilidad en absoluto, pero basta con un vistazo para darse cuenta de que no es usted la simple esposa de un falangista vestida de Valenciaga. Liam jugueteó con su vaso un momento antes de cogerlo pero no bebió todavía. Aunque tampoco es exactamente una marquesa, no, solo, una marquesa. Me quité las gafas de sol y las dejé sobre la mesa, mis uñas pintadas de rojo chocaron con la superficie metálica. Tenga cuidado con lo que insinúa sobre mí, señor Sinclair, no creo que sus amigos del Partido Único aprobaran cómo se ganaba usted la vida antes, le advertí en voz baja. España puede fingir que es neutral en esta guerra, pero el nuevo gobierno apoya a los nazis y no les gustará saber que usted antes trabajaba sacando a refugiados de Alemania. Al contrario de lo que pensé que haría, Liam me sonrió y se acomodó mejor sus rizos pelirrojos antes de darle un trago a su vaso. Yo jamás la delataría, mi querida marquesa, ni en mil años, dijo cuando terminó de beber. Ni hablaría con nadie de su engaño a las señoras de bien de esta ciudad o de su buena mano para la jardinería. Sus secretos están a salvo conmigo pero siento curiosidad, ¿qué está haciendo en Madrid? Este ambiente no es muy de su estilo. Suspiré de mala gana y volví a apoyarme en el respaldo de mi silla. Miré a Liam tratando de decidir si le creía o no estudiando su media sonrisa, esa que nunca abandonaba sus labios siempre un poco inclinados hacia la derecha. Negocios. Busco un socio para invertir en la mina de mi familia, dije por fin. Le interesa. Liam hizo chocar los hielos dentro de su vaso y yo adiviné su respuesta antes de que él la dijera en voz alta. Tal vez, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Dos millones. Cuando encontré los libros de contabilidad del viejo en la caja fuerte de su despacho, los verdaderos, claro, repasé las facturas, los gastos y hasta la última peseta desaparecida para calcular cuánto dinero haría falta para volver a abrir la mina Zuloaga. Dos millones, ¿eso es mucho dinero? empezó a decir Liam. Aunque puede que tenga una cantidad similar, no en pesetas pero sí en oro y otras cosas valiosas. ¿Oro? Sí. Los nazis y los falangistas pagan bien, casi siempre en oro que consiguen de las zonas ocupadas o que les roban a las personas que arrestan, así que confío en que no sea usted muy escrupulosa con el origen del dinero. No lo soy, le dije muy segura. Pero antes de firmar nada o de ir más allá debemos hablar de los términos de nuestra sociedad, no quiero malentendidos más tarde, primero y más importante la mina Zuloaga es mía, si yo muero o no estoy en condiciones de dirigir la empresa familiar, mi hermana Catalina se hará cargo de todo. Además de eso. Liam se rió en voz baja. Había olvidado su risa y al escucharla otra vez volví a sentir esa ráfaga de calor debajo de mi ombligo, en la zona indeterminada entre mis piernas. ¿Qué le hace tanta gracia? Le pregunté manteniendo mi voz firme a pesar de todo. ¿Se burla usted de mí? Nada de eso, es solo que había olvidado que bajo esa apariencia misteriosa suya hay un genio de los negocios más capaz que cualquier caballero al frente de una gran empresa que yo haya conocido jamás. Y al que haya estafado jamás, añadí con suavidad. Liam apartó su vaso y extendió la mano sobre la mesa para cogerme la mía, me sorprendió, pero le dejé hacer porque quería saber qué era lo que pretendía. Y también porque me gustaba el contacto de su piel. Sé las cosas que le preocupan porque la conozco bien, mejor de lo que usted se resiste a creer, y le prometo que no intentaré inmiscuirme en sus negocios o en su empresa, me aseguró sin dejar de mirarme. Podrá dirigir usted sola a empresas Zuloaga si eso es lo que desea, yo haré de hombre de paja para usted, reunirme con los clientes, inversores, acudir a los almuerzos con ellos. Convencerles de que soy yo quien se ocupa de lo importante en la empresa para que ellos nos den su dinero. Miré nuestras manos unidas sobre la mesa. Haría eso. Fingir que está al cargo para que yo pueda dirigir la empresa. Quise saber sin mirarle. Ya se lo dije cuando nos encontramos en Los Ángeles, antes incluso, estaría encantado de trabajar con usted porque sé que podríamos ganar una fortuna juntos, respondió con su acento musical. Los dos somos muy parecidos, hacemos lo que sea necesario para sobrevivir porque, a diferencia de otras personas, usted y yo vemos el mundo como es en vez de como nos gustaría que fuera. Su dedo índice empezó a dibujar formas invisibles en la piel fina del dorso de mi mano, un escalofrío bajó por mi espalda. ¿Y qué hay del hierro de mi mina? ¿Cree que podemos encontrar un comprador para vender a gran escala? Es posible, aunque no sería sencillo, a pesar de la guerra, los nazis tienen suficiente mineral. Incluso con mis contactos aquí, nos costaría encontrar un comprador para su hierro dispuesto a pagarnos un precio decente. Entonces. Si el hierro no es una opción, ¿qué es lo que sugiere? Pregunté con la voz entrecortada. Me había ido acercando a Liam mientras hablábamos, ahora ambos estábamos inclinados sobre la mesita blanca susurrando como si fuéramos espías intercambiando secretos. O amantes. Siempre hay algo que los demás ansían de nosotros, mi querida marquesa. Algo que les roba el sueño y la vida mientras planean cómo conseguirlo, dijo con voz grave muy cerca de mis labios. Da igual que sea amor, dinero, influencia, nuestro perdón o un extraño mineral, cualquier estafador sabe que para conseguir algo de otra persona hay que averiguar qué es lo que ésta ansía por encima de todo. Un extraño mineral. ¿Y cuál es ese extraño mineral si se puede saber? Liam me dedicó una sonrisa de zorro, la misma sonrisa astuta que ya le había visto la tarde de mi boda. Intuí al muchacho superviviente y poco afortunado que Liam había sido muchos años antes debajo de esa sonrisa afilada cuando por fin respondió. Wolframio. Pasamos toda la tarde juntos en la habitación 24 del segundo piso del Hotel Riz, la misma habitación donde Liam me contó que vivía desde hacía ya un par de meses. Después de hablar de negocios una hora más, tomar mimosas de moed y discutir acaloradamente sobre política, terminamos entre las sábanas de lino bordadas a mano de su suite. Yo acababa de cumplir 26 años, y aunque había coqueteado con muchos chicos, y hombres, en mi vida, hasta esa tarde únicamente me había acostado con Mason Campbell. En la cama, Mason era como en todos los demás aspectos de su vida, impaciente y caprichoso. Mason sentía urgencia, verdadera necesidad de poseer algo hasta ponerse incluso de mal humor cuando no lo conseguía, pero a menudo, después de la primera explosión de calor, su pasión por mí, o por cualquier otra cosa que copara su obsesión en ese momento, se apagaba tan deprisa como había aparecido. Liam Sinclair no era una cerilla que se encendía deprisa y me quemara las yemas de los dedos para apagarse igual de rápido. Si Mason era un fósforo explosivo o un cartucho de dinamita que sujetaba en la mano hasta quemarme, Liam era una hoguera en la playa que ardía durante toda la noche, bastaba con añadir un poco más de combustible al fuego en forma de caricias al final del muslo o palabras dichas a media voz cerca de su pelo cobrizo para mantener la hoguera ardiendo. No había anochecido aún pero yo estaba en la cama tumbada sobre mis codos, miraba distraída el sol de finales de agosto que entraba por la ventana de la suite entre las cortinas con brocados. ¡Qué maldito calor hace siempre en esta ciudad, ni siquiera cuando cae la noche desaparece la sensación de bochorno, murmuré sin volverme para mirarle. Nunca había pasado tanto calor como estos últimos meses aquí en Madrid, es agotador. Liam estaba sentado con la espalda apoyada en el cabecero de la cama repasando las cuentas que habíamos hecho antes mientras todavía llevábamos la ropa puesta. Se rió al escucharme y apartó sus ojos de los números para mirarme. Para ser alguien que ha vivido en el desierto durante más de cinco años soportas muy mal el calor, me dijo con su media sonrisa. El ventilador en el techo sobre la cama hacía girar el aire caliente de la suite que olía a sudor, a sexo y al delicado jabón de lavanda que usaban para lavar las sábanas del hotel. Ya lo sé, pero este es un calor diferente al del desierto, sin fuego, ni arena, este calor pesa, te cae encima desde la mañana y te aplasta los huesos. No sé cómo alguien puede vivir aquí. Liam dejó los papeles llenos de números sobre las sábanas arrugadas y alargó el brazo para acariciarme la pierna. Sentí el contacto áspero de sus dedos detrás de mi rodilla subiendo despacio por dentro de mi muslo. ¿Por qué has cambiado de opinión sobre lo de trabajar juntos después de tanto tiempo? Me preguntó con voz grave pero sin dejar de subir por mi muslo. Ha sido por mi irresistible encanto escocés. ¿O haya algo más? El encanto no da de comer y en casa me esperan una hermana, una sobrina enferma y una hija que confían en mí para que consiga dinero para reabrir el negocio familiar o las cuatro nos moriremos de hambre dentro de un año, respondí sin mirarle. Los dedos calientes de Liam dejaron de subir por mi pierna. ¿Tienes una hija? No le estaba mirando, pero escuché un ligerísimo temblor en su voz al pronunciar la palabra, hija. Sí, se llama Laura. Tiene más de tres meses pero no la veo desde que tenía tres semanas. Algunas veces pensaba en Laura. Intentaba recordar su carita, sus manos diminutas cerradas en puños sobre el colchón del Moisés heredado mientras dormía o la manera especial en la que olía. Había olvidado casi todos los detalles sobre ella. Pensé que tu marido había muerto, dijo con cautela pero sacándome de mis pensamientos. Sí. Mason murió en un incendio en el rancho junto con otros cuatro hombres hace casi un año. Lo siento, dijo él, pero me sonó más aliviado que otra cosa. Ya, yo también lo siento. Además de a Meisan lo perdimos casi todo en el fuego, incluidas las torres extractoras de petróleo y el resto del equipo, no quedó nada que pudiéramos salvar, recordé. El petróleo bajo la tierra ardió durante una noche entera hasta terminar de consumirse y después no teníamos dinero suficiente para pagar los daños y reponer la maquinaria. Teníamos. Sí, la capataz de la hacienda y yo. Cada dos meses, Valentina me enviaba un informe detallado de las cuentas de las ánimas con los gastos, los ingresos y hasta el último centavo minuciosamente explicado a pie de página como me había prometido. El rancho no tenía beneficios todavía, pero por fin habíamos terminado de pagar los impuestos atrasados y las indemnizaciones a las familias de los trabajadores que murieron en el incendio. Lo siento mucho. Liam dibujó símbolos invisibles con su dedo índice en la piel detrás de mis muslos. Por eso volviste a España. Sí. Estaba sola, embarazada y extrañaba Basondo, el bosque y el mar. No es cruel. Después de años intentando huir de ese pueblo termino volviendo por mi propia voluntad. Tú tenías razón, admití con una sonrisa triste. Hay algo en Basondo que se te clava debajo de la piel y se te enreda en los huesos para que no te marches jamás. Liam se acercó un poco más a mí, sentí el colchón hundiéndose bajo su peso cuando alargó el brazo para seguir subiendo por mi cuerpo, primero mi muslo y mi cintura hasta el lugar exacto donde comenzaba mi columna vertebral. Pensé que eras tú, durante meses creí que esa atracción que me empujaba hacia Basondo como una brújula que siempre marca el norte era por ti, empezó a decir en voz baja. Y era por ti, pero había algo más que me llamaba, esa casa con el tejado verde suspendida sobre el mar siempre furioso que parece salida de un sueño. Sí, yo volví a mi casa para dar a luz, pero el país y el pueblo que he encontrado a mi regreso no es como lo que yo recordaba, admití. Nada es como yo recordaba, incluso las personas que creía conocer bien me parecen diferentes ahora. Pensé en Tomás, en la manera fría y distante en que él me habló cuando le pagué para que enterrara al marqués en el cementerio público. Cogió mi dinero y se lo guardó deprisa en el bolsillo de su sotana, pero se atrevió a mirarme con la misma severidad en los ojos que aquellas mujeres que esperaban para entrar en misa habían mirado a Carmen hacía tantos años. Tomás debería implorar mi perdón por lo que le hizo a Alma, y a mí y al resto de nuestra familia, pero en vez de eso se permitía mirarme con reproche, culpándome a mí de su miseria y de su guerra perdida. ¿Por eso haces esto? ¿Por ellas? Me preguntó Liam. Venderles Wolframio a los nazis no es cualquier cosa, ¿sabes para qué lo usarán, verdad? Con él blindan sus vehículos o hacen cañones más resistentes para sus armas, así sus balas llegan más lejos. ¿Les estarías ayudando a ganar la guerra, estrella? Es una guerra, uno de los bandos va a ganar, murmuré, y me volví para mirarle por encima de mi hombro. Lamento si eso te decepciona pero no se me ocurre nada más que pueda hacer para mantenernos a flote y nos estamos quedando sin dinero, pronto tendremos que vender la casa. No voy a permitir que mi familia pase hambre solo porque esté mal visto no tener conciencia. Liam me acarició la espalda, sus manos masculinas con restos de cicatrices dejaban al descubierto su mentira para cualquiera que supiera mirar más allá de sus modales aprendidos y su pelo de fuego. No me decepcionas en absoluto, me aseguró. Y aunque te cueste creerlo tú también has cambiado en estos años, antes te preocupabas por ti y solo por ti, pero ahora te importan ellas. Me reí en voz baja y después apoyé la cabeza sobre mis manos pero sin dejar de mirarle. Supongo, aunque las semanas que he pasado aquí yo sola fingiendo que era la rica heredera de un emporio minero gastando dinero a manos llenas y asistiendo a fiestas decadentes vestida de lambín han sido las mejores semanas que recuerdo en años, admití. ¿Y qué hay de ti? ¿Por qué vives en un hotel? Además de por la comida y las sábanas de lino, claro. Me reí en voz baja pero noté que Liam ni siquiera sonreía, así que me incorporé un poco para verle mejor. ¿Qué sucede? Nada. Es solo que vivo en este hotel por si acaso tengo que salir corriendo del país para salvar mi vida, no quiero acabar en uno de esos tribunales de guerra o construyendo presas con los demás esclavos, respondió con los ojos fijos en las sábanas revueltas. Si el nuevo gobierno descubre que ayudé a decenas de personas a huir de los nazis me matarán. Sí, te matarán. Y también a cualquiera que tenga relación contigo, respondí pensando en mí. Por eso vivo en este hotel, aquí hay espías británicos y americanos por todas partes, en este mismo piso hay un par de ellos fingiendo que son turistas canadienses de luna de miel, así que si oigo algo raro o dejo de bells por aquí, sabré que tengo que salir corriendo del país. Yo estaba a salvo en California, así que para mí la guerra solo era algo borroso que llenaba las páginas en los periódicos del domingo. Claro que miraba las fotografías en blanco y negro de los corresponsales o veía barricadas en las calles o los agujeros que las bombas dejaban al caer, pero para mí, la guerra no era más que una nube negra y roja de tormenta que descargaba su furia demasiado lejos de donde yo estaba como para sentir miedo, admití. El miedo que había intuido hacía solo un momento en los ojos de Liam era el mismo miedo sordo y viscoso que vi en los ojos de las dos mujeres en la botica de Basondo o en los ojos de todos los demás. El terror a algo sin una forma concreta que ya no se escondía en las calles o en los bares, una criatura siniestra que ahora vivía en todas las casas y dentro de todos los que habitaban en ellas. ¿Crees que es posible cambiar el hierro de tu mina por Wolframio?, dijo Liam deseando hablar de otra cosa. Quiero decir, ya sé que hiciste algo parecido con el petróleo en el rancho de tu marido en California, pero dices que eso no terminó demasiado bien. Recordé esa planta enredadera donde crecía esa maldita flor azul que me seguía a todas partes desde la tarde en que enterramos a la abuela Soledad. Igual que el lobo negro. Caí en la cuenta de repente de que no había escuchado al lobo aullar desde que estaba en Madrid y se me ocurrió que tal vez se había marchado por fin, o que al igual que yo el lobo no estaba acostumbrado a ese calor pesado. Sí, creo que es posible a pesar de lo que pasó la última vez, respondí mirándome las manos donde el fuego naranja de las torres extractoras en llamas me había quemado. Cuando atraje el petróleo hacia el suelo de las ánimas estaba lejos de casa y lejos del bosque, apuesto a que eso tuvo algo que ver con lo que pasó después y, si a eso le sumas que el Wolframio ya existe mezclado con el hierro de las minas, creo que esta vez podría salir bien. Me di la vuelta en la cama para leer su expresión y la brisa del ventilador en el techo me arrancó un escalofrío que bajó por toda mi piel hasta mi ombligo. Comprendo. Tienes más poder cuando estás cerca de tu tierra, en tu bosque, empezó a decir Liam con una sonrisa encantadora mientras se acercaba a mí. Así que por fin admites que eres una lamia con poderes sobre la naturaleza y sobre los elementos. Me reí y mi estómago tembló cuando sentí sus dedos haciendo círculos alrededor de mi ombligo. Apenas tengo control sobre mi propia existencia como para tenerlo sobre el cielo o los árboles. Liam inclinó la cabeza sobre mí y sus rizos de color rojo oscuro quedaron esparcidos sobre mi vientre, sentí sus besos bajando despacio hacia la piel más sensible debajo del ombligo hasta que de repente se detuvo y levantó la cabeza para mirarme, solo lo necesario porque aún podía notar su respiración caliente bailando sobre mi piel. ¿Sabes, de dónde yo vengo también nos gustan las leyendas sobre chicas guapas y tenemos algo parecido a las lamias, las llamamos elquies, se supone que son criaturas de una belleza inigualable que viven en el mar, algo similar a una sirena? Hundí mis dedos en su pelo de fuego. Cuéntame más, le pedí. Sobre las elquies. La verdad es que no recuerdo mucho de la historia, era mi madre quien solía hablarme de ellas. No, sobre ti, le corté dejando que mis dedos se enredaran en un mechón cobrizo. ¿De dónde eres? ¿Y por qué eres así? Liam me dedicó una gran sonrisa. ¿Así? ¿Cómo? ¿Un mentiroso, un estafador? Ah, eso, no es una historia muy especial, pobreza, hambre, un padre desconocido y una madre que no llegó a verme cumplir los diez años, respondió evasivo. Has escuchado esa misma historia triste cien veces ya, no vale la pena malgastar tiempo en ella, sobre todo cuando se me ocurren cosas mejores en las que emplear el tiempo. Volvió a besarme justo donde antes había interrumpido su cadena de besos. Así que Liam Sinclair es un hombre inventado, una fantasía creada por ese chico huérfano y pobre para escapar de una vida miserable, murmuré con la voz entrecortada. Exactamente así, ese niño asustado y hambriento desapareció y yo ocupé su lugar, por eso mismo haré lo que sea necesario para no volver a ser ese muchacho nunca, aunque para ello tenga que venderles mi alma a los nazis, me dijo muy serio. Tu alma o mi volframio, susurré mirando al ventilador que giraba sobre nosotros. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo convenceremos a los nazis para que nos compren? La primera parte es fácil, ¿te gustan las fiestas? Sonreí despacio y dejé que sus besos siguieran bajando por mi cuerpo. El lobo entre nosotros. Liam insistió en acompañarme de vuelta al palacete. Me cogió la mano en cuanto doblamos la esquina y dejamos atrás la suntuosa entrada del riz para evitar que los ojos indiscretos nos vieran. Su mano estaba caliente pero dejé que cogiera la mía igualmente. Aunque ya había anochecido mientras cenábamos tumbados en la cama de la suite rodeados de papeles con números escritos y nuestra ropa tirada por el suelo, el calor caía sobre mis hombros como una de las losas de piedra maciza de Villa Soledad. Estaba pegajosa después de una tarde de sexo y calor, así que me había duchado en el hotel, con cuidado de no mojarme el pelo para que mi aventura no resultara tan evidente, antes de volver a ponerme mi vestido y mis zapatos de tacón, pero la sensación del agua fresca en mi piel arrastrando los últimos recuerdos de pasión y mimosa se esfumó en cuanto el aire asfixiante de la noche me aplastó. ¿Quieres pasar? Le pregunté cuando llegamos a la puerta principal del palacete. No tengo nada de comer y te advierto que el fantasma de una mujer merodea por la casa algunas noches. Liam levantó la vista para mirar la fachada de ladrillo del edificio y yo aproveché esos segundos para estudiarle mejor, el arco de sus cejas, la nariz más recta que yo había visto nunca, la barba que bajaba por su garganta cubriendo su piel llena de pecas claras o su misteriosa cicatriz en la mejilla. Así que un fantasma, ¿eh? Cualquiera creería que eres tú quien atrae a los espíritus, bromeó él, todavía con los ojos fijos en el edificio. Me gustaría entrar pero no quiero quedarme a dormir, es decir, por supuesto que quiero, sonrió. Pero ya sabes que no debería hacerlo, por si acaso. Recordé lo que me había contado unas horas antes en la suite acerca de su miedo a ser descubierto y detenido. Era un temor que yo no había sentido todavía, pero que había visto reflejado en los ojos de Catalina y en casi todos los demás con los que había hablado desde que regresé a España. Bien, pues seguiremos hablando de negocios mañana antes de la fiesta, tú asegúrate de enviar todas esas invitaciones en mi nombre. ¿Crees que vendrán a pesar de haberles avisado con tan poco tiempo? Pregunté mientras buscaba las llaves en mi bolso. Si todos esos empresarios y altos cargos del partido que conoces no se presentan aquí mañana, todo esto no servirá de nada. Por fin noté el tacto metálico de las llaves en mi carísimo loeb de piel de avestruz. Vendrán, descuida, todos están deseando conocerte por fin. La vasca, he oído que te llaman en algunos círculos, me aseguró Liam observándome sin ningún disimulo. Y cuando estén en tu bonito palacete bebiéndose tu champán francés les hablaremos del volframio y de empresas Zuloaga. ¿Funcionará? Pregunté ya con las llaves dentro de la cerradura de la pesada puerta principal. Ya lo creo que funcionará, seguro que hasta tienes más de una oferta mañana mismo. Liam dio un vistazo a la calle y alrededor para asegurarse de que nadie nos observaba con especial interés y después me dio un beso largo y profundo. Tengo que ocuparme de un asunto por la mañana, pero estaré aquí antes de comer para ayudarte con los preparativos. No necesito ayuda, pasé años viendo cómo mi madre organizaba fiestas parecidas a la de mañana, respondí, todavía con su sabor en mis labios. Pero ven de todas formas, odio esperar sola, parece que el tiempo se empeña en ir más despacio cuando una espera sola. Liam me sonrió, la luz de la farola sobre nosotros arrancó un destello naranja a su pelo. Aquí estaré, buenas noches, mi querida marquesa. Le miré una última vez antes de entrar y únicamente sonreí cuando Liam ya no podía verme. Esa noche me asaltaron unas pesadillas terribles e intensas mientras dormía sola en la gran cama de la habitación principal del Palacete de los Misterios. En mis sueños, Alma estaba sentada en la escalinata de mármol de Villa Soledad, su rostro de quince años estaba oculto entre las manos pero lloraba amargamente. No te pongas así, Alma. Te prometo que no te he cambiado por Catalina, es solo que necesito poder confiar en alguien, aunque sea solo en una persona. Tú estás muerta pero sigues siendo mi hermana favorita. Tú sigues siendo como yo. Intentaba convencerla con mis palabras, pero Alma no dejaba de llorar de modo que traté de correr hasta las escaleras donde ella estaba sentada pero mis piernas no me obedecieron. Miré hacia abajo y vi que llevaba puesto el mismo vestido blanco y largo de encaje de hilo de seda que la tarde de mi cumpleaños once años antes, entonces escuché unas pisadas detrás de mí entrando por la puerta principal de Villa Soledad. No eran pisadas humanas, eran pezuñas, poderosas garras que rascaban el suelo del vestíbulo. Chis, es el lobo y te está buscando, Estrella, te busca desde hace mucho tiempo. Alma levantó la cabeza para mirarme pero desee que no lo hubiera hecho, porque la mitad de su rostro, idéntico al mío, estaba salpicado de sangre oscura y restos de hierbas que se pegaban a su pelo y manchaban su vestido blanco de encaje. Si disimulas y te estás quieta igual pasa de largo sin verte, susurró Alma desde sus labios pálidos de chica muerta. Estaba paralizada, no podía volverme para mirar, pero escuché las garras del animal acercándose por mi espalda, caminando por el vestíbulo de la casa con el nombre de mi abuela como si fuera una prolongación de su bosque, como si los pinos y los robles hubieran extendido sus raíces centenarias por debajo de Villa Soledad aceptando la casa como una parte más del bosque. Sentí la respiración del lobo en mi pierna y solo un momento después pasó junto a mí rozándome el vestido. Sabía que estaba soñando, pero nunca antes había podido ver al lobo negro desde tan cerca, era un animal magnífico, tan alto que su lomo me llegaba hasta más arriba de mi cintura, con patas anchas y fuertes, su cabeza era mucho más grande que la de una persona, con las orejas de punta, alerta. Aunque estaba inmóvil mi falda ondeó en el aire cuando el pelaje denso y negro como la noche del animal rozó el encaje blanco de mi vestido. El lobo se detuvo igual que si hubiera olfateado mi miedo en el aire del vestíbulo y volvió su enorme cabeza hacia mí para mirarme. Tenía un ojo de cada color, uno verde y el otro amarillo. El lobo es la muerte y te sigue a todas partes. Tú eres el lobo. A pesar del pánico miré a Alma solo un instante para asegurarme de que era ella quien hablaba y no el lobo, pero cuando volví a mirar alrededor, vi que el vestíbulo de la mansión estaba ardiendo. Las llamas trepaban por las paredes recubiertas de papel de seda hasta el techo abovedado, donde formaron un lago de color naranja brillante de fuego que ondeaba a su antojo sacudido por un viento invisible. El calor en el aire era tan intenso que noté cómo me quemaba la cara, los brazos y derretía el encaje de mi vestido. Me desperté en la cama cubierta de sudor y jadeando como si el fuego de mi pesadilla estuviera ya bajando por mi garganta. Miré alrededor de la habitación casi esperando ver las paredes de caoba quemadas o al lobo negro entrando por la puerta sin molestarse en ocultar el sonido de sus garras en el suelo, preparado para seguirme durante otros quince años allá donde fuera. Pero no había restos de incendio, ni lobo, nada, ni siquiera alma con su vestido de encaje blanco y la sangre salpicándole la cara. Hacía mucho calor, así que me levanté de la cama revuelta por las pesadillas y abrí la ventana. Los sonidos de la ciudad entraron en el dormitorio llevándose los últimos retazos de mi pesadilla que ya empezaba a desvanecerse en mi recuerdo, sonidos de voces y la luz amarillenta de las farolas abajo en la calle. Me quedé un momento más en la ventana respirando el aire asfixiante y sucio de la ciudad. Sabía que era imposible, pero por encima de todos los sonidos de Madrid, escuché el aullido de un enorme lobo negro. Vaya, tenías razón cuando dijiste ayer que podías encargarte tú sola de organizar la fiesta, me dijo Liam mirando alrededor. Estoy impresionado, lo admito. Tú sola has organizado todo esto. Y en un día. Sí, una de las muchas ventajas de ser la hija de los marqueses de Zuloaga es que durante años vi cómo mi madre organizaba fiestas, bailes y cócteles parecidos a este para agasajar a los invitados de padre. Supongo que algo aprendí de ella. Aunque la decoración para la fiesta no estaba terminada todavía, los trabajadores ya habían terminado de colocar las guirnaldas de bombillas que se cruzaban sobre el patio, los cojines de seda de colores brillantes, las mesas donde después se colocarían las bandejas con la comida, la barra para las bebidas y la fuente cuyos grifos hacían dibujos con el agua justo en el centro del patio. Ha quedado muy bien, casi da la sensación de que estamos en el patio de algún palacio en Tanger o en Maraquesi, dijo Liam complacido. No puedo imaginar cómo debían ser esas fiestas en Villa Soledad antes de la guerra y todo lo demás. Ahora me parece que todo eso sucedió hace un millón de años, casi como si hubiera sido en otra vida, pero entonces me enfadaba mucho con mi madre por no dejarnos asistir a sus fiestas, recordé, y una sonrisa triste y traicionera se asomó a mis labios al pensar en mamá con su vestido de noche de lentejuelas, su melena recta y castaña mientras fumaba cigarrillos importados en su boquilla. De todas formas, con sólo un día de antelación no hay mucho más que se pueda comprar, y eso que no he reparado en gastos para impresionarles. Sólo lo mejor de lo mejor, como solía decir mamá. He asistido a varias fiestas, a muchas en realidad, desde que estoy instalado en Madrid, pero nunca había visto algo parecido a esto. Parece el decorado de una película. Los ojos de Liam volaron sobre el patio cuadrado fijándose en los detalles. ¿Y dónde has encontrado las palmeras? No me dirás que has viajado esta noche hasta Los Ángeles para robarlas del coconut grove. Me reí y después crucé los brazos. No, nada de eso. Estas son de papel maché, se parecen a las del club nocturno pero son mucho más baratas. Sólo espero que ninguno de los invitados se pare debajo de una de ellas a fumar o todo esto arderá. Sonreí, pero mi sonrisa duró hasta que las imágenes de mi pesadilla de la noche anterior regresaron a mi cabeza. Va todo bien. Liam me rozó el brazo con los dedos aprovechando que los camareros estaban ocupados colocando las mesas y terminando de desplegar las alfombras. Sí, es sólo que todo tiene que salir a la perfección esta noche, mentí, aunque no del todo. No me queda mucho más dinero para quedarme a vivir en Madrid, al menos, no gastando a este ritmo. Funcionará, me aseguró él. Todos los de nuestra lista han respondido con un, sí, cuando les he hecho llegar las invitaciones. Se mueren por venir esta noche y conocer a la marquesa, a la vasca. Sí que ha quedado bien, murmuré mirando alrededor. Quería que el tema de la fiesta fuera el desierto, el exotismo y el lujo de oriente. Pretendía que se sintieran como si estuvieran dentro de unas de esas películas antiguas con palmeras, alfombras voladoras, turbantes con joyas y alfombras persas. Había visto muchas de esas películas mientras estuve interna en el San Mary. El viejo cine de su rey fue el lugar más mágico del mundo para mí durante esos años. Me sentaba en una de las butacas de terciopelo rojo desgastado, con una bolsa de palomitas en el regazo y con mi amiga Lucy sentada al lado comiendo regaliz mientras la linterna mágica al otro lado de la sala lanzaba una columna de luz fantasmagórica proyectando en la pantalla parcheada las aventuras de ladrones de Bagdad, piratas o princesas de lugares exóticos. Incluso ahora, si cerraba los ojos y pensaba en ello con la suficiente fuerza, podía sentir el olor a palomitas recién hechas y al polvo acumulado en las butacas del pequeño cine flotando en el aire asfixiante de Madrid que llenaba el patio interior del palacete. Ya sé que no te gustan mucho los regalos ni los gestos románticos, empezó a decir Liam sacándome de mis recuerdos. Pero tengo algo para ti. Le miré sorprendida. Pues claro que me gustan los regalos, sobre todo si son caros. ¿De qué se trata? Liam se inclinó ligeramente para hablarme al oído a pesar de que era imposible que el camarero más próximo a nosotros pudiera escucharnos, porque estaba al otro lado del patio comprobando la cubierta de raso de las jaimas. Es algo que me llevé de Villa Soledad hace años, susurró, y sus labios acariciaron la piel de mi cuello. Debí dártelo antes pero supongo que me gustaba la idea de tenerlo y que nadie lo supiera. Seguro que tú lo entiendes bien, el hábito de engañar a otros es de los más difíciles de abandonar. No me dio tiempo a responder porque en ese momento Liam metió la mano en el bolsillo de su americana y sacó algo envuelto en un pañuelo con sus iniciales bordadas. Esto siempre ha sido tuyo, añadió. Incluso sin abrirlo supe lo que protegía el pañuelo, era el colgante de la abuela Soledad. Aunque habían pasado muchos años desde que padre me lo arrebató, reconocí inmediatamente el peso de la joya en mi mano. ¿Lo has tenido tú todo este tiempo? Pregunté, y mi voz tembló ligeramente. Sí. Tu padre me lo vendió encantado por una quinta parte de lo que valía el día de tu boda, respondió él. Para aquel entonces el marqués ya estaba casi en la ruina y necesitaba efectivo. Yo planeaba vendérselo después a la esposa de un empresario alemán, pero al final cambié de idea. Espero no estar volviéndome un sentimental por tu culpa, mi querida marquesa, sería una tragedia. Desde luego que lo sería. Murmuré. Había buscado ese collar durante años, registrando cada cajón lleno de polvo y cada armarito cerrado con llave de la mansión, razón, incluso había mirado dentro de las cajas de puros de padre por si acaso lo había escondido ahí. Y ahora volvía a estar en mi mano, igual que la tarde en que Alma me confesó entre lágrimas que nuestra abuela había muerto y que me había dejado su colgante. El collar de la abuela Soledad representaba para mí la dolorosa certeza de que mi hermana sí que podía ver a los muertos, la prueba envenenada de que Alma siempre había dicho la verdad. Pero ahora ese collar era una cosa muy distinta, la confirmación de que podía confiar en Liam Sinclair y en su eterna media sonrisa. «También tengo listo el dinero para volver a reabrir la mina», me dijo de repente. «Dos millones de pesetas en oro esperando para ser invertidos en empresas Zuloaga. Es mucho dinero». La risa de Liam resbaló por mi cuello y envió una corriente de calor por todo mi cuerpo. «Es casi todo mi dinero, incluida la cantidad que tenía reservada por si acaso tengo que salir huyendo del país», me dijo. «Pero dentro de un año habremos ganado tres veces más que eso con el volframio». Mientras Liam susurraba en mi oído, al otro lado del patio dos muchachos conectaban la fuente con la base redonda decorada con filigranas alrededor del murete del estanque como si fuera una antigua fuente árabe. El circuito hizo un ruido mientras se vaciaba de aire, parecido a alguien soplando con fuerza a través de una pajita, y unos segundos después los caños en el fondo del estanque impulsaron el agua hacia arriba. Liam se olvidó de mí un momento para mirar los dibujos del agua en la fuente. «¿Puedes quedarte un rato más? No quiero esperar sola toda la tarde hasta que lleguen los invitados». Él sonrió y se volvió para mirarme. «Creía que nunca me lo pedirías, marquesa». La tarde pasó calurosa y lenta. Dos pisos más abajo, en el patio interior del palacete los trabajadores se afanaban por terminar con la decoración, las luces y la comida para tenerlo todo preparado antes de que los invitados comenzaran a llegar. Liam y yo habíamos comido en el dormitorio principal del segundo piso, habíamos hecho el amor otra vez y después volvimos a repasar los detalles de nuestro plan de negocios. Sentados en la cama mientras nos terminábamos los restos de sándwiches fríos y limonada que los encargados de la cocina habían improvisado para nosotros, Liam me contó lo que sabía sobre algunos de los hombres a los que teníamos que convencer esa noche, quienes eran, sus bebidas favoritas, el dinero que se gastaban en antigüedades o el nombre de sus amantes. Después Liam se vistió y volvió a su suite en el Riz para arreglarse y ponerse su smoking. Mientras abajo los preparativos para la fiesta seguían sin mí, yo me di un baño en la enorme bañera de hierro fundido para intentar combatir el calor de la tarde, pero resultó inútil porque tan pronto como estuve fuera del agua fresca con esencia de rosas, el aire caliente de la ciudad se las ingenió para meterse otra vez debajo de mi piel. Había planeado ponerme mi vestido de Madeleine Bionnet, el mismo vestido que había llevado en la feria agrícola en el Hotel Ambasadar. Esa noche no encontramos ningún socio y tuvimos que volver a San Bernardino con las manos vacías. Pero mi vestido de terciopelo morado cortado al bies con pedrería con la espalda descubierta fue la sensación de la velada. Lo había llevado a Madrid conmigo y ahora estaba colgado de una percha en la puerta abierta del armario. La peluquera que solía arreglarme el pelo cada semana en el salón de belleza llegó al palacete dos horas antes de la fiesta, a la hora que yo le había indicado, con una bolsa de cuadros al hombro donde llevaba todo lo necesario para trabajar en casa. Me dijo que no solía trabajar a domicilio, pero yo insistí y añadí otro billete más al montón para terminar de convencerla porque necesitaba que, además de arreglarme el pelo y maquillarme, hablara de mi fiesta a las demás clientas del exclusivo salón de belleza donde trabajaba. «Está usted muy guapa, señora marquesa. Ha quedado igualita que Vivian Leibb pero más elegante todavía», me dijo mientras terminaba de recoger sus cosas. «Mucha gente importante habla de su fiesta de esta noche, ¿sabe? Los hay que se han quedado con las ganas de ser invitados. Lo recordaré para la próxima entonces. Gracias por haber aceptado venir, hablaré muy bien de usted a todas mis amigas, no le faltará trabajo», le prometí. Y después le di a la chica, que tendría mi edad, una propina por las molestias. Cuando me quedé a solas otra vez en el dormitorio me quité la bata de raso blanco y empecé a vestirme, despacio y asegurándome de que cada pliegue de terciopelo y cada cristal austriaco de pedrería estaba en el lugar perfecto. Cuando hube terminado me miré al espejo de cuerpo entero que había junto a la puerta antes de salir de la habitación. «Sí que estás igualita que Vivian Leibb», pensé antes de bajar. El patio interior del Palacete de los Misterios se había convertido en el decorado de una vieja película de Hollywood mientras yo me vestía, las alfombras persas alquiladas para la ocasión estaban colocadas estratégicamente unas sobre otras para ocultar el suelo de piedra del patio, las palmeras de papel mache parecían mucho más auténticas bajo la luz dorada de las bombillas que se cruzaban a tres metros de altura imitando a las constelaciones y estrellas en el cielo nocturno, y la fuente. Colocada justo en el centro del patio ayudaba a dar una falsa sensación de frescor al aire cálido de la noche. El pequeño ejército de camareros y ayudantes daba los últimos retoques al decorado para que todo estuviera perfecto antes de que los invitados empezaran a llegar. Me tomé un momento para considerar hasta dónde había llegado, miré a las falsas estrellas en el cielo y tomé aire. Ha quedado fabuloso, pero tú estás tan encantadora que prácticamente te suplicarán que les permitas darte su dinero. Te firmarán los cheques sin hacer preguntas, me dijo una voz con acento del norte de Escocia. Mejor, porque necesitamos todo el dinero que quieran darnos, murmuré sin mirarle. ¿Cómo es que te han dejado pasar tan pronto? Esta vez sí me volví para mirar a Liam, aunque incluso antes de verle supe que tenía su eterna media sonrisa en los labios. Les he dicho que soy el amante de la marquesa, uno de los muchos, y que ella esperaba encontrarse conmigo en privado antes de que llegaran los invitados. Más te vale que sea mentira o te echaré de aquí a patadas con mis carísimos zapatos. Ya lo hemos hablado, nadie puede enterarse de lo nuestro, le dije muy seria. Liam puso los ojos en blanco y se rió en voz baja, de nuevo una ola de calor bajó como una respuesta a su risa para perderse entre mis piernas. Ya, muy gracioso, mascullé intentando ignorar el calor de mis mejillas para que Liam no se diera cuenta. Le he dado un par de billetes al chico que vigila la puerta para que me deje pasar antes, eso es todo. Bien, ¿qué opinas? Parezco un hombre honrado. Me preguntó dando una vuelta sobre sí mismo con ceremonia para que pudiera verle bien. ¿Tú querrías firmar un acuerdo comercial conmigo? Liam se había puesto un smoking negro con la chaqueta entallada a la cintura para resaltar sus hombros anchos, y una camisa blanca con botones de nácar que centelleaban debajo de la luz de las estrellas falsas. Su pelo cobrizo estaba peinado hacia un lado con fijador como hacían los caballeros elegantes, hasta haber conseguido domesticar por completo esas ondas que siempre le recordaban su origen salvaje. Se había arreglado su barba pelirroja para tener un aspecto más delicado recortándola hasta dejarla apenas unos centímetros de largo, lo suficiente para que cubriera la cicatriz en su mejilla. Definitivamente no pareces un hombre honrado, tranquilo, le dije ocultando una sonrisa. Pero sospecho que los invitados de esta noche te conocen y ya saben que eres un verdadero sinvergüenza y un estafador. Y aún así soy el más civilizado de sus invitados, respondió Liam sin rastro de humor en su voz. Era verdad. Pensé en ello un momento, en los hombres y mujeres a los que había invitado al palacete para agasajar con una fiesta tan cara que podría pagarle la universidad a Laura o a Marina. Me recordé porque hacía aquello en realidad, me había divertido trasnochando en fiestas elegantes, bebiendo cócteles de champán en el pasapoga hasta el amanecer o taconeando por la gran vía mientras miraba mi propio reflejo en los escaparates de las tiendas de lujo y las bautiques a pesar de que en el cajón de mi mesita de noche en Villa Soledad había una cartilla de racionamiento con mi nombre esperándome. 80 gramos de pan por persona y día. Sí, me había divertido de verdad gastando lo que quedaba del seguro de vida de Meísa ni comportándome como la mujer despreocupada que había estado destinada a ser, pero ahora, mientras los camareros vestidos con sus chaquetillas blancas abrían las puertas del palacete para dejar pasar a mis invitados recordé cuantísimo ansiaba regresar, y poder conservar, Villa Soledad, el bosque misterioso y fragante que cada día avanzaba más hacia la casa y mi mar. Y para eso necesitaba la mina, necesitaba su dinero, sus contactos, el volframio y necesitaba todo lo que ellos quisieran darme. Ninguno de los dos somos honrados, le dije, aunque no supe si llegó a escucharme porque justo en ese momento los primeros invitados entraron en el patio interior. Dos horas después, mi fiesta era oficialmente un éxito. Los canapés repartidos entre las mesas desaparecían rápidamente, dátiles flambeados, patea lo porto, báclava de miel de azahar, queso francés con frutos rojos, hojaldres rellenos de pétalos de rosas, lo más exótico y especial que se podía conseguir en Madrid con tan poco tiempo de antelación. El cóctel de melón y champán había resultado ser todo un acierto porque mirara donde mirara veía camareros rellenando copas con esa bebida imposiblemente dulce para mi gusto. La pequeña banda de músicos que había contratado tocaba versiones de canciones famosas de Glenn Miller o boleros de Daniel Santos en un rincón del patio. Los músicos iban vestidos igual que si acabaran de bajarse del escenario del coconut grove para tocar en mi fiesta con sus trajes impolutos, sus grandes sonrisas y sus instrumentos brillantes. Sin embargo, esa misma tarde, mientras se preparaban, vi el miedo en los ojos del hombre que tocaba la trompeta cuando les pregunté si conocían alguna canción típica alemana para sorprender a mis invitados. «Espero que estés satisfecha con tu fiesta, parece que todo va sobre ruedas», me dijo Liam. «Tus invitados beben, comen, se ríen y todos hablan de negocios y de la misteriosa marquesa, la vasca». «Ah, sí. ¿Y qué es lo que dicen de mí?» Pregunté no muy interesada. «De todo, desde que mataste a tu último amante porque pretendía abandonarte hasta que eres la nieta de la mismísima condesa Bazarí. Yo le di un trago a la copa de champán que tenía en la mano y que ya había empezado a calentarse. Estaré satisfecha cuando alguno se decida a firmar con nosotros, muchas gracias. Mientras tanto solo veo a un montón de parásitos bebiéndose mi dinero. Paciencia, estos hombres no son esos palurdos con sombrero de cowboy que querían jugar a ser vaqueros y bebían whisky con cola en el salón del ambasadar, o como esos vendedores de ganado y terratenientes tejanos con los que querías hacer tratos en California», me advirtió Liam ahora en voz baja. «Aunque les veas aquí riendo y bebiendo mimosas con sus elegantes trajes y sus uniformes lustrosos debes tener mucho cuidado con ellos, Estrella». La canción terminó, hubo unos pocos aplausos educados y la banda en el rincón empezó a tocar una versión libre de El Día que me quieras. «Solo son militares, funcionarios y empresarios, sabré arreglármelas», respondí por encima de la melodía. «¿No lo entiendes? No solo es una fiesta, estos hombres se han levantado sobre miles y miles de muertos para estar esta noche aquí comiendo aperitivos de salmón y bebiendo champán francés». Liam me miró para asegurarse de que comprendía la gravedad de lo que estábamos haciendo. «No puedes ni imaginar las cosas horribles que te harán si intentas arrebatarles eso. El poder sobre otros y el terror que hacen sentir a los demás son adictivos para ellos, y si haces cualquier cosa que les haga sospechar mínimamente que pretendes quitarles eso te aplastarán. A ti y a todos los que conoces». Recordé la mirada asustada en los ojos del hombre de la trompeta al mencionar a los alemanes. «Pues entonces no lo haré, me limitaré a seguir con nuestro plan tal y como hemos acordado», le dije con una sonrisa encantadora para que nadie que nos estuviera observando pudiera saber lo que decíamos en realidad. «Si tienes miedo de que descubran lo que hacías antes no pasa nada, puedes marcharte a tu hotel si quieres, yo estaré bien aquí. Seguiremos siendo socios de todas formas». El patio interior del palacete estaba decorado como una gran jaima de lujo y el calor asfixiante de la noche contribuía a que todos se convencieran de que cada elemento de la decoración formaba parte de una fantasía, un sueño, algo inofensivo que desaparecería con el amanecer. «Incluso ahora que estoy aquí no sé si esto es una buena idea o la mayor estupidez que he hecho en todo mi vida», murmuró Liam. «No me gustan los nazis». «Vamos, seguro que esta no es ni de lejos la mayor estupidez que has hecho en tu vida», respondí, intentando animarle. Un grupo de hombres con el uniforme de gala de la falange charlaban animadamente cerca de la fuente mientras un camarero rellenaba sus copas de cóctel de melón y champán. Desde donde estaba noté como la mano del camarero temblaba de miedo al inclinar la botella cerca de esos hombres impecablemente vestidos y adornados con sus medallas. «Yo no estoy tan seguro de eso», dijo Liam, dando un rápido vistazo alrededor. «A mí no me importa las cosas terribles que estos hombres hayan hecho, son negocios, nada más. Yo solo necesito su dinero y sus contactos para poder reabrir la mina y conservar mi casa. No hay nadie más con quien pueda hacer negocios», dije intentando no mirar al camarero asustado. «Y ya es un poco tarde para echarse atrás, ¿no crees? Tenemos a los nazis llamando a nuestra puerta deseando trabajar con nosotros». Señalé con disimulo a unos caballeros alemanes que estaban sentados en las otomanas doradas entre cojines de seda de muchos colores y formas. Los cuatro hombres, tan altos como torres y con risa fuerte que sonaba por encima de la música, charlaban entre ellos mientras bebían un sucedáneo de té dulce con hierbabuena. «Todavía podemos echarnos atrás, cancelarlo todo y marcharnos de Madrid esta misma noche si tú quieres», me susurró Liam dándose la vuelta para que nadie pudiera leerle los labios. «Tengo dinero suficiente, podemos irnos de España los dos juntos. No puedo marcharme sin más, ¿qué pasa con Catalina y con las niñas? No pienso abandonarlas a su suerte, ni hablar. La antigua estrella hubiera aceptado su oferta sin pestañear. Pues iremos a Basondo a buscarlas y nos marcharemos del país, los cinco», respondió él. «Dentro de una semana podríamos estar todos en Escocia y después buscaremos un barco que nos lleve hasta Estados Unidos, a salvo de la guerra y de ellos». Con un gesto de cabeza Liam señaló hacia el patio lleno de mujeres con vestidos de lujo y hombres de uniforme. «Ya sé que es difícil para ti estar aquí con ellos, pero no te preocupes, todo irá bien. Puedo manejarlos durante un rato», le aseguré. «De todas formas, no importa mucho quiénes sean o lo que hayan hecho para llegar a donde están, ¿verdad? Si todo va bien, después de esta noche no volveremos a Bells». «Sí, si todo va bien. Pero además del volframio y la mina hay otros asuntos que debemos considerar», susurró Liam casi en mi oído haciéndome cerrar los ojos un momento más de lo necesario. «Puede que estos encantadores caballeros estén interesados en algo más que los negocios. ¿A qué te refieres?» «¿Quieres decir?» «No, no hablo de nada romántico ni sexual», se apresuró a responder. «Escucha, para la mayoría de ellos esto solo son negocios, una forma más de ganar dinero con la guerra, pero también hay verdaderos fanáticos entre los hombres que llevan ese uniforme, estrella. Algunos están obsesionados con ideas peligrosas sobre el fin del mundo, la raza superior o toda clase de trastos antiguos mágicos que el Führer anda buscando por medio mundo. ¿Sabes lo que es la Nenerve?» Negué con la cabeza. «No, nunca lo había escuchado. Mejor para ti. La Nenerve es una sociedad secreta nazi, un grupo de comandantes y jefes obsesionados con la arqueología, la magia negra, el ocultismo y cosas así. Dicen por ahí que han financiado excavaciones por todo el mundo en lugares tan distantes como Brasil o el Tíbet, también han estado buscando algo aquí en España», dijo Liam con su acento enredado. «¿Aquí en España? ¿Y qué es lo que buscan?» Liam fingió que se llevaba su bourbon con hielo a los labios. Como buen estafador él sabía bien lo importante que era no llamar la atención para no despertar las sospechas de la presa. Nadie lo sabe exactamente, pero sobre todo, les interesan las reliquias antiguas, artefactos religiosos, ruinas celtas, cualquier cosa que crean que alberga algún tipo de poder místico, me dijo con una gran sonrisa fingida como si estuviéramos charlando animadamente. Y no me refiero solo a los nazis, entre los falangistas también hay quien cree en demonios, en poderes sobrenaturales o rituales secretos. Di un rápido vistazo alrededor para que pareciera que estaba buscando a alguien y después volví a mirar a Liam, que tenía la misma expresión que alguien que olvida las llaves dentro de casa y no encuentra la forma de entrar. Demonios y poderes sobrenaturales. Repetí. Sí. El Führer está obsesionado con la vida eterna y el poder, tiene a medio ejército alemán buscando ruinas en el desierto. Bien, esconderé las reliquias familiares por si acaso, pero te advierto que el marqués lo vendió casi todo durante la guerra. Sonreí para quitarle importancia, pero Liam arrugó las cejas en un gesto involuntario de preocupación que podría llevarnos al calabozo a ambos. ¿Qué pasa? Robar antigüedades no es lo único que hacen, empezó a decir. La Nenerve depende directamente de las SS, la policía nazi, y tienen el visto bueno para hacer experimentos con personas en sus campos de trabajo. A pesar del calor de la noche sentí un escalofrío y mi sonrisa de anfitriona perfecta tembló en mis labios. ¿Qué tipo de experimentos? Pregunté mirando a mis invitados con cautela. Bueno, ellos los llaman así, pero hasta donde yo sé no tienen mucho de científicos. Les interesa sobre todo conocer los límites del cuerpo humano, el dolor, la resistencia al frío, la tolerancia a enfermedades infecciosas, cosas así. Por ahí dicen que inyectan combustible para tanques a algunos de sus prisioneros y que una vez abrieron en canal a dos gemelos para comprobar si tardaban el mismo tiempo en morir. Liam hizo una pausa como si necesitara un momento para seguir hablando después de lo que acababa de contarme. Pero les interesan sobre todo las personas con habilidades especiales. Cuando Anenerve encuentra a una de esas personas la encierran como a un animal para someterla a todo tipo de pruebas y experimentos, ¿comprendes ahora lo que quiero decir? Lo comprendía. Lo comprendía tan bien que tragué saliva varias veces para bajar el nudo que se había formado en mi garganta mientras Liam hablaba. Sí, respondí cuando me recuperé un poco, pero tuve que dar un sorbo a mi copa para que el champán me ayudara a arrastrar los restos de miedo en mi voz. Entiendo lo que te preocupa, pero no pasa nada, todo irá bien. Liam miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba nuestra conversación antes de añadir. Se rumorea que Hitler está perdiendo ventaja y buscan una forma desesperada de ganar, confían en poder crear soldados más poderosos, más rápidos y fuertes e inmunes al dolor. Y seguro que les vendría muy bien que también fueran capaces de manipular la naturaleza. Tendré cuidado, le aseguré, pero me miré una de mis manos como si de repente temiera no poder controlar las chispas que habían salido de las yemas de mis dedos la noche que casi incendié Villa Soledad. Pero no voy a abandonarlo todo solo porque a unos dementes con uniforme les guste abrir en canal a sus prisioneros, además dices que eso únicamente sucede en Alemania, ¿verdad? No era una pregunta, buscaba arrancarle a Liam un atisbo de consuelo, la confirmación de que los horrores que había descrito sucedían muy lejos de ese bonito patio iluminado y decorado con palmeras falsas. Liam me puso la mano al final de la espalda justo donde el terciopelo morado de mi vestido empezaba, y me hizo girar disimuladamente. ¿Ves a ese hombre que come canapés de queso y frambuesas? Me pregunto. ¿Ese bajito que está al fondo con uniforme de la falange y lleva un bigote recto? Asentí. Ese hombre es José Luis Arrese. Es nada menos que el ministro secretario general del Partido Único, también es muy amigo de Himmler, el jefe de la Nenerve y el encargado de reunir esos objetos mágicos para Hitler. Miré al hombrecillo que comía hojaldres de queso y frutos rojos en un rincón como si no hubiera probado algo tan delicioso en toda su vida. Su aspecto menudo y sus gestos rápidos mientras comía me recordaron a los de un hámster o una ardilla. ¿Quiere crear algo parecido a la Nenerve aquí, en España, una sociedad secreta ocultista que dependa únicamente de la falange? ¿Y quiere que ese hombre sea el director, el capitán Rodrigo Villa? El capitán tenía un vaso con whisky en la mano pero no bebía de él, tampoco parecía haber comido nada o estar pasándoselo demasiado bien en mi fiesta, daba la sensación de ser un hombre recto, poco interesado en las reuniones sociales o en los cócteles. Ese es el tal Villa. Ya me había fijado antes en él, murmuré. Desentona y no parece estar muy contento. Sí, dicen que no es muy amigo de las fiestas o de ir al club de campo a jugar al golf. Le conocí brevemente hace un mes en el casino y ya entonces me dio escalofríos. Es un tipo peculiar, hermético, es casi imposible llegar a él. ¿Qué más sabes? Pregunté sin dejar de mirar al capitán. No mucho, la verdad. He oído que Villa empezó como ingeniero de minas antes de la guerra, pero que ha ido ascendiendo dentro de la falange hasta convertirse en la mano derecha de Arrese. Liam hizo chocar los cielos en su vaso pero no bebió. Se comenta por ahí que el bueno del capitán Villa le tiene comiendo de su mano, por eso Arrese va a nombrarle jefe de la Sociedad Española de Ocultismo. El capitán Villa llevaba puesto su uniforme de gala, iba impecablemente aseado con la guerrera con cinturón y botones dorados a juego de los bordados en sus sombreras. Desde donde estaba me fijé en que había dos insignias de metal en su chaqueta pero no pude ver bien las condecoraciones. A pesar del calor, Villa era el único hombre de uniforme en el patio que no se había quitado la chaqueta, aunque llevaba su gorra de plato debajo del brazo. No parece muy peligroso, comenté. Y lo imaginaba más viejo, es un hombre muy apuesto. Villa rondaría los 30 años, con el pelo moreno bien cortado y cuidadosamente peinado con fijador hacia atrás. Su piel tenía un aspecto dorado que no parecía un bronceado de vacaciones, sino más bien su color natural, y sus pómulos eran altos y marcados. No tenía barba o bigote, pero me pareció que era uno de esos hombres que tienen la sombra de una barba incluso dos horas después de haberse afeitado. Sus ojos eran oscuros y parecían hundidos debajo de sus cejas pobladas y rectas. Sí, muy apuesto, pero debajo de ese uniforme tan elegante dicen que tiene las cicatrices de dos puñaladas en el hígado y un tiro justo en el centro del pecho que le dio un brigadista. Han intentado matarle media docena de veces pero se rumorea que tiene mucha suerte y más vidas que un gato. Liam me acarició la espalda con el pulgar pero noté que sus ojos estudiaban con disimulo a Villa por encima de mi cabeza. Los espías aliados le siguen a todas partes porque creen que será el próximo director de la falange, pero no se le conocen novias, novios o ningún otro vicio además de los coches de lujo que guarda en el garaje de su casa. El capitán Villa notó que le observábamos desde el otro lado del patio porque me sonrió con educación y empezó a caminar hacia donde estábamos. Sentí que Liam apretaba la mandíbula con cada paso. Todo irá bien, déjame hablar a mí, susurré sin perder mi sonrisa de perfecta anfitriona. Buenas noches, señora marquesa. Por fin nos conocemos, llevo semanas escuchando hablar de usted en cada reunión pero todavía no habíamos sido presentados como es debido, me dijo con voz serena. Soy el capitán Rodrigo Villa y Ramos, para servirla. Le estreché la mano como si estuviéramos acordando cerrar un trato de negocios a pesar de que sabía que no era eso lo que se esperaba de una señorita, y a juzgar por su media sonrisa de sorpresa funcionó. Encantada. Me alegro de que haya podido venir a mi fiesta habiéndole invitado con tan poca antelación. Espero que no se esté aburriendo demasiado, dije con soltura. Nada de eso, es solo que prefiero ambientes más tranquilos para estar a solas con mis pensamientos, pero la suya es una fiesta muy especial, y su decoración es muy atrevida. Sus ojos oscuros volaron sobre las palmeras falsas un momento interminable antes de volver a fijarse en mí. Pero me gusta, me recuerda a la época que estuve destinado en Marruecos y de todas formas tenía que venir a su fiesta. El capitán Villa era de esos hombres que hablan despacio, dejando tiempo entre las palabras porque saben que nadie se atreverá a interrumpirles por mucho que tarden en terminar una frase, ellos dominan la conversación siempre. Tenía que venir de todas formas. ¿Y eso por qué? preguntó Liam disimulando el nerviosismo en su voz. Antes de responder Villa le miró con curiosidad. Noté cómo sus ojos estudiaban su pelo cobrizo, su piel lechosa y sus ojos verdes, una mirada a Liam era suficiente para saber que no era español. ¿Usted es el escocés, verdad? Le preguntó, aunque era evidente. Ese marchante de arte del que todos hablan. Dicen por ahí que es capaz de conseguir cualquier objeto que le encarguen por muy extraño, único o valioso que sea. Sí, Liam Sinclair, le ofreció la mano a modo de saludo, pero Villa tardó un momento en aceptar. ¿Órdenes? Eso es lo que me ha traído aquí, respondió por fin. El señor Arrese quiere que sepa que tiene el visto bueno del partido para extraer y vender el volframio de su mina. Se lo venderá a un consorcio alemán-español que se encargará de negociar después con el ejército alemán. 200 pesetas el kilo, precio cerrado. 200 pesetas el kilo era una fortuna, mucho más dinero del que Liam y yo habíamos pensando que conseguiríamos por el volframio. Mi mente de empresaria ya estaba calculando las ganancias y los posibles problemas que tendría para volver a poner la mina en funcionamiento. Sonreí pero intenté no parecer demasiado satisfecha con el acuerdo a pesar de que me hubiera conformado con la mitad. ¿Tenemos un trato entonces? Le pregunté. El capitán Villa me ofreció su mano y yo se la estreché, esta vez para cerrar el acuerdo. Tenemos un trato, dijo. Su volframio será de gran ayuda a nuestros aliados alemanes, sin duda les ayudará a ganar la guerra, así que su país le da las gracias. Perfecto, regresaré a Basondo lo antes posible para empezar a coordinar los trabajos en la mina y tener listo el primer envío de volframio dentro de tres semanas. ¿Es aceptable ese plazo? Quise saber. Sí, tres semanas es un buen plazo. Alguien del Consorcio Español Alemán se pondrá en contacto con usted para que le facilite todos los detalles de entrega del material, cobro, horarios y todos los pormenores del trato. Villa me sonrió educadamente pero de repente ya no me pareció un hombre apuesto con uniforme sino algo mucho más peligroso que un hombre. Extraña palabra, volframio, ¿conoce su significado, señora marquesa? No, no lo conozco, respondí al tiempo que sujetaba mi copa con demasiada fuerza. Una chispa brilló tras los ojos oscuros de Villa. No supe si era porque el capitán había olido mi miedo en el aire cálido de la noche igual que hacen algunos depredadores, o porque era de ese tipo de hombres que disfrutaba explicando cosas a otros, sobre todo cuando esos, otros, eran mujeres. Es alemán. Los primeros mineros que lo encontraron creían que el demonio habitaba en las cuevas subterráneas y en las minas, empezó a decir. Estaban convencidos de que el demonio se aparecía en forma de lobo, así que ese fue el nombre que le pusieron al extraño mineral, Wolf, en alemán significa, lobo. La mina Zuloaga. Regresamos a Basondo al día siguiente. Había guardado toda mi nueva ropa y zapatos a toda prisa y revisado las habitaciones silenciosas del palacete por última vez para asegurarme de que no olvidaba nada. También quería despedirme del fantasma de esa amante despechada con la que no había llegado a cruzarme en los más de dos meses que dormí en su cama. No vi ni rastro del espíritu, así que en cuanto me aseguré de que había recogido todas mis cosas, cerré las maletas, las dos maletas idénticas de Lois Vitaan que mamá nos regaló a Alma y a mí hacía tantos años y que solo yo había llegado a usar, y pedí un taxi para que me llevara a la estación de Atocha, donde había quedado en reunirme con Liam. Liam venía a Basondo conmigo. Esa madrugada, después de la fiesta, mientras los camareros recogían los adornos, las bandejas vacías de canapés, los cojines de raso y volvían a enrollar las falsas alfombras persas, Liam me confesó que quería regresar conmigo a Villa Soledad. No es solo por ti, también tengo que vigilar mi inversión, me había dicho mientras acariciaba la piel interior de mi brazo, pero yo sabía que era mentira. Te he dado casi todo mi dinero, como sabré si la mina da beneficios. ¿Y qué pasa con tu suite en el Riz para poder vigilar a los aliados, ya no te preocupa que te detengan? Liam se había reído con amargura. Claro que me preocupa, me aterra, pero supongo que separarme de ti me da más miedo aún. Después de que Liam se marchara del palacete para recoger sus cosas, llamé a Catalina para decirle que íbamos a poder conservar Villa Soledad porque ya teníamos contrato con el gobierno, aunque no era por hierro sino por el volframio. Al otro lado de la línea Catalina rompió a llorar aliviada después de dos meses en los que solo le había dado malas noticias. Salgo hoy en el primer tren hacia Bilbao, así que estaré envasondo esta misma noche. Cuando por fin llegué a la estación no vialían por ningún lado. Compré dos billetes y le esperé sentada en uno de los bancos del andén. Me entretuve observando a los pasajeros cabizbajos que caminaban por la plataforma. Cuando faltaban 20 minutos para nuestro tren, miré el gran reloj de agujas colgado sobre el andén, eran las 9 de la mañana y Liam no había aparecido aún. Tenía claro que me iría de todas maneras, sola o con Liam, pero aún así me alegré cuando le vi aparecer en el andén con una maleta de piel en una mano y su pelo cobrizo despeinado por la ducha y las prisas. Perdona, unos caballeros norteamericanos me han hecho un montón de preguntas sobre tu fiesta de anoche mientras desayunaba en la cafetería del hotel. Se disculpó con su sonrisa torcida después de darme un beso rápido en la frente. No estarías pensando en marcharte sin mí, ¿verdad? No, claro que no, mentí antes de que los dos subiéramos al tren. Siete horas después llegamos a Bilbao y contratamos un coche con conductor para que nos llevara hasta Basondo. Liam sugirió que alquiláramos uno pero yo me negué en Redondo. Bueno, pues ya hemos llegado, señor, le dijo el conductor a Liam cuando detuvo el taxi frente a Villa Soledad. Basondo, el pueblo más escondido de todo el Cantábrico. Y esta es la mansión que hay dos kilómetros antes de llegar al pueblo donde me han mandado parar. Dejen que les ayude con las maletas. Miré por la ventanilla mientras Liam se bajaba del coche para sacar nuestras cosas del maletero. Las luces de la primera planta de la casa estaban todas encendidas, igual que la iluminación del jardín, que resaltaba la enorme palmera que crecía frente a la puerta principal como recordatorio de que aquella era una mansión de indianos. Va todo bien. Parece que hayas visto un fantasma, me dijo Liam en voz baja. Alma estaba sentada en el murete del estanque mirando los peces japoneses con su larga melena negra suelta. Sí, todo va bien. Le di una propina al conductor, a pesar de que él se había limitado a ignorarme todo el viaje y únicamente le había dirigido la palabra a Liam, y el vehículo se alejó ruidosamente por la carretera de vuelta hacia Bilbao. Cuando los focos del coche desaparecieron, la noche volvió a invadirlo todo excepto por las luces de la mansión. Detrás de mí, el bosque bullía con sus sonidos nocturnos y el aire fragante de finales del verano atravesó mi traje azul eléctrico de Valenciaga. Por fin habéis instalado un timbre, recuerdo que las semanas en que viví en esta casa odiaba tener que esperar hasta que alguien me viera por la ventana de la cocina para salir a abrirme la puerta, dijo Liam con una sonrisa. Pero yo todavía podía sentir la masa oscura del bosque murmurando palabras secretas detrás de mí, dándome la bienvenida. Sí, ha debido de ser idea de Catalina. Me apresuré a apretar el botoncito de marfil dentro de un marco dorado que había junto a la verja y solo unos segundos después Catalina apareció en la puerta verde de la casa y recorrió el camino del jardín hasta donde estábamos. Ya estás aquí, qué bien. Me dio un abrazo cuando abrió la cancela. Olía a leche infantil, a pintura fresca y a loción para bebés. Y qué elegante estás. Pareces una actriz de las que salen en las revistas o una artista famosa así vestida. Catalina señaló mi traje de falda lápiz y chaqueta. Te gusta. También te he traído alguna cosa para ti, ya sé que ese no era el plan, pero al final me sentía un poco culpable por comprar solo cosas bonitas para mí, admití. Me recuerdas un poco a la abuela Soledad, que incluso para estar por la finca se arreglaba con esos vestidos suyos hasta los pies, sus collares de perlas y se pintaba los labios de rojo pasión. Cuando estaba triste la abuela solía arreglarme el pelo con un moño como el suyo y yo me paseaba por la casa fingiendo que llevaba puesto uno de sus vestidos largos, ¿te acuerdas? Asentí en silencio. Había pasado media vida convenciéndome de que Catalina, esa niña con el pelo castaño claro y ojos marrones que correteaba por el pasillo del sótano y se escondía para espiarnos, no era mi hermana de verdad y solo ahora me di cuenta de que para la abuela Catalina siempre había sido otra de sus nietas. Menos mal que ya has vuelto, casi me vuelvo loca yo sola hablando con bebés todo este tiempo. No es sano ser la única adulta, no señor. Catalina se rió y yo sonreí con ella, entonces se volvió hacia Liam como si no le hubiera visto antes. Te conozco, tú eres ese falso lord, ¿verdad? Le preguntó sin ningún reparo. Pasaste unas semanas en casa hace ya ¿cuántos? 6, 7 años. Pensé que a estas alturas ya estarías casado con alguna anciana rica esperando heredar su fortuna o estafando a algún varón haciéndole creer que era su hijo perdido y, sin embargo, estás otra vez aquí, atrapado en Villa Soledad. Sí, pero ahora ya no soy un falso lord, llevo un negocio honrado de robo y contrabando de antigüedades, respondió Liam con su sonrisa caída. Y también soy el dinero. Pues bienvenido seas entonces, dijo Catalina. Venga, vamos dentro, quiero que veas todo lo que he mandado arreglar en la casa. Ya has visto las luces del jardín. Han quedado tan bien como antes de la guerra, igual incluso mejor. Los tres entramos en la finca y Catalina cerró con llave la puerta de la verja. Noté que la cadena con el candado oxidado de Pedro había desaparecido por fin. El jardín ha quedado muy bien, ya no parece esa jungla de yerbajos dejada de la mano de Dios y seguro que las ratas ya no corretean a sus anchas por aquí como cuando me marché a Madrid, comenté mirando al césped cuidado y bien iluminado por las luces nocturnas reparadas. Y veo que los árboles están podados por fin, como a mamá le gustaba que estuvieran. ¿Ha sido Emilio, el jardinero? No, el pobre Emilio murió el invierno pasado al caerse del tejado de la iglesia mientras reparaba unas goteras para el padre Dávila. ¿Han sido su hijo y su sobrino, me explico? También han arreglado la cancela, una parte del murete que se había derrumbado por la lluvia, las raíces que nos entran desde el bosque y la puerta principal, que por fin vuelve a cerrar como es debido. Menuda diferencia, eh. Ya no parece que la mansión se esté cayendo a pedazos. Hay que ver lo que puede hacerse con dinero, pero el mayor cambio está dentro de la casa. Cuando pasamos por delante del estanque Alma ya no estaba. Pensé que se habría marchado para rondar la tumba de padre en el cementerio del pueblo o, tal vez, para aparecerse en el pequeño camposanto familiar que colgaba sobre el Cantábrico. Veo que los peces han vuelto, dije cuando me asomé al estanque. Y también has limpiado ese asqueroso musgo verde que crecía en el fondo, ahora tiene otra vez el aspecto que tenía cuando la abuela estaba viva. Me entretuve un momento mirando los peces japoneses de colores naranjas y plateados que nadaban en el agua limpia sin que mi presencia les importara lo más mínimo. No, estos son otros peces. Los que había antes. Catalina sacudió la cabeza. Es mejor que no sepas lo que les pasó. No necesité preguntar para saber que se los habían comido. Supuse que había sido durante la guerra, o tal vez fue justo cuando la guerra terminó y empezó el hambre que todavía llenaba los estómagos del país. La puerta principal vuelve a ser verde, mejor. No me gustaba ver la pintura desconchada. Sí, yo misma la pinté hace una semana, respondió Catalina, encantada por dejar atrás el asunto de los peces. Tuvieron que fabricarnos el tono exacto para que encajara con el de las tejas y con las ventanas como antes. Tardé casi un día entero en pintar la dichosa puerta, pero ha quedado muy bien, ¿verdad que sí? La enorme puerta principal de Villa Soledad era otra vez del mismo color brillante que el bosque. El abuelo Martín había odiado ese color toda su vida, al igual que el marqués. Para los dos hombres ese color, elegido por la abuela de entre un catálogo con más de veinte verdes distintos, siempre había sido demasiado, excéntrico. Pero yo amaba el verde radiante de esa puerta, tanto que los años que pasé viviendo lejos de la mansión, en el San Merío o en las Ánimas, recordaba el tono de verde exacto de esa puerta cuando me imaginaba abriéndola otra vez al regresar por fin a casa. «Sí, has hecho un gran trabajo, está todo tal y como yo lo recordaba», le dije a Catalina mientras me quitaba mis guantes de piel negros que llegaban justo hasta donde empezaban las mangas de mi chaqueta. «Mejor incluso». «Casi parece que no ha pasado el tiempo por aquí», dijo ella. «Algunas veces me parece que Villa Soledad es como una de esas bolas de nieve falsas con un pequeño paisaje congelado en su interior, siempre igual. Yo también había tenido esa misma sensación muchas veces, pero no se lo dije. Los tres entramos en la casa aunque Catalina se quedó atrás un momento mientras cerraba con llave y echaba el cerrojo a la puerta. Últimamente a Marina le ha dado por caminar en sueños por la casa de madrugada y me abre la puerta si no me doy cuenta», me explicó un poco avergonzada. «Así que he mandado poner esto lo suficientemente alto como para que ella no llegue a abrirlo, ni siquiera subida a una silla». Caí en la cuenta de que llevaba un rato en la casa y todavía no había preguntado por Laura cómo se supone que una buena y entregada madre debe hacer. Abrí la boca para hacerlo justo cuando Catalina me sujetó del brazo para detenerme. «Has traído un hombre a casa», murmuró, señalando a Liam con un gesto de cabeza. Creía que después de la muerte del marqués obedecer y servir a los hombres ya se había acabado, para nosotras dos al menos. Miré a Liam que estaba distraído observando la gran lámpara de cristal austríaco que colgaba justo sobre el centro del vestíbulo. «Y se ha acabado», le prometí. «Confía en mí. Confía tú en que no pienso lavarle la ropa ni hacerle la cama. Mis obligaciones han terminado, yo ya no soy la criada de ningún hombre». Catalina resopló y miró de soslayo a Liam. «Bastante trabajo tengo ya con las dos criaturas como para añadirle otra más, y encima uno crecidito». Sonreí, algunas veces me recordaba mucho a su madre. «No tendrás que ocuparte de él, si no es capaz de hacerse su propia cama se irá a dormir al sofá del estudio o a la cochera. Puedes estar segura de eso». Mis tacones negros de lambín resonaron en las baldosas del suelo del vestíbulo, tanto que me volví un momento convencida de que mamá acababa de entrar taconeando en la casa como solía hacer. Pero mamá no estaba por ningún lado, ni siquiera su fantasma. «¿Cómo están las niñas?» Le pregunté mientras las dos caminábamos hacia la cocina al otro lado del vestíbulo. «Están las dos bien, ahora comen caliente todos los días, así que se han puesto más fuertes y tienen mejor color en las mejillas. Además, desde que mandé arreglar las ventanas de la casa ya no hay corrientes traicioneras ni animales que se cuelen desde el jardín para hacer sus cosas por todas partes como pasaba antes». Catalina arrugó su nariz en un gesto de asco. «Ahora que Marina tiene su medicina para los bronquios, está mucho mejor, y Laura ha crecido una barbaridad en estos meses que has estado fuera. Es una niña buenísima, casi ni llora, y cuando lo hace la pobre suena como un gatito. ¿Dónde están ahora?» «Dormidas arriba», respondió. «Me llevé la cuna a la antigua habitación de tu madre y ahora dormimos las tres juntas, es la habitación más grande de toda la casa. Antes dormíamos separadas, pero hay demasiado silencio por las noches aquí, así que prefiero que las niñas estén conmigo. El vestíbulo y todo el piso de abajo están como nuevos», comenté mirando alrededor. Y vuelve a haber luz, bien. Los apliques de cristal, a juego de la araña sobre el vestíbulo, volvían a tener bombillas que iluminaban toda la zona del vestíbulo, el principio de la escalinata de mármol blanco y el pasillo lateral que llevaba a la cocina. Sí, eso fue lo primero que mandé a arreglar. Me daba miedo ir a oscuras por la casa con la lámpara de queroseno, nunca sabía si iba a cruzarme con un espíritu o un ladrón, y tampoco me gustaba mucho que las niñas crecieran en la oscuridad chocando con todo como un par de topillos de gatos. Me reí de su comentario justo cuando entramos en la cocina. El fuego estaba apagado, seguramente porque Catalina y las niñas habían terminado de cenar hacía un buen rato, pero el aire tibio de la cocina todavía olía a café recién hecho. Alguien había pintado el frente deslucido de los armarios y sustituido las baldosas rajadas de la pared por unas nuevas. La mesa de roble ahora estaba recién pulida, brillaba, y la mayoría de las marcas y arañazos habían desaparecido. La cocina ha quedado muy bien, igual que el resto de la casa, dije acariciando el respaldo de la que solía ser mi silla. — Lo has hecho muy bien. — Lo sé, respondió Catalina sentándose detrás de la única taza de café. — Todo está como antes excepto por los pomos de cristal tallado que tanto le gustaban a tu madre. No me había fijado en los dichosos pomos de los armarios y los cajones, a pesar de que eso era lo primero que solía mirar cuando era una niña y entraba en esa misma cocina. Los tiradores originales desaparecieron antes incluso de que empezara la guerra, a saber lo que hizo el marqués con ellos, pero los sustituí por estos de porcelana, me explicó Catalina. Son bonitos también aunque no tan vistosos como los de cristal. Abrí uno de los armarios sobre el fogón de hierro y saqué dos tazas limpias, una para Liam y otra para mí. No tenía hambre aunque no había comido nada desde esa tarde en el vagón restaurante, pero el aroma a café recién hecho hizo que mi estómago protestara. — Así que Wolframio, desde luego es mucho más valioso que el hierro, eso no te lo niego, empezó a decir Catalina mientras empujaba con cuidado la cafetera hacia mí. Y los alemanes han agujereado medio país buscándolo, comarcas enteras viven de eso. Así es. A doscientas pesetas por kilo le habría vendido el Wolframio hasta al mismísimo demonio, respondí. Catalina se sentó a la mesa y nos miró. Bien, contadme vuestro plan. Al día siguiente de regresar a Villa Soledad madrugué para ir hasta la mina Zuloaga y hacer Wolframio. Fui yo sola antes de que saliera el sol. No quería público ni ayudantes, así que dejé a Liam durmiendo en mi cama, me vestí en silencio y bajé las escaleras hasta el vestíbulo. Antes de salir me aseguré de pasar por la cocina para coger un par de rebanadas de pan y unas galletas por si acaso necesitaba recuperar fuerzas después. Me puse uno de los abrigos de paño de la abuela sobre el vestido y conduje el T49 del Marqués hasta la mina. No había estado en la mina Zuloaga desde hacía años, cuando esa enorme grieta en el suelo calizo todavía daba de comer a todo el valle. Ahora no había hombres trabajando o nadie en los alrededores que pudiera escuchar el atronador motor del Hispano Suiza con sus seis cilindros acercándose por el camino polvoriento. Aparqué junto a la valla oxidada, me colé por un agujero en la verja que nadie se había molestado en arreglar en estos años y bajé por la escalera hasta el foso de la mina en las entrañas de la tierra. No fue difícil hacer volframio, desde luego fue mucho más sencillo que el petróleo que hice fluir bajo el suelo de las ánimas, estaba otra vez en casa y pude sentir el bosque palpitando al otro lado de las gruesas paredes de roca mientras un hormigueo familiar viajaba hasta las palmas de mis manos. En los últimos días, había leído mucho sobre el misterioso material con nombre de lobo, una de las cosas que descubrí sobre el volframio era que solía encontrarse mezclado con el hierro, así que primero atraje el hierro a las rocas y a la tierra bajo mis pies, algo sencillo porque el subsuelo del valle estaba atravesado por una enorme beta de mineral de hierro, y después el volframio. Me mareé un poco, pero ni siquiera tuve que comerme alguna de las galletitas que llevaba en el bolsillo de mi abrigo para recuperar fuerzas. Solo conté hasta diez mientras miraba el nuevo mineral brillante que salpicaba las paredes y el suelo de la mina como un cielo cubierto de estrellas. Ya tenía el volframio en mi mina, ahora solo necesitaba la maquinaria y la mano de obra para poder poner otra vez en funcionamiento el negocio familiar. Liam iba a encargarse de conseguirnos todas las herramientas, maquinaria y vehículos que pudiéramos necesitar para transportar el valioso mineral desde la mina hasta el cargadero anclado al precipicio. Según me contó tenía un amigo, dijo, amigo, pero me sonó más como si fuera un antiguo compañero de delitos, que era el dueño de una empresa de maquinaria pesada para armas y minería que podía hacernos un buen precio en el material. Si tu amigo no cumple, ese dinero saldrá directamente de tu parte de los beneficios, le advertí antes de quedarnos dormidos. Le escuché sonreír en la oscuridad. Cumplirá, le salvé la vida hace algunos años, así que me lo debe, respondió Liam, pero yo ya estaba dormida. Conduje el hispano-suiza hasta Basondo por la carretera asfaltada mientras el sol se levantaba en el cielo. El otoño no había llegado aún pero ya podía sentir su olor en el aire fresco de la mañana, igual que siempre había sido capaz de percibir las primeras notas fragantes de la primavera antes de que las flores silvestres del bosque empezaran a abrirse. Basondo ya había amanecido, pero me sorprendió no ver a mucha gente en las calles estrechas y empinadas que subían y bajaban siguiendo el relieve caprichoso del valle. Los pocos vecinos con los que me crucé miraron de refilón el ruidoso T49 de color hueso, tan enorme y ostentoso que era demasiado grande para poder circular por la mayoría de las calles del pueblo, hasta que por fin aparqué cerca de la plaza del ayuntamiento. La botica de las hermanas Aguirre, el estanco y la pequeña oficina de correos ya estaban abiertos pero yo crucé la plaza taconeando, con cuidado de que los finos tacones de mis zapatos de piel no se enredaran en el empedrado del suelo, en dirección a la iglesia. Sentí las miradas de algunos vecinos clavadas en mi espalda, miradas de todo tipo pero ninguna buena, cuando me vieron atravesar el corazón de Basondo con mi traje de Givenchy de color amarillo mostaza y mi bolso de Loeb, pero me dio igual. No me detuve hasta que llegué a las puertas de la iglesia. No es que sintiera la necesidad urgente de confesarme, gracias a Dios, pensé con una media sonrisa irónica, necesitaba trabajadores para reabrir la mina y sabía bien a quién debía preguntar. Cuando llegué intenté abrir el portón de madera apolillado pero estaba cerrado, mascullé una maldición sin importarme dónde estaba y rodeé la iglesia para entrar en el cementerio público pensando que, aunque no podía hablar de negocios con Tomás, al menos podría pasar a, saludar, a Carmen y de paso dejar flores frescas en su tumba. El cementerio de Basondo era pequeño, tenía el tamaño perfecto para una época en la que casi todos los vecinos del pueblo se morían de viejos o en la mina, pero con la guerra, el hambre y todo lo demás, estaba a rebosar de tumbas recientes y muertos inquietos. Tomás también estaba allí, de pie, apoyado en el murete que el cementerio y la iglesia compartían. Fumaba, y sus ojos castaños estaban clavados en el suelo consagrado haciendo compañía a sus propios fantasmas, por eso tardó todavía más en darse cuenta de que ya no estaba solo. Bonito traje, el amarillo es muy discreto, me dijo con ironía desde dónde estaba. Y seguro que también es muy caro. Lo es, mucho, respondí dejando muy claro que no sentía ninguna vergüenza por eso. Te escondes para fumar. ¿Acaso tienes trece años y no quieres que Dávila te castigue? Tomás sonrió con el cigarrillo en sus labios. No me escondo, es solo que me gusta estar aquí a solas con mis pensamientos un rato todas las mañanas antes de que empiece el día. Con tus pensamientos, y con los muertos, dije respirando el humo de su cigarrillo casero. Sí, admito que también me gusta estar rodeado de los difuntos, los muertos tienen la virtud de recordarnos quiénes somos de verdad, podemos mentirnos a nosotros mismos todo lo que queramos, pero los que hemos enterrado conocen la verdad sobre nosotros. Hay pecados que sobreviven a la muerte. Tomás señaló la tumba de Carmen con la cabeza. Ella, por ejemplo, sabe que tú eres la heredera de los Zuloaga, una niña caprichosa que no sabe hacerse las trenzas ella sola y a la que le gusta corretear por el bosque como una salvaje. Contuve el aliento mirando la lápida humilde con el nombre de Carmen escrito en la piedra. Las flores silvestres que crecían en la yedra que cubría la losa se habían multiplicado con el verano hasta formar una manta espesa de color azul brillante. Ahora ya sé hacerme las trenzas yo sola, respondí con frialdad, aparté los ojos de la tumba enterrada en las flores para mirarle. Necesito que hagas algo por mí. Pues claro, tú siempre necesitas que los demás hagan algo por ti, aunque sea solo que te adoren, yo incluido. Tomás ladeó la cabeza para mirarme y por un momento volvió a tener la misma expresión confiada que la pobre Patsy. Sonrió y su aire inocente se esfumó por completo. ¿Qué es lo que quieres ahora? Y por favor, no me digas que necesitas confesarte porque estaría mal reírse a carcajadas en el cementerio. Voy a reabrir la mina, la próxima semana habrá 300 hombres trabajando ahí abajo, respondí ignorando su comentario. Y si todo va bien, podría contratar a otros 100 dentro de un par de meses. Necesito que hagas circular la voz por el pueblo, cualquier hombre que quiera trabajar en mi mina y esté en condiciones de hacerlo puede apuntarse en la oficina de correos, allí ya están avisados de todo. Dentro de un par de días abriremos una oficina en la propia explotación para que se apunten más. Así que los rumores eran ciertos, vas a volver a abrir la mina Zuloaga. Tomás frunció el ceño pensativo. Pero ya no queda hierro ahí abajo, ni una sola veta que explotar, ¿y a quién vas a vender el hierro? A nadie, le dije, y era técnicamente cierto. Voy a vender Wolframio a los alemanes. Tomás parpadeó igual que si no comprendiera mis palabras. Vas a vender Wolframio a los nazis. Me miró con el mismo desprecio que vi en sus ojos la mañana que aceptó mis 100 pesetas a cambio de enterrar al marqués en ese mismo cementerio. Eres una de ellos, por eso estás vestida tan elegante y por eso Catalina ha mandado arreglar la mansión, estáis colaborando con los nazis. Estás locas y piensas que voy a ayudarte para que tú les ayudes a ganar la guerra a esos fascistas. Solo son negocios, Tomás, no significa nada. Los nazis bombardearon la mitad de los pueblos de este valle durante la guerra. Gritó, y su voz hizo temblar las piedras del cementerio. A mí no me digas que no significa nada porque tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. ¿Acaso has estado en algún bombardeo? ¿Has sentido el pánico en las calles, las personas que corren para intentar salvarse mientras el sonido de las sirenas antiaéreas se te mete por los oídos y los motores de los yankars llenan el pueblo justo antes de que empiecen a caer las bombas? Negué con la cabeza. No, pues claro que no, porque mientras eso pasaba tú estabas a salvo a un millón de kilómetros de aquí. No tienes ni idea de lo que sucedió o de lo que tus amigos nazis nos hicieron, y ahora me dices que vas a trabajar con ellos. No eres más que una chiquilla malcriada que ha encontrado los libros de cuentas de papá y quiere fingir que es empresaria, añadió con desprecio. No hay nadie más con quien pueda hacer negocios, el nuevo gobierno no permite vender a los aliados. El nuevo gobierno. ¡Qué bonita forma de llamarlo! ¿Te refieres a los fascistas, verdad? Tomás se rió con ironía. No voy a ayudarte a suavizar lo que pasó de verdad solo porque tengas dinero, pienso contarle a todo el mundo en este pueblo que vas a venderles el volframio a los nazis, y ya veremos entonces cómo encuentras trabajadores para tu mina cuando todos lo sepan. Tomás le dio una última calada a su cigarrillo mal liado y lo tiró al suelo sin importarle que estuviéramos en el cementerio. Les dará igual, Tomás. Les dará igual a quien se lo venda porque los hombres necesitan trabajar y no pueden elegir, igual que yo, le dije sin perder la calma a pesar de su tono. He mandado reparar los sistemas de seguridad de la mina para que no haya más accidentes, ahora todo es nuevo, el trabajo que les ofrezco a los hombres es justo y la paga es buena, mucho mejor de lo que era cuando mi padre mandaba. Puedo dar de comer a todo este pueblo si me ayudas a reabrir la mina, se acabaron el hambre y la pobreza. Dirás más bien que puedes darles las migajas, tus migajas. Quédatelas, aquí nadie querrá ayudarte a que los nazis ganen la guerra, me dijo entre dientes. Y mucha suerte explicándoles a tus amigos falangistas que no has podido conseguir su valioso volframio porque no tienes trabajadores, he oído que los fascistas son muy comprensivos. Tomás pasó a mi lado asegurándose de chocar su hombro contra el mío, le vi alejarse caminando furioso en dirección a la puerta lateral que unía la iglesia con el cementerio. El volframio saldrá de la tierra de un modo u otro, no seas ingenuo. Está en nuestro suelo y si ellos lo quieren, lo tendrán. Le grité. Tomás se detuvo en seco, vi sus hombros subiendo y bajando al ritmo de su respiración acelerada debajo de la tela negra de su sotana. ¿Qué quieres decir? Gruñó sin mirarme. Si tú no me ayudas a reunir a los hombres del pueblo, ellos traerán a los esclavos y a los presos políticos para que trabajen gratis en mi mina, añadí sin ninguna emoción en mi voz. He visto a esos hombres muy delgados y con la mirada perdida que van por medio país picando piedra y construyendo presas para el nuevo gobierno. Una llamada mía y los traerán aquí con sus cadenas y todo, ¿acaso prefieres eso? Cuando Tomás se volvió para mirarme sentí la ira que salía de él llegando hasta donde yo estaba con la misma fuerza que la onda expansiva que mató a Mason. No te atreverás, presos políticos. Ni siquiera tú te atreverías a hacer algo semejante, dijo con voz seca por el odio. Aunque así te ahorrarías el jornal de los hombres, ¿verdad? Respiré el aire húmedo del cementerio dejando que el desprecio de Tomás me llenara los pulmones y me acerqué con cautela hasta él. Ya te he dicho lo que quiero, ahora depende de ti que los hombres de este pueblo vuelvan a tener un trabajo o que Basondo se llene de barracones para los presos. Tú decides, pero mi volframio llegará al cargadero del acantilado dentro de dos semanas. Una sonrisa misteriosa cruzó los labios de Tomás. Eso será si los bandoleros que merodean por el valle no tiran antes tu valioso volframio al mar, me dijo. A esos hombres no les gustará que hagas negocios con los sublevados y con los nazis. Si pretendes reabrir la mina ellos pueden ponerte las cosas muy difíciles por aquí. Tomás tenía razón, los bandoleros que se escondían en el valle les estaban poniendo las cosas complicadas a las patrullas de la Guardia Civil que estaban desplegadas en la zona y si se empeñaban también podían complicarme la vida a mí y a mis negocios con cortes de carreteras, saqueos, robos, sabotajes. Me da igual lo que les guste o no a esos hombres, yo tengo que cuidar de mi familia, dije muy seria. Y ellos solo sabrán lo que hago si tú se lo cuentas, porque apuesto a que tú sabes quiénes son esos bandoleros. Puede que incluso tú seas uno de ellos, o de dónde si no has sacado el tabaco para ese cigarrillo que fumabas antes. Aunque Tomás no respondió la expresión de su cara hablaba a gritos por él. No te escondes aquí para fumar porque te guste la compañía de los muertos, te escondes aquí para que nadie descubra que tienes tabaco de contrabando, añadí. Su mandíbula estaba tan tensa como la tarde que se coló en Villa Soledad para nuestra última fiesta de cumpleaños y tuvo que pedirle perdón a mamá delante de todos los invitados. Así que no lo niegas, eres uno de ellos, por eso le robas comida y dinero a Dávila, le dije sintiéndome un poco tonta por no haberme dado cuenta antes. Pues mucha suerte explicándoles a tus amigos que podías haber conseguido trabajo y comida para las familias de este pueblo pero que preferiste fastidiarme porque te has vuelto un resentido y un arrogante. Tomás soltó una risa cargada de cinismo. Al menos no me he vuelto nazi, dijo. Qué fácil ha sido siempre para ti hacer lo correcto, ¿verdad? Ya desde niño te dedicabas a decirles a los demás lo que estaba bien y lo que estaba mal, todos somos pecadores, ninguno estamos a tu altura. Me acerqué más a él, tanto que sentí el aroma a tabaco y a jabón que salía de su pelo castaño ondulado y añadí, Tomás el mártir, Tomás el sacerdote, Tomás el defensor de la república, Tomás el romántico. Qué fácil es ser idealista cuando no tienes bocas que dependen de ti. Las familias del pueblo se mueren de hambre, pero lo importante para, el idealista, es que hagan lo correcto y rechacen mi dinero nazi. No seas cínica, estrella, a ti te importan una mierda este pueblo y esas familias que pasan hambre, igual que a tu padre. Los que vivimos en Basondo solo somos mulos de carga para los Zuloaga, almas y cuerpos que usar y tirar cuando más os convenga. Tomás se lamió los labios un momento más de lo estrictamente necesario y yo estuve segura de que lo hacía solo por mí. Se puede sobrevivir y hacer lo correcto al mismo tiempo, eso es lo más importante en esta época oscura poblada por traidores y cobardes. Se lo han llevado todo, estrella, han prendido fuego a todas las cosas brillantes que construimos y ahora pretenden cubrir su rastro de cenizas y cadáveres con tu dinero y con tu colaboración. Sacudí la cabeza, estaba tan cerca de él que al hablar mis labios casi rozaron los suyos. Yo no soy alma y ya no tengo quince años. A mí no me impresionarás con poesía y palabras bonitas porque el idealismo y los sueños de juventud no se comen, Tomás. Dinero, eso es lo que hace falta en mi casa y en todas las demás casas de este pueblo, y te aseguro que a mí me da igual la cara de quien salga en los billetes. Los dedos de Tomás rozaron el dorso de mi mano, estaban fríos después de llevar la última hora fuera, pero se entretuvieron un instante más en mi muñeca. Pensé que habías cambiado después de lo que le pasó a tu marido, pero ahora veo que sigue siendo igual de práctica que cuando nos conocimos, me dijo sin dejar de acariciarme delante de los muertos. Supongo que por eso tú y yo siempre terminamos discutiendo. No, no es por eso. Me aparté apenas unos centímetros de él, solo lo necesario para que sus dedos acariciaran el aire fresco de la mañana en vez de mi mano. Me ayudarás. Tomás sonrió por fin y asintió. Tienes razón, el idealismo no vale de nada si te estás muriendo de hambre. Te ayudaré con los hombres. Cuatro meses después empresas Tuloaga volvía a dar beneficios y habíamos devuelto hasta la última peseta del préstamo sobre la mansión que pidió el marqués. Ni en mis mejores sueños había imaginado que la mina pudiera cubrir los gastos que todavía quedaban pendientes y, además, empezar a ser rentable antes de la Navidad. Ahora el dinero entraba a Espuertas en la compañía, en Basondo y en Villa Soledad. Con las cuentas familiares saneadas gracias al dinero de los nazis, Catalina mandó reparar en la mansión todo lo que no habíamos tenido dinero para arreglar antes. Compramos bombillas para todas las lámparas de la casa, incluso para las que estaban en las habitaciones donde nunca entraba nadie, para desterrar las sombras que habían tomado la casa en estos años otra vez a los rincones más apartados de la mansión. Mandamos pintar las ventanas en el color verde original, el mismo del tejado y de la puerta principal, que el viento del Cantábrico había lamido con cada galerna, hicieron falta cuatro hombres y un andamio trabajando durante casi una semana entera para poder repintar todas las ventanas y contraventanas de la casa. Cambiamos las cortinas apolilladas que servían únicamente para acumular polvo y permitir que los fantasmas se escondieran tras ellas por unas nuevas de seda japonesa, hicimos arreglar las goteras del ala sur de la casa donde no nos atrevíamos a entrar ninguna de las dos por miedo a que el techo deformado por la humedad se nos cayera encima. Dos cristaleros famosos por reparar las vidrieras de las iglesias después del bombardeo vinieron desde Bilbao para arreglar el lucernario sobre el vestíbulo. Habían pasado diez años desde la última vez que vi la luz entrando por la enorme cristalera rectangular iluminando el vestíbulo con los tonos naranjas y dorados de la vidriera que imitaban los colores del otoño. En realidad no es por el otoño, eso es solo lo que le dije a tu abuelo para que me concediera el capricho. Lo que pasa es que echaba de menos el color dorado de mi tierra, mi tierra de verdad. Aquí todo es verde y azul, por eso hice que tu abuelo me instalara esa vidriera, para poder volver a ver el sol dorado de mi tierra, me había dicho una vez la abuela Soledad hacía muchos años. Cuando terminamos de pagar las deudas del marqués, adelantamos los plazos del préstamo por la maquinaria y las nuevas herramientas para los obreros, que el amigo de Liam en Inglaterra nos había conseguido a buen interés, y tuvimos cubiertos los sueldos de los trabajadores para los próximos ocho meses. Catalina contrató a una asistenta para la casa, a Maya, una muchacha huérfana del pueblo con buenas referencias, y al hijo de Emilio, nuestro antiguo jardinero. La casa siempre había tenido vida propia, era un ser enorme que respiraba y cerraba las puertas a su voluntad o hacía crecer rosas rojas donde nadie las había plantado. Esta casa no estará endemoniada, pero viva está un rato, la condenada, solía decir Carmen cuando las cosas cambiaban mágicamente de lugar o cada vez que la caldera del sótano gemía de dolor en mitad de la noche. Mientras hubo dinero para hacerlo, la abuela, y mamá después, habían contenido el carácter rebelde y caprichoso de la mansión, pero cuando tuvimos que destinar cada peseta de la familia a, lujos, como comer o comprar medicinas, Villa Soledad se desbocó como sucede con los animales salvajes que nunca llegan a estar domesticados por completo, goteras, ruidos misteriosos de madrugada, puertas que se resistían a ser abiertas, paredes agrietadas, crujidos, ventanas abiertas o grifos que se cerraban. Solos después de un rato. Y sobre todo, el jardín apoderándose de la fachada hasta cubrirla por completo, entrando en la casa por las ventanas rotas y las grietas en la pared como si la naturaleza volviera para reclamar lo que era suyo en realidad. Las reparaciones y la atención de Catalina mantenían la mansión bajo control, aunque todavía, algunas veces, las ventanas se abrían solas o las bolas del billar del marqués amanecían esparcidas por el suelo de la salita. Sobre la mesa de la cocina volvían a amontonarse los catálogos impresos en papel brillante y los folletos de las mejores marcas de ropa, perfumes caros y decoración como cuando mamá aún vivía y Villa Soledad era el centro del universo. Hacía unas semanas también habían llegado a la mansión las cartas de admisión y los libritos informativos de los colegios más exclusivos en los que habíamos solicitado plaza para matricular a las niñas dentro de unos años, Estados Unidos, Suiza, Canadá, la guerra había limitado las respuestas de algunos colegios, sobre todo de los que estaban en Europa, pero el dinero que los nazis pagaban por nuestro Wolframio cubría de sobra la matrícula y los estudios superiores de las dos niñas en el internado más caro de todos. Nunca soñé que mi pequeña pudiera poner un pie en uno de estos colegios, ni siquiera para fregar las escaleras, me confesó Catalina una noche mientras las dos ojeábamos los folletos y bebíamos amaretto sour en la cocina. Y resulta que a lo mejor puede incluso ir a la universidad, y todo gracias al dinero de los nazis. Sé que debería sentirme asqueada sabiendo de dónde viene ese dinero, pero mi niña va a poder estudiar y viajar a lugares que yo no podía ni imaginar. Podrá ser lo que ella quiera y me alegro. Está mal que piense eso, Estrella. No tengo ni idea de lo que está bien o mal, nunca he sido muy buena en eso, le dije después de darle otro trago a mi bebida. Basondo también empezaba a descubrir lo que el dinero manchado de sangre y Wolframio podía comprar. El alcalde del pueblo, un hombre al que nadie había votado y que hizo, desaparecer, al anterior alcalde, ordenó mejorar la carretera que unía Basondo con el resto del mundo. Ahora los camiones cargados con el Wolframio podían llegar antes al cargadero del acantilado para entregar el valioso mineral al barco que esperaba abajo tratando de no chocar contra la pared de roca. También instalaron farolas en las calles donde antes solo había oscuridad, cubrieron el socavón que había en la plaza para evitar que alguien pudiera caerse dentro y contrataron a un médico de familia para que pasara consulta gratis en una diminuta clínica cerca de la botica de las hermanas Aguirre. La antigua pensión, la única en todo el pueblo, volvió a abrir después de años sin recibir un solo huésped, las tiendas de ultramarinos ahora vendían jamón de verdad, nueces y gaseosa de limón fría a dos céntimos la botella. En esa época también se inauguró el primer cine de Basondo, El Imperial, aunque no había nada que hiciera justicia a semejante nombre en la pequeña sala que ya parecía vieja el mismo día de su inauguración. Allí volví a ver sucedió una noche casi ocho años después. Ni Mason ni Lucy estaban a mi lado en el cine la tarde en que volví a ver a Clark Gable en la pantalla de El Imperial. No lloré porque yo no soy de las que lloran, ni siquiera por las vidas o las oportunidades perdidas, aunque sí que me pasé el resto de la noche tarareando la melodía de la película. La vida es buena ahora, ¿verdad que sí mi querida marquesa? Me había susurrado una noche Liam. La luz del dormitorio en el torreón estaba apagada, así que no podía verle bien pero distinguí su perfil conocido sobre la almohada, la forma de sus hombros, su pecho subiendo y bajando con cada respiración o su pelo de fuego desordenado. Le miré un momento más porque sabía bien que una vez pronunciado el hechizo en voz alta la maldición se desataría sobre todos nosotros como siempre sucede en los cuentos de hadas. Sí, la vida es buena ahora. La mañana siguiente Liam y yo fuimos a Basondo en el T49 para ocuparnos de algunos asuntos. Era el primer día de diciembre y el invierno cubría el valle entero con su luz lechosa. En las zonas de la carretera donde el pálido sol de invierno no alcanzaba a calentar, los cristales de hielo cubrían el nuevo asfalto formando una alfombra de escarcha. Si este invierno nieva tendremos que despejar la carretera o los camiones de la mina no podrán circular por aquí y el pueblo entero se quedará aislado, comentó Liam desde el asiento del copiloto. Contrataremos un quitanieves o los que sean necesarios para asegurarnos de que la carretera no se cierra. No creo que haga falta, por aquí no suele nevar mucho, ni siquiera en invierno, dije sin levantar el pie del acelerador a pesar del hielo en la carretera. Es por el mar, la nieve cae del cielo pero no llega a cuajar en la tierra. Estábamos casi a mitad de distancia de Basondo. En esa zona, el bosque que se levantaba como un muro de árboles al otro lado de la carretera era mucho más espeso y cerrado que un poco más adelante. Alma estaba allí, de pie debajo de uno de los pinos más altos que crecía sin control en el margen de la carretera. Las raíces del árbol eran tan antiguas y gruesas que se extendían por debajo de las capas de asfalto y grava levantando el pavimento en algunas zonas de la carretera. Alma llevaba puesto su eterno vestido blanco de encaje y su pelo negro recogido en una corona de trenza sobre su cabeza. Caí en la cuenta de repente de que hacía meses que no la veía, fue la noche que Liam y yo regresamos de Madrid y ella estaba sentada en el bordillo del estanque. La miré de refilón y sólo un momento al pasar por delante, como se debe mirar a los fantasmas, pero el aire que levantaba la mole de hierro que era el T49 no movió la falda de su vestido al pasar. Me pareció que Alma señalaba algo en la tierra bajo sus pies de espectro y un escalofrío me recorrió la espalda bajando por mis brazos y hasta mis manos apoyadas en el volante. —¿Estás bien? —¿Te has puesto pálida de repente? —dijo Liam. —Más pálida de lo normal, quiero decir. Sujeté el volante forrado en piel con más fuerza, tanto que me clavé mis propias uñas en las palmas de mis manos, conté mentalmente hasta cinco para esperar a que la sensación de estremecimiento saliera de debajo de mi piel. Sí, sólo estaba perdida en mis pensamientos, mentí sin apartar los ojos de la carretera delante de nosotros. La vida es buena ahora, ¿verdad que sí mi querida marquesa? ¿Crees que tu amigo Tomás querrá ayudarnos con lo de la fiesta de Navidad? Ya sé que dices que no hay nada entre vosotros dos, pero no parece que él piense de la misma forma, siempre está enfadado, dijo Liam fingiendo que miraba el paisaje por la ventanilla. Y me he fijado en que algunas veces te mira de un modo extraño. Es sólo porque le recuerdo a ella, a Alma. Mi madre también me miraba así algunas veces después de que ella muriera. En realidad, no me ven a mí, yo sólo les recuerdo cómo sería Alma ahora, respondí. ¿No estarás celoso de Tomás? No, nada de eso. Liam se acomodó mejor en su asiento, intuí sus manos inquietas jugueteando con los botones del salpicadero para encender la calefacción del coche. Es que me preocupa lo que él sabe de ti. Tomás está enfadado, muy enfadado, contigo, con tu familia, con el país entero, con la iglesia, con Dios, y no quiero que ese enfado le haga hablar más de la cuenta. Aparté los ojos de la carretera un segundo para mirarle. Has averiguado todo eso de Tomás en este tiempo, pregunté sorprendida. Pero si apenas habréis estado juntos un par de horas en total. Liam se río en voz baja. Puede que ahora sea un hombre decente, pero ya has olvidado cómo me ganaba la vida cuando nos conocimos. Se me da bien calar a las personas, averiguar lo que desean y fingir que yo puedo dárselo, por eso era tan buen estafador. ¿Y desde cuándo te has vuelto tú un hombre decente? Pregunté con una media sonrisa, pero la sonrisa duró poco en mis labios. No, Tomás no me delataría, él no haría eso. Sujeté el volante con firmeza y fijé los ojos en la última curva de la carretera antes de llegar a Basondo recordando todas las demás cosas que pensé que Tomás jamás haría y, sin embargo, había hecho. Puede que no lo haga a propósito, tal vez llegado el caso no tenga otra opción más que delatarte, sugirió él. O puede que sea casi sin querer. Casi. Pregunté, pero no era una pregunta de verdad porque sabía muy bien a lo que se refería Liam. Además de ti, solo hay otras tres personas con vida en todo el mundo que saben lo que puedo hacer, Tomás, Catalina y una mujer Tongva que vive a un millón de kilómetros de aquí. No confío mucho en las personas pero me gustaría poder confiar en ellos. Supe que no le había convencido por cómo contuvo un suspiro, y seguramente tampoco me había convencido a mí misma. Solo digo que no debería subestimar lo que un hombre herido que cree haber sido privado de algo que merece es capaz de hacer. Fueron Tomás y mi padre quienes me privaron a mí de una hermana, sus caprichos y su estúpida rivalidad masculina mataron a Alma tanto o más que esa maldita bala. Los tejados de las primeras casas del pueblo aparecieron al final de la carretera. Pero tú eres el que sabe leer a las personas, yo nunca he sido demasiado buena en eso, así que dime, ¿qué crees que debería hacer con Tomás? Liam me miró y su sonrisa caída tembló un momento en sus labios antes de responder. Somos felices, ¿verdad? Quiero decir, todo lo felices que las personas como nosotros pueden ser, las niñas están bien, nosotros también, Catalina por fin tiene el reconocimiento que se merece, el negocio va de maravilla, el pueblo se ha recuperado. Nuestra pequeña y extraña familia está bien. Asentí. Nuestra pequeña y extraña familia. Tres días antes había encontrado a Liam y a las niñas sentadas en el suelo de la biblioteca sobre los cojines de raso bordados del sofá de mamá donde nunca nos permitió sentarnos a Alma y a mí. Les leía en voz alta de la manera en la que se lee a los niños, mientras Laura y Marina le miraban con curiosidad desde sus respectivos cojines. ¿Qué estáis haciendo aquí? Oh, es nuestro club de lectura secreto, me había respondido Liam muy serio. Por las tardes, cuando tú estás en el despacho terminando los asuntos del día en la mina, nosotros tres venimos aquí para nuestras reuniones. Comprendo. Y aceptáis más socios en vuestro pequeño club, le había preguntado yo intentando reprimir una sonrisa y fracasando miserablemente. Eso depende, somos muy estrictos en nuestra política de socios, ¿verdad que sí, niñas? No creo que entiendan una sola palabra de lo que lees. Mejor, porque hace un rato me he dado cuenta de que este libro no es apropiado para niñas pequeñas. Liam levantó los ojos de las páginas del libro en su regazo y me sonrió. Cuentos góticos, de Elizabeth Gaskell. Nunca antes lo había leído y resulta que está lleno de fantasmas vengativos, demonios, espectros y casas encantadas, pero parece que a ellas les gustan esas cosas. Intenté no sonreír al ver a las dos pequeñas sentadas en los cojines intentando mantenerse erguidas mientras miraban a Liam esperando que él continuara con la lectura. No creo que sean los fantasmas o los cuentos, les gusta oír tu voz. Bien, ahora por favor estamos en mitad de un cuento sobre un desaparecido, así que coge un cojín para ti o déjanos seguir con nuestro club de lectura secreto, me había dicho Liam, fingiendo estar muy serio antes de continuar leyendo en voz alta. ¿Te preocupa algo? Le pregunté por encima del ruido del motor del T49. No, respondió, pero vi en sus ojos del mismo color que el bosque que mentía. Es solo que últimamente me pregunto si no estaremos teniendo demasiada maldita suerte. Aparqué el coche cerca de la plaza del ayuntamiento y caminamos por las calles heladas. Todos los vecinos con los que nos cruzamos nos saludaron hasta que llegamos a los soportales en la plaza donde estaba la botica de las hermanas Aguirre y la oficina de correos con el tiempo justo para escondernos de la lluvia fina que empezaba a caer. Tomás también estaba allí, donde habíamos quedado. Hacía tanto frío esa mañana que se había puesto un abrigo negro de paño por encima de su sotana, de la que únicamente se veía los bajos manchados de barro. Me fijé en que su abrigo estaba raído en el cuello y dejaba entrar el viento gélido. Por fin, llevo diez minutos esperándote aquí, casi me congelo, me dijo Tomás a modo de saludo, después miró a Liam y la tensión entre los dos hombres se volvió espesa en el aire. Hola. Gracias por venir, estando la Navidad tan cerca no sabía si tenías un rato libre, le dije sin más. Vamos a organizar una fiesta para los trabajadores de la mina y para sus familias, habrá comida, música y regalos para los niños. Vaya, qué amables sois los patrones, respondió Tomás con ironía. ¿Y dónde habéis pensando organizar esa fiesta? Hace demasiado frío para que sea al aire libre, y tal vez te sorprenda, pero a los trabajadores no les gusta pasar frío, aunque haya comida gratis. Tenía la misma sonrisita en los labios que cuando éramos pequeños y él aleccionaba a Alma durante horas sobre literatura o poesía romántica. Tomás disfrutaba demostrando que él era siempre el más listo de nosotros tres. En el local vacío que tiene la iglesia aquí cerca, al lado del cine. Ese sería un buen sitio para la fiesta, respondí sin inmutarme. Es lo suficientemente grande como para acomodar a todo el mundo. Así que otra vez necesitas algo de mí, y cuando no, Tomás sacudió la cabeza y después me miró, más amable ahora. Y yo, por supuesto, estoy deseando ayudarte porque vivo solo para complacerte, así que dime, ¿quieres que convenza a Dávila de que os deje usar el local de la iglesia para vuestra fiestecita? No. Quiero que me digas cuánto costaría alquilarlo el día de Navidad. Todo el día. Tomás metió las manos en los bolsillos de su abrigo con aire pensativo. Es un bonito detalle con tus trabajadores y sus familias, no te lo voy a negar, aunque sería más bonito aún subirles el jornal, respondió desafiante. Dinero no parece que os falte, desde luego. Nos miró de arriba abajo estudiando nuestra ropa y los zapatos brillantes de Liam. Hablarás con Dávila para que nos alquile el local, insistí. El aliento de Tomás revoloteó formando nubecillas por el frío delante de su cara un momento. Sí, claro que se lo diré. Gracias. Ya iba a darme la vuelta para marcharme pero en el último momento cambié de opinión, le miré y di un paso más hacia Tomás para estar segura de que nadie aparte de Liam podía escuchar nuestra conversación. Tú no le contarías a nadie lo mío, ¿verdad? Ni siquiera aunque te obligaran. Vi en sus ojos que la pregunta le había cogido por sorpresa. ¿Cómo me preguntas algo semejante? Respondió entre dientes. Después miró a Liam de soslayo para ver cuánto sabía él en realidad acerca de lo que estábamos hablando. Descuida, tu secreto está a salvo. Sabes bien que yo nunca le hablaría a nadie de lo que puedes hacer y de lo que te vi hacer en el bosque la noche que nos conocimos. Ni siquiera aunque los bastardos de tus amigos falangistas me torturasen. El pino que daba manzanas rojas de otoño todavía estaba en su sitio casi quince años después de que Alma y yo sacáramos a ese niño asustado y congelado del cepo del marqués. Miré a Tomás a los ojos para saber si mentía, si ese rencor hacia mí que vivía desde siempre dentro de su pecho, y que no tenía nada que ver con que yo fuera la dueña de la mina, era suficiente como para que me traicionara llegado el momento. Pero sus ojos ya no eran los de ese muchacho que disfrutaba sabiéndose el juguete prohibido de las hijas del marqués, así que no tenía más opción que creer en sus palabras. Gracias, dije, aunque no soné tan convencida como me hubiera gustado. Acerca de la fiesta de Navidad. Pero dejé de hablar cuando el suelo de la plaza empezó a temblar bajo mis pies. El murmullo de los vecinos que estaban a esa hora en la calle o en las tiendas bajo los soportales creció hasta convertirse en un coro de voces asustadas. Al principio pensé que era la lluvia, una tormenta descargando sobre Basondo toda su ira, así que miré alrededor intentando averiguar de dónde venía el ruido, pero no era la lluvia, por encima de las voces y el temblor del suelo escuché el estruendo de unos motores acercándose, motores enormes y pesados. ¿Qué es eso? Preguntó Liam mirando alrededor preocupado. En ese momento un convoy formado por cuatro grandes camiones militares y dos coches entró en la plaza. Todos los vehículos eran negros y llevaban el emblema del yugo y las flechas de la falange en el lateral. Al verlos, algunos vecinos, la mayoría, apretaron el paso para alejarse de la plaza, escapando cabizbajos por las callejuelas inclinadas de vuelta a sus casas para encerrarse dentro, otros se metieron en la primera tienda abierta que encontraron para mirar a través del escaparate a los militares que ya empezaban a bajarse de los vehículos. La plaza se cubrió de silencio mientras los hombres uniformados iban bajando de los camiones y ocupando el corazón de Basondo. Reconocí inmediatamente al hombre que se bajó del asiento del acompañante de un lujoso Rolls-Royce y que ya caminaba hacia nosotros. Marquesa de Zuloaga, buenos días. Qué casualidad encontrarla aquí, iba a ir a presentarme a su casa después, cuando hubiera terminado en el pueblo, pero me ha ahorrado el viaje, dijo el Capitán Villa cuando llegó hasta donde estábamos. Buenos días, caballeros. Liam le saludó con un ligero movimiento de cabeza sin perder la calma, pero yo sentí su miedo flotando en el aire hasta convertirse en algo casi palpable, temía que Villa estuviera en Basondo por él. Capitán Villa, menuda sorpresa verle aquí, le dije con mi mejor sonrisa mientras intentaba disimular el nudo que se había formado en mi estómago. Puedo saber qué es lo que le trae a Basondo. Confío en que no tenga nada que ver con el Wolframio o la mina. Antes de responder Villa estudió a los dos hombres con cautela. Ya conocía a Liam, era evidente que no le agradaba lo más mínimo y puede que incluso sospechara que era un informante británico, pero aún así había hecho negocios con él. Después miró a Tomás decidiendo cuánto podía decir delante del sacerdote, se fijó en el bajo de su sotana manchada de barro al igual que sus zapatos reparados cien veces y en el cuello raído de su abrigo. El negocio va bien, muy bien en realidad, dijo por fin. Su Wolframio no tiene ninguna pega y nuestros aliados alemanes están satisfechos con nuestro acuerdo. No estamos aquí por eso, señora Marquesa. El corazón me latía tan deprisa dentro de mi vestido de lana mezclada que estaba segura de que Villa podía escucharlo debajo del ruido de la lluvia. Intenté con todas mis fuerzas no mirar a Liam, pero sentí sus dedos helados rozando los míos como si estuviera pensando en hacer alguna locura y quisiera cogerme la mano una última vez. Bueno es saberlo, respondí nada aliviada. Entonces, si es por un asunto del negocio no era necesario que se molestara en venir hasta aquí con sus hombres, podíamos haberlo hablado por teléfono. Pero había más de treinta hombres de uniforme esperando de pie en la plaza, Villa no estaba envasondo por negocios. Ya le he dicho señora Marquesa que esto no tiene nada que ver con su mina. El tono de su voz me dejó claro que no le había gustado mi insistencia. Estamos aquí por esos bandoleros que se esconden en este valle, para acabar hasta con el último de esos cobardes. Su volframio es considerado un material estratégico por nuestro gobierno y debemos defenderlo de esos bastardos para asegurarnos de que todos los cargamentos lleguen a su destino, o acaso prefiere arriesgarse a que esos desgraciados la tomen con su negocio o con usted. No, desde luego que no, me apresuré a responder. Crucé una mirada rápida con Tomás para asegurarme de que no hacía ninguna estupidez, pero supe que ya era tarde. Tenía entendido que los bandoleros solo atacaban a la Guardia Civil y a los representantes del nuevo gobierno aquí en el valle. Que yo sepa nunca se han acercado a los trabajadores, al volframio o a la mina, dijo Tomás sin molestarse en esconder su desprecio por el capitán Villa. Desplegar un destacamento de cuarenta hombres en un pueblo tan pequeño como Basondo puede dar lugar a más tensión con los guerrilleros. Villa se quitó su sombrero y se lo colocó debajo del brazo con la tranquilidad de quien sabe que nadie va a atreverse a meterle prisa para responder. ¿Es usted el párroco del pueblo? Le preguntó a Tomás. Cuando el padre Dávila no está presente, sí, soy yo. El capitán Villa se acercó más a él, se detuvo tan cerca de Tomás que éste tuvo que dar un pequeño paso atrás para evitar que Villa le pisara los zapatos de segunda mano. Pues si quiere seguir siéndolo para poder servir a Dios y a sus vecinos, más le vale saber cuando debe callarse la boca, padre. Villa todavía se quedó un momento más mirando a Tomás por si acaso a él se le ocurría responder, después se volvió hacia mí y añadió, mis hombres se instalarán aquí, en Basondo. De momento voy a repartirlos entre el cuartelillo y el hostal del pueblo, pero ninguno de esos sitios es lugar para un capitán. Imagino que no tendrá inconveniente en que yo me instale en su casa, ¿verdad, señora marquesa? Noté los ojos de los tres hombres clavados en mí, esperando mi respuesta, y tragué saliva antes de responder. Desde luego que no, ningún inconveniente, capitán. Tenemos habitaciones libres de sobra. Bien, todo arreglado entonces, respondió Villa complacido. Pero siga con sus asuntos por favor, señora marquesa. Ya conozco el camino hasta su casa y me pasaré cuando haya acabado aquí. Después Villa me saludó llevándose la mano a la sien y se alejó caminando sin ninguna prisa para reunirse con sus hombres desplegados en la plaza. Felicidades, susurró Tomás cuando Villa ya estaba demasiado lejos como para escucharle. Has traído al diablo a nuestro pueblo. El hispano suiza. Volvimos a Villa Soledad tan pronto como me aseguré de que Tomás no intentaría hacer algo estúpido. Tú no hagas nada, deja que yo maneje a Villa. Lo mismo después de un par de días él y sus hombres se van del pueblo y no tenemos que volver a preocuparnos por esto, le había dicho intentando tranquilizarle. Pero incluso antes de que él respondiera ya vi la determinación suicida de los perdedores flotando en sus ojos castaños. Ese no se va a ir a ningún lado, estrella, no sin cazar lo que ha venido a buscar aquí, respondió Tomás mirando a Villa mientras éste dividía a sus hombres en la plaza en dos grupos distintos. Voy vestido de cura y casi me da un culatazo, no seas tan ingenua de creer que puedes manejar a ese pájaro porque acabarás mal. He visto antes a hombres como Villa, sádicos del poder. Conseguí arrancarle a Tomás la promesa de que no se arriesgaría a hacer nada contra Villa y sus hombres esa tarde, aunque sabía que era una promesa frágil que dependía solo de que Tomás no volviera a cruzarse con él, y conduje el T49 de vuelta a casa sin levantar el pie del acelerador. Quería llegar a la mansión antes de que Villa terminara en el pueblo y se presentara en la puerta de Villa Soledad. A pesar de que conducía a toda velocidad miré un momento al límite del bosque debajo del pino donde había visto a Alma de pie aquella mañana pero ya no estaba. «Tenemos que irnos del país», dijo Liam con voz grave. No había pronunciado una sola palabra desde que Villa se había bajado del elegante Rolls Royce con el yugo y las flechas en la puerta. «No están aquí por ti», intenté convencerle. «No tienen ni idea de lo que hacías antes, estás a salvo. Ninguno estamos a salvo ahora que Villa y sus hombres han tomado el pueblo. Puede que no estén aquí por mí pero es solo cuestión de tiempo que empiecen a hacer preguntas a gente que no pueda negarse a responderles. Preguntas sobre ti o sobre mí». Liam me miró, nunca antes le había visto tan asustado. «¿Debemos irnos mientras todavía podamos, los cinco?» Ya casi estábamos llegando a Villa Soledad y desde ese punto de la carretera el tejado verde esmeralda de la mansión se asomaba sobre el paisaje. «Marcharnos. ¿Quieres que huyamos del país?» Le pregunté sujetando el volante con fuerza. «¿Y a dónde se supone que iríamos? Medio mundo está en guerra. A cualquier lugar, cualquier lugar es mejor que este ahora que ellos están aquí. No podemos marcharnos de la noche a la mañana sin más, eso ya lo sé», admitió. «Pero puedo empezar a mover el dinero de las cuentas de la empresa, poco a poco, para que no noten nada extraño en Madrid hasta que ya estemos fuera de su alcance. No podríamos llevarnos todo el dinero pero si puedo transferir bastante a otras cuentas fuera de España antes de que se den cuenta de lo que estamos haciendo. Todavía tengo contactos de cuando me dedicaba a ayudar a huir a los alemanes, puedo conseguir pasaportes y pasajes de barco para los cinco, en un par de semanas estaremos listos para marcharnos.» Acudí la cabeza. «No, ni hablar. Y aunque eso que dices fuera posible, que no lo es, no puedo marcharme sin más y dejar el pueblo, la mina o la casa. Si nos detienen poco importarán esas cosas. Eres lista, estrella, piensa en lo que te harán si descubren lo que puedes hacer». Liam nunca me había hablado así. Ni una sola vez desde que nos conocimos hacía casi ocho años me había levantado la voz, nunca. A cualquier otro hombre le hubiera tirado fuera del coche en marcha de una patada, pero Liam no era cualquier hombre. «Esta es mi casa, la casa de mi familia», dije con voz calmada. «No voy a permitir que Villa o ningún otro me echen de mi casa ni de mi tierra. Villa va a quedarse en la mansión, me recordó. No lo ves. Ya te han echado solo que todavía no te has dado cuenta, por eso lo llaman, ocupación. Pronto se dará cuenta de que puede prescindir de ti para llevar el negocio del volframio y entonces ya no tendrás nada con lo que negociar, lo he visto mil veces. Tenemos que dejarlo todo y marcharnos de basondo mientras aún podamos. Cuando llegamos a la verja de hierro de la casa yo todavía tenía las palabras de Liam repitiéndose en mi mente. Detrás de los barrotes de la cancela, de pie en la puerta principal de la casa, nos esperaba Catalina con el gesto preocupado. Tenía a Laura en brazos y Marina cogida de la mano. Me fijé en que tanto ella como las dos niñas estaban vestidas y listas para salir. No guardé el T49 en la cochera, simplemente lo dejé aparcado en el margen de la carretera junto a la casa y entré en la finca seguida de Liam. Déjame pensarlo un poco antes, de acuerdo. Es todo lo que te pido, un poco más de tiempo para pensarlo bien, le dije en un tono conciliador poco habitual en mí. De todas maneras, no podemos marcharnos hoy sin levantar sospechas, tú mismo lo has dicho. Igual hay otra manera de librarnos de Villa y de su pequeño ejército. Liam se aseguró de cerrar la puerta de hierro y me siguió a lo largo del camino de grandes losetas blancas que atravesaba el jardín delantero hasta la puerta verde de la casa. ¿Quieres decir, una manera que no implique entregar a tu amigo Tomás y a sus bandoleros a los falangistas? Me detuve donde estaba y le miré. ¿Cómo lo has sabido? Lo he adivinado, respondió Liam. Ya lo sospechaba, pero esta mañana cuando Tomás ha mencionado lo de la tortura me ha quedado claro. Ahora ya sé por qué los bandoleros nunca han atacado nuestros envíos de Wolframio, es por ti. Entonces también sabes por qué no podemos entregárselos a Villa. Miré a los ojos inquietos de Liam y añadí, por mucho que quiera librarme de Villa y de sus hombres no podemos delatar a Tomás porque si él habla. Si detienen a Tomás y él habla cuando le torturen, y te prometo que eso sucederá, entonces vendrán a por ti. Y después a por ella. Liam señaló con la cabeza a Laura en brazos de Catalina. Querrán saber si lo que tú puedes hacer se transmite de madre a hija, si la pequeña Laura es tan especial y poderosa como tú. No estaba segura de si Laura podía hacer las mismas cosas que yo, de si podía adivinar el futuro como alma o manipular la naturaleza a su antojo como solía hacer la abuela Soledad, pero sí sabía que todas las mujeres de la familia Zuloaga, incluida Catalina, que parecía tener un extraordinario dominio sobre las plantas, tenían algún tipo de poder sobrenatural. Aunque así fuera Laura tiene diez meses, es solo un bebé. Eso a ellos les da igual. Liam la miró un momento con ternura antes de volver a mirarme a mí. Comprendo que no quieras delatar a tu amigo o lo que sea que Tomás signifique para ti, sé que vosotros dos os conocéis desde niños y os une la tragedia y la pérdida, y nada une más que una culpa compartida. Entiendo que yo no puedo competir con eso, pero ¿cuánto tiempo crees que tardarán en detener a alguno de los bandoleros? ¿O a la familia de alguno de ellos? Miré a Laura que se entretenía jugueteando con un mechón suelto de la coleta de Catalina. No mucho, respondí mirando a mi hija. No mucho, no. Y cuando eso suceda, el pobre desgraciado al que interroguen en el cuartelillo escupirá tu nombre, sus dientes y hasta sus pulmones si ellos se empeñan. ¿Y qué hago? No se lo preguntaba a Liam sino a mí misma. No sé qué debo hacer ahora. Todas mis opciones eran malas, terribles. No podía permitir que el Capitán Villa se quedara en la casa mucho tiempo porque, como había dicho Liam, después de instalarse en la mansión era sólo cuestión de tiempo que encontrara la forma de hacerse con el negocio y con la mina pasando por encima de mí. O peor aún, que Villa descubriera lo que yo podía hacer y me enviara a uno de esos espantosos campos de prisioneros donde nos harían todo tipo de experimentos horribles a mí y a Laura, y tal vez también a Catalina y a Marina. Tenemos que huir, lo siento, pero es la única posibilidad que tenemos de seguir con vida, marcharnos y abandonar la casa y todo lo demás. La voz de Liam me sacó de mis pensamientos. Esto es lo que pasa cuando crees que puedes hacer tratos con el diablo. Esa fue la primera vez que intuí el verdadero, y siniestro, alcance de mi acuerdo por el volfrámio. Ha pasado un convoy del ejército por la carretera. Eran seis vehículos me ha parecido contar, con camiones y todo. Iban hacia el pueblo, dijo Catalina cuando llegamos a la entrada. He vestido a las niñas y he hecho una bolsa con lo justo por si tenemos que salir corriendo. Entramos en la casa y cerré la puerta asegurándome de poner el pasador para que nada malo entrara en Villa Soledad, lo que era ridículo porque dentro de un rato tendría que dejar entrar al Capitán Villa en la mansión. ¿Qué están haciendo aquí, Estrella? Han venido por la mina. Te la van a quitar. La voz de Catalina tembló. No es nada de eso, la tranquilicé como pude. Están aquí por los bandoleros, quieren detenerles para asegurar el suministro de Wolframio a los nazis. Es una mala cosa, he visto cómo son y armarán jaleo en el pueblo. Laura se removió inquieta entre los brazos de Catalina que la dejó en el suelo. La pequeña intentó dar unos pasos por su cuenta pero estuvo a punto de caerse. Liam la sujetó de la mano y la ayudó a caminar mientras nosotras dos hablábamos al pie de la escalinata de mármol. Lo sé, es una mala cosa, admití. Y hay algo más, uno de ellos, el Capitán Villa, va a instalarse aquí, en nuestra casa. Pasamos toda esa tarde en silencio preparándonos para la llegada de Villa. Catalina acostó a las niñas en su habitación para la siesta, pero ninguna de las dos se quedó dormida. Pasaron la tarde inquietas, Laura gimoteaba en su cunita y Marina daba vueltas en su cama enredándose con las mantas igual que si supieran que abajo, los adultos, también conteníamos el aliento. Cuando se hizo evidente que ninguna de las dos niñas pretendía dormir, Catalina las bajó a la biblioteca donde Liam y yo calculábamos cuánto dinero de las cuentas de empresas Zuloaga podíamos mover antes de que nuestros socios se dieran cuenta de lo que estábamos haciendo. Un millón, uno y medio si tenemos suerte, dijo Liam mordisqueando el lapicero. Además de lo que podamos llevarnos encima cuando salgamos del país, joyas, bonos, dinero en efectivo. Los libros de contabilidad estaban abiertos sobre la larga mesa de caoba de la biblioteca. En esa misma mesa era donde Alma y yo cuchicheábamos durante las clases particulares de arte o alemán de la señorita Lewis. Es muy poco, poco para lo que tenemos de verdad en las cuentas, mascullé. Somos cinco, ¿a dónde iríamos con ese dinero? Por si lo has olvidado Europa entera está en guerra contra Alemania y nosotros colaboramos con los nazis, así que ningún país querrá acogernos, y aunque quisieran, caen bombas del cielo cada día. No voy a cambiar basondo por Londres ahora mismo. Iremos a Estados Unidos, podemos volver al rancho de San Bernardino. La guerra no llegará hasta California. Las ánimas seguía siendo en mi mente la misma tierra dorada y agrietada que había conocido, el recuerdo del viento sur que soplaba desde el desierto por las noches o el cielo de madrugada cubierto de estrellas seguía intacto, a salvo dentro de una bola de nieve distinta de la bola de nieve en la que guardaba el recuerdo de basondo mientras estaba fuera. ¿Y qué pasa con ellas? Pregunté señalando a las niñas con la cabeza. Son muy pequeñas para hacer un viaje así, Marina es mayor, pero ni siquiera ha cumplidos dos años todavía. Liam miró con ternura a las dos niñas que jugaban sentadas en el suelo de la biblioteca, muy cerca de los tablones que yo quemé intentando abrasar vivo al marqués antes de partir hacia el San Mary. Son pequeñas sí, pero también son fuertes y están bien alimentadas. Cogeremos un barco en el puerto de Bilbao que nos lleve hasta Irlanda, relativamente a salvo de las bombas de los nazis, y de Irlanda saldremos para Estados Unidos. Es un viaje largo, pero podemos conseguirlo, la gente lo hace cada día con sus hijos huyendo de la guerra. Dejé escapar un suspiro y miré alrededor, la biblioteca era una de las habitaciones de Villa Soledad que menos había cambiado en estos años. Cuando, por fin, tuvimos dinero para reparar los grandes ventanales que daban al jardín delantero, la hierba y la maleza que crecían sin control protegidas del viento y la lluvia por la fachada de la casa dejaron de entrar en la habitación llevándose su alfombra verde y salvaje otra vez de vuelta al jardín. Las paredes estaban cubiertas por las mismas estanterías de nogal hechas a medida que el abuelo Martín mandó hacer por encargo, tan altas que llegaban hasta el techo y era necesario una escalerilla corrediza para poder alcanzar los libros en las estanterías de más arriba. Esa misma biblioteca también fue una de las habitaciones preferidas de mamá, por eso mismo compró la otomana de terciopelo que Catalina y yo tuvimos que colocar contra la ventana rota para evitar que algo más grande que una rata se colara por el agujero en el cristal, la mesita de ajedrez hecha de marfil y ébano donde todavía descansaba nuestra casita de muñecas, y la larga mesa sobre la que ahora estudiábamos los libros de cuentas. Es solo que no quiero dejar esta vida y todo lo que hemos conseguido aquí para huir como ratas en el primer barco hacia Estados Unidos, dije. Me ha costado mucho volver a abrir la mina y tengo derecho a no abandonar mi casa o mi negocio sin luchar, muchas gracias. Claro que tienes derecho a no tener que huir de tu hogar y a no dejar la casa de tu familia, me dijo Liam con calma. Entiendo perfectamente que quieras quedarte aquí, pero Villa y sus hombres no son un enemigo al que puedas derrotar, esta no es una lucha justa. Te aplastarán, a ti y a todos nosotros contigo. Villa solo es un hombre, nada más. Y como a todos los hombres les gusta creerse más importantes, listos y poderosos de lo que son en realidad, si acabo con él. Si acabas con Villa otro ocupará su lugar, y después otro y luego otro más, me interrumpió. Puede que Villa solo sea un hombre, pero las ideas que le mantienen en pie viven dentro de otros muchos y no puedes matarlos a todos. Pero puedo intentarlo. Liam torció el gesto y noté que estaba a punto de protestar cuando el sonido del timbre en la verja cortó el aire de la biblioteca. Es él, es Villa, dijo Liam mirando por la ventana detrás de las cortinas. Rápido, esconde los libros de cuentas y todo lo demás para que no se imagine lo que estamos tramando. Catalina cerró todo lo que había sobre la mesa mientras yo guardaba los extractos bancarios y las libretas de ahorro en el armario donde mamá solía guardar los mapas de todos los países donde nunca había estado. Escuché los pasos rápidos de Amaya atravesando el vestíbulo para atender la puerta, pero salí de la biblioteca y la intercepté antes de que tuviera tiempo de llegar a la puerta principal. «Deja, yo abriré», le dije a la muchacha. «Tú prepárate y sírvelo en la biblioteca, por favor». Amaya me miró sin comprender. «Pero no quiere que atienda la puerta también, señora marquesa». «No, tú prepara el té y sírvelo en la biblioteca con una bandeja y solo tres servicios. Y lleva las pastas de mantequilla también, las caras». Amaya asintió y volvió a hacia la cocina, seguramente preguntándose dónde guardábamos el té. El timbre en la verja volvió a sonar, más impertinente ahora, mientras yo atravesaba el vestíbulo en dirección a la puerta principal. Me miré un momento en el espejo que colgaba de la pared para asegurarme de que aparentaba serenidad a pesar de que el Capitán Villa estaba en mi puerta. «Capitán, disculpe la espera, pero quería abrirle yo misma para darle la bienvenida», le dije a Villa con mi mejor sonrisa. Además la doncella es nueva y la pobre no sabe aún cómo funciona el interfono, dichosos inventos modernos. Villa no me devolvió la sonrisa, pero hizo un gesto con la cabeza a modo de saludo cuando le abrí la puerta de hierro forjado. «El progreso está bien, pero siempre con medida», dijo. «Por supuesto». Cerré la puerta tras él sin darme demasiada prisa para que Liam y Catalina tuvieran tiempo suficiente de esconder los libros y todo lo demás. ¿Y qué tal sus hombres? ¿Ya han encontrado a cómodo en Basondo?» Antes de responder Villa dio un vistazo al jardín delantero deteniéndose en la palmera junto al camino y en la casa después. La había visto al pasar desde la carretera, pero ahora que la tengo delante la mansión casi parece estar viva. Sus ojos afilados escudriñaron la fachada de piedra y las ventanas verdes un momento más. «Es impresionante, ha pertenecido siempre a su familia». «Sí, mi abuelo la construyó para mi abuela cuando volvió de hacer las Américas», respondí, olvidando convenientemente mencionar que la construyó como una cárcel de lujo para mi abuela. «Confío en que me haga una visita guiada por la finca cuando tenga tiempo, este es un lugar misterioso». Asentí. «Sí, lo es». Las botas de Villa no eran como las de los demás soldados que había visto bajándose de los camiones con el yugo y las flechas el costado. Las suyas eran marrones, de cuero curtido que alguien había lustrado hasta conseguir que brillaran, y hacían un sonido imposible de ignorar mientras avanzaba sobre las baldosas blancas y negras del vestíbulo. Sólo cuando escuché el sonido de las botas militares de Villa resonando entre las paredes de mi propia casa comprendí de verdad lo que Liam había dicho aquella tarde, ya te han echado sólo que todavía no te has dado cuenta, por eso lo llaman ocupación. Está muy callada, señora marquesa. No sé por qué la noche que nos conocimos en su fiesta imaginé que era usted del tipo de mujeres que acostumbran a hablar sin parar. Intenté sonreírle por encima del sonido de sus botas. Estábamos a punto de tomar el té, ¿quiere acompañarnos? Pregunte. Le diré a la doncella que traiga un servicio más para usted si gusta. Entré en la biblioteca un segundo antes que Villa para asegurarme de que los libros de contabilidad y los catálogos de viajes estaban escondidos. Liam estaba sentado a la mesa fingiendo que leía el periódico mientras Catalina jugaba con las niñas en el suelo. Buenas tardes. Villa saludó a Liam con un gesto de cabeza y después se dirigió a Catalina. Señora. Ella es mi hermana pequeña, Catalina de Zuloaga. Catalina se levantó del suelo, se estiró las arrugas en la falda de su vestido y, solo después, le extendió la mano a Villa. Tanto gusto, capitán. Nunca había escuchado a Catalina hablar de esa manera, con esa mezcla de desdén y frialdad en la voz. Puede que Catalina le tuviera un miedo de muerte a Villa, pero le despreciaba con la misma intensidad. Encantado, señora. Y supongo que ellas son las pequeñas marquesas, añadió el capitán mirando a las niñas, que ni siquiera se habían vuelto para mirarle. Los pequeños son el futuro, sobre todo los hijos de origen noble. Hay que asegurarse de que crezcan sanos y fuertes para que nosotros nunca muramos del todo. Cuando nos hayamos ido nuestros hijos continuarán lo que hemos empezado aquí. Interesante teoría, no lo había pensando nunca de esa manera, mentí sin pudor. Y dígame, ¿tiene usted hijos, capitán? Esposa. Villa se sentó a la mesa a pesar de que yo no se lo había sugerido aún, en la silla libre que había junto a Liam. No, no tengo hijos. Me temo que la paternidad, el matrimonio y los demás asuntos de esa índole son un tesoro que no me ha sido concedido, respondió Villa todavía mirando a las niñas. ¿Qué sentido tendría crear una familia a sabiendas de que no podría dedicarle el tiempo necesario? Bueno, es un hombre joven, todavía puede cambiar de ideas y eso es lo que desea, dijo Catalina, cogiendo a Laura en brazos y sentándose a la mesa con ella en el regazo. Pero tiene razón en que es una pena que unos niños crezcan sin padre. Catalina miró la alfombra tejida a mano que había debajo de la larga mesa de la biblioteca. Representaba a la perfección el papel de buena esposa afligida por haber sido abandonada por su marido. Ambas sabíamos que era solo cuestión de tiempo que Villa escuchara los rumores sobre la misteriosa desaparición de Pedro y era mejor que lo primero que escuchara fuera nuestra versión de la verdad. Desde luego que lo es. Me permite. Sin esperar la respuesta Villa alargó los brazos para coger a Laura. No todos los días se conoce a una futura marquesa como Dios manda. Catalina y yo cruzamos una mirada cuando le entregó a la niña. Es su hija. Tiene el pelo claro, como usted, le pregunto. No, es mi hija. Laura, respondí con frialdad. Laura, un nombre precioso, dijo Villa sin mirarme. Laura, ¿sabe lo que significa? Negué con la cabeza sin apartar los ojos de mi hija, que ahora estudiaba con atención infantil las medallas brillantes que Villa exhibía en su uniforme. No, respondí casi sin voz. Laura viene de Laurel, la planta con la que se hacían las coronas para los antiguos campeones en Grecia. Villa hablaba despacio, sabía que los tres conteníamos el aliento al verle con la pequeña en el regazo y quería disfrutar cada segundo de ese poder. Victoria, eso es lo que significa. Los pasos de Amaya acercándose a la biblioteca junto con el tintineo delicado de los platos de porcelana y los cubiertos cortaron la tensión que se acumulaba en el aire como nubes de tormenta. El té, señora marquesa, anunció la joven con timidez. Gracias, puedes dejar la bandeja en la mesa. Nosotros lo serviremos. Amaya dejó la bandeja con cuidado de no derramar la jarrita de la leche y asegurándose de no situarse demasiado cerca de nuestro invitado de uniforme. Eso es todo, añadí para que supiera que podía volver a refugiarse en la cocina. Amaya masculló un, buenas tardes, y salió de la biblioteca prácticamente corriendo. Liam se levantó de su silla y empezó a repartir las tazas y las cucharillas de plata. Té. Villa miró la tetera de porcelana china humeante todavía en la bandeja. El té es una costumbre muy poco española, es algo de los británicos, ¿verdad? Es por usted. Tal vez sienta añoranza de su país y sus costumbres estando tan lejos, y además en guerra. Liam mantuvo su media sonrisa pero la tacita pintada a mano tintineó entre sus dedos antes de dejar la frente a mí en la mesa. Yo soy solo un invitado en esta casa, no estoy en disposición de imponer mis gustos a las señoras, respondió con ese tono encantador y falso que usaba cuando intentaba embaucar a alguien. Tiene usted razón, capitán, el té es una costumbre del enemigo y terriblemente europea, pero le confieso que me aficioné a esta bebida y a todo su ritual durante los años que pasé estudiando en Inglaterra, dije. Prefiere tomar alguna otra cosa. Bourbon, whisky escocés. No me gusta el escocés particularmente, lo encuentro demasiado dulzón para mí, respondió Villa con naturalidad. De todas maneras, tampoco acostumbro a beber alcohol, y mucho menos estando de servicio, nubla la mente y eso es algo propio solo de seres mediocres. Cierto, el capitán está envasondo para detener a esos bandoleros que se esconden en el valle, dije, mirando a Catalina. No quieren arriesgarse a que a esos desgraciados les dé por atacar nuestros cargamentos de Wolframio. Son órdenes del mismísimo Arrese, mantener la mina Zuloaga abierta y en funcionamiento es una prioridad para él y para nuestros socios alemanes, añadió él. No conocerán por casualidad la identidad de alguno de esos cobardes. Pues claro que conocía la identidad, sabía que Tomás era parte del grupo que se ocultaba en el valle y si lo pensaba bien seguro que pronto añadía otro puñado de nombres a esa lista mortal. No, claro que no, respondí con la boca seca. En esta casa no nos mezclamos con gente de esa. Laura se movió entre los brazos del capitán intentando zafarse y Liam aprovechó la oportunidad para cogerla. Muy amable. Veo que se le dan bien los niños, señor Sinclair, incluso los niños de otros. Villa le sonrió con educación un momento antes de olvidarse por completo de él y de Laura para volver a mirarme. Ya imagino que esta es una casa decente, tanto o más que usted y su hermana. Es solo que me intriga que esos tipejos no hayan descubierto aún lo mucho que le favorecería a su causa deshacerse de su volframio. De gracias a Dios de que así sea, a saber lo que esos hombres les harían si llegan a darse cuenta algún día. Tomás y yo habíamos hecho un pacto en la iglesia de Basondo después de la misa de las ocho, nada de atacar los cargamentos de mi volframio mientras iban desde la mina hasta el cargadero de metal. Por supuesto, a Tomás no le había gustado mucho la idea, ya había visto el valor que ese mineral tenía para los nazis y sus aliados, pero le convencí de que atacando mis envíos solo conseguiría atraer la atención del gobierno hacia Basondo. Entonces esperemos que nunca se den cuenta, respondí sin emoción en la voz. Quiere que le enseñe su habitación. Mientras esté con nosotros en casa creo que debería quedarse en la que solía ser la antigua habitación del marqués, es muy cómoda, le gustará. En el suelo de la biblioteca Marina le dio un manotazo a la alfombra que cubría la quemadura alargada en los tablones. La pequeña se rió cuando vio la marca que el fuego había dejado casi diez años antes y después dijo algo en la jerga incomprensible en la que hablan los bebés. Catalina cogió a la niña en brazos y volvió a tapar la quemadura empujando disimuladamente la alfombra con el pie. Es la hora de su merienda, por eso protesta, mintió Catalina con voz tensa. Puedes traer a Laura. Les gusta merendar a las dos juntas y así me dan menos trabajo. Y podrás enseñarle al capitán Villa su habitación. Liam, que no había soltado a Laura por si acaso, asintió en silencio y los cuatro salieron de la biblioteca para refugiarse en la cocina con la pobre Amaya. Tiene una familia muy agradable, comentó Villa cuando ya estábamos a solas. No lo dijo de ninguna manera especial pero algo en sus ojos castaños me hizo pensar que acababa de amenazarme. Gracias. Venga conmigo, le enseñaré su habitación, si le parece bien, dije deseando sacarle de la biblioteca y alejarle del primer piso. Es muy elegante y se ve el mar desde la ventana. Al marqués le encantaban las vistas, cuando aún vivía se pasaba horas mirando por las ventanas. Era mentira, claro. Padre nunca fue un hombre aficionado a contemplar el paisaje o la naturaleza, a él le gustaba más cazar y pisotear el bosque con sus botas de lord. Salí de la biblioteca y caminé hacia la escalinata de mármol seguida de Villa. Le gusta jugar con fuego, señora marquesa. Dijo él cuando llegamos al primer descansillo, hizo una pausa y me sonrió antes de añadir, se lo pregunto por la quemadura que hay en el suelo de la biblioteca. Respiré. No fui yo, al marqués se le cayó uno de sus puros cuando se quedó dormido fumando en la butaca, mentí con la naturalidad de quien lo hace a menudo. Mi madre se disgustó mucho pero ya es imposible encontrar tablones como los del suelo para sustituirlo, así que lo cubrió con la alfombra. Le miré para comprobar si le había convencido, Villa no respondió pero intuí un destello en sus ojos. Esa fue la primera vez que me pregunté si el capitán Villa conocía mi secreto. Es por aquí, mascullé, dándome la vuelta para evitar su mirada. La habitación de padre estaba dos puertas más a la derecha que la de mamá, aunque no recuerdo que ellos compartieran habitación nunca, ni siquiera cuando Alma y yo éramos pequeñas. Desde que podía recordar, mamá había dormido en la habitación dorada con vistas al jardín trasero, que ahora ocupaban Catalina y las niñas, mientras que el marqués dormía en la habitación roja al fondo del pasillo. Abrí la puerta del dormitorio y me hice a un lado para dejar pasar primero al capitán. Tiene equipaje. Le diré a la doncella que le cuelgue los trajes o el uniforme en el armario si quiere. Villa dio unos pasos dentro del dormitorio estudiando los muebles excesivos de madera de cerezo. La misma cama, donde el marqués había muerto plácidamente mientras dormía, ocupaba toda la pared del frente, al otro lado, las ventanas rectangulares dejaban entrar la luz de la puesta de sol. Es curioso, como hombre que se ha pasado media vida bajo tierra me cuesta acostumbrarme al mar, dijo Villa, acercándose más a la ventana para mirar fuera. La misma luz del sol se me hace insoportable algunas veces. Bajo tierra. Sí, entré en el ejército como ingeniero de minas, respondió él sin mirarme. Pasé los primeros dos años en una gruta sin ver la luz del sol, enterrado vivo a ocho metros bajo tierra hasta que por fin emergí convertido en el hombre que soy hoy. Transformado. Me fijé en su manera de entornar los ojos cuando recordaba algo. Como un insecto en una crisálida que se convierte en algo mejor al salir, añadió. ¿Y en qué se convirtió usted, capitán? Pregunté con cautela. Villa esbozó una sonrisa para sí mismo y después me miró, olvidándose del mar y la puesta de sol al otro lado de las ventanas. Hay capilla en la casa. No dentro de la mansión, pero hay una pequeña capilla familiar en la finca, un poco más abajo, respondí confundida. ¿Por qué lo pregunta? Me gusta pasar mis ratos libres en silencio y no hay nada más silencioso que un lugar sagrado. También tenemos un cementerio, le dije sin pensar. Pensé que se ofendería, pero en vez de eso se río, su risa era seca y baja, me recordó al chasquido que hacen las ramitas en el suelo del bosque al pisarlas. Me ha pillado, soy un hombre religioso y un buen cristiano, desde luego, pero me gusta descansar en lugares bendecidos. He descubierto que es casi el único lugar donde puedo dormir sin peligro de que las pesadillas se apoderen de mi descanso. Si le preocupa su seguridad, le garantizo que esta casa es prácticamente una fortaleza, nadie puede entrar sin ser invitado, dije. No es ese tipo de miedo. Únicamente puedo dormir donde los espectros y los demonios no pueden alcanzarme en sueños, por eso necesito un lugar bendecido para descansar. Villa me estudió un momento para ver mi reacción y después añadió, no puede sorprenderle tanto que un hombre como yo tema a sus propios demonios. Todos tenemos un pasado que nos persigue cuando soñamos. Apuesto a que usted misma tiene unos cuantos fantasmas de su pasado que la rondan. Sonreí con amargura. Desde luego. Yo también los tengo y no quiero que mis fantasmas me encuentren. Teme que alguno de sus enemigos quiera vengarse, pregunte. Todos mis enemigos están muertos. Me aseguré bien de no dejar con vida a nadie que pudiera desearme el mal sin importarme su edad o su condición. Entonces. ¿Qué es lo que teme? Quise saber. El lado de los muertos está lleno de gente a la que yo he enviado allí, me esperan para vengarse, eso ya lo sé y no es lo que me roba el sueño. Villa hizo una pausa. No quiero que sus fantasmas me ronden mientras duermo, no quiero arriesgarme a sentir la mano gélida de un muerto en la mejilla. Villa tenía miedo de que las personas que había matado pudieran alcanzarle mientras él aún estaba vivo. Le miré y no me costó nada imaginar a ese hombre de aspecto sereno, pero algo sombrío, perturbado por las pesadillas y la culpa. Quiere que le acompañe a la capilla. No será necesario, la encontraré por mi cuenta y me llevaré mis cosas allí, aunque me gustaría que no comentara el asunto con nadie más, prefiero que todos crean que ocupo esta habitación mientras me quede en su casa. Desde luego, le aseguré. Otra cosa. Ese hispano suíza T49 que hay aparcado en la puerta de la casa pertenece al señor Sinclair. Forcé una sonrisa. No. El coche es mío, pertenecía al marqués, pero con la edad mi pobre padre dejó de estar en condiciones de conducirlo. Lo utilizo para ir hasta el pueblo o a las oficinas de la mina, sé que es un desperdicio usar un coche así solo para eso, pero me he acostumbrado a conducirlo. ¿Le gustaría probarlo alguna vez, capitán? Recordé lo que Liam me había contado sobre el capitán Villa y su amor por los coches de lujo en la fiesta que organicé para encontrar socios en Madrid. Desde luego que sí, me encantaría. Es un automóvil precioso, puede que ya sea el único que queda en todo el país. El T49 es un vehículo fabuloso hecho para correr, cualquier otro uso que se le dé es despreciar la máquina, malgastarla, igual que tener un caballo pura sangre para pasear por el campo. Miré de refilón la gran cama vacía que Catalina y su madre habían bajado por la escalinata desde ese mismo dormitorio hasta la pequeña habitación en el primer piso que el marqués ocupó hasta su muerte. Si el fantasma del viejo todavía rondaba la mansión por las noches, seguro que odiaba verme conduciendo su amado hispano suiza, la joya de la corona del marqués. El capricho más caro y estúpido, de todos los caprichos caros y estúpidos, que el dinero manchado de sangre del abuelo Martín le compró. Me he fijado en el bosque que hay al otro lado de la casa. Abarca también todo el margen de la carretera hasta el pueblo y se pierde en la distancia, empezó a decir Villa. Sí, nadie sabe hasta dónde alcanza en realidad. Cree que los hombres que buscamos se ocultan en el bosque. Preguntó de repente. No tengo forma de saberlo. Pero sí que lo sabía, o al menos intuía que los bandoleros podían esconderse en el bosque. Pero es un bosque grande, ahora que lo menciona sería un buen escondite siempre que se conozca bien el terreno y se tenga la suerte de no caer en alguna de las trampas que los cazadores furtivos dejan tras de sí para atrapar a los jabalíes. Usted conoce bien el bosque. No tan bien como para no caer en ninguna trampa, respondí, pensando en cuándo rescatamos a Tomás del Cepo catorce años atrás. Pero si quiere puedo buscarle un guía. A la mayoría de los hombres del pueblo no les gusta mucho adentrarse en el bosque porque dicen que está encantado, pero por un par de billetes seguro que encontrará alguno dispuesto a ir con usted. No será necesario pagar un guía, he traído conmigo a cuarenta hombres y hay cincuenta más esperando una llamada de teléfono que podrían estar en Basondo en unas pocas horas. Villa arrugó el ceño un momento, pensativo. ¿Es verdad eso que dicen del bosque? ¿Lo de qué está encantado? Sonreí. Esto es Basondo, Capitán. Aquí todo está encantado. Los primeros días que el Capitán Villa pasó en la casa no dejó de llover. Era una lluvia gris y afilada que arrastraba gotas de mar, manchando ventanas y paredes para dejar tras de sí un resto blanquecino del salitre. El silencio se instaló en Villa Soledad y era el mismo silencio amorfo que llenaba cada rincón de la casa cuando el marqués aún vivía en ella. Catalina y las niñas apenas salían del cuartito de juegos que tenían en la planta baja, cerca de la puerta lateral por la que se salía al jardín y al invernadero de la abuela Soledad. Esta habitación está bien caldeada y la luz del sol le pega de lleno todo el día, había dicho Catalina a modo de excusa para esconderse de Villa. A las niñas les gusta estar aquí y a mí también. Liam no podía conciliar el sueño. Desde que compartíamos dormitorio, cama, negocios y secretos nocturnos había observado el sueño ligero de mi amante. Se despertaba a menudo en mitad de la noche sin saber dónde estaba, otras veces su sueño era tan liviano que ni siquiera estaba seguro de haberse quedado dormido, pero desde que Villa se instaló en la casa Liam había dejado de dormir por completo. Ni siquiera está en la mansión, duerme en la capilla familiar que hay junto al cementerio. Es un hombre desquiciado y cree que los demonios van a ir a buscarle mientras duerme, le dije a Liam intentando convencerle para que volviera a la cama conmigo. A saber las cosas terribles que habrá hecho el capitán en su vida para que ahora tenga miedo de dormirse y crea en cuentos de demonios. Deberíamos cerrar la capilla por fuera aprovechando que él está dentro. Dejarle atrapado ahí. Me reí en medio de la oscuridad. Liam, por fin, dejó de pasear arriba y abajo por la habitación del torreón para volver a la cama conmigo, pero, incluso con la luz apagada, podía sentir sus ojos verdes clavados en el techo, como les ocurre a todos los insomnes. Hay un lobo en este bosque. Hace dos noches vi cómo salía de entre los árboles e intentaba entrar en la finca empujando la puerta, me susurró lía mal oído. A lo mejor el lobo está aquí para devorar a Villa, como sucede con el villano en los cuentos de hadas. Había escuchado al lobo aullando las últimas dos noches y si sabía que estaba cerca, podía sentirlo merodeando por el límite del bosque al anochecer. Sí, le había dicho yo. Pero eso solo sucede al final del cuento y para eso todavía falta un poco. La mañana siguiente fue la primera soleada tras una semana entera de lluvia, así que, tal y como le había prometido, le di a Villa las llaves del coche para que lo condujera él mismo hasta Basondo en vez de tener que esperar a que su coche oficial con el escudo de las flechas aparcara frente a la puerta de la mansión para llevarle a desayunar. No quiere que la lleve al pueblo, señora marquesa, me había dicho mientras abría la puerta de la cochera para sacar el hispano suiza. Mire que no me cuesta nada acercarla para que haga sus recados. No es necesario, hoy no llueve, así que iré caminando dentro de un rato. Muchas gracias, capitán. No tengo forma de saber lo que sucedió después o la manera siniestra que tienen los acontecimientos de sucederse, pero esa mañana, después de que Villa saliera conduciendo el T49 a toda velocidad por la puerta grande de la finca, me escabullí por el camino sinuoso que bajaba hasta el cementerio familiar antes de que Liam o Catalina pudiera nejarme en falta en la cocina y entré en la capilla. El equipaje de Villa estaba en el suelo de piedra, las bolsas de cuero y tela azul militar amontonadas contra una de las paredes de la ermita. Dentro hacía tanto frío como recordaba, una de las ventanas estaba abierta y el viento de invierno se colaba por ella manteniendo el ambiente gélido en la capilla. Villa había estado durmiendo en un viejo camastro que él mismo había llevado hasta la capilla por el estrecho camino. Vi la cama plegable impecablemente hecha y colocada pegada al altar, debajo de la cruz. Fue entonces cuando escuché el frenazo y las enormes ruedas del hispano-suiza derrapando sobre el asfalto negro y brillante de la carretera que llevaba a Basondo. Salí corriendo de la capilla al escuchar los gritos de Catalina. Corrí camino arriba hasta que dejé atrás el sauce, la ermita y la forma borrosa del pequeño cementerio envuelto en niebla para llegar junto a la palmera en el jardín delantero de la mansión. Catalina salió corriendo de la casa mientras gritaba. Lo ha matado. Lo ha matado y ha seguido conduciendo como si nada. La miré sin entender lo que estaba diciendo pero me fijé en que Catalina estaba pálida, incluidos sus labios, y parecía que los ojos iban a salirsele de las órbitas. ¿Qué ha pasado? Lo he visto por la ventana del segundo piso mientras buscaba ropa limpia para las niñas. Catalina se cubrió la boca con la mano horrorizada. El falangista, ha atropellado a alguien en la carretera y ha seguido conduciendo como si nada. ¿Qué? Miré hacia la carretera aunque sabía de sobra que desde el jardín delantero el muro hacía imposible ver nada de lo que había fuera. ¿Estás segura de que era una persona? Podía ser un animal asustado, el bosque está muy cerca. Era una persona que caminaba por el arcén, me aseguró. He visto bien cómo se convertía en una nube de sangre cuando Villa ha chocado contra él. Hay que ir a avisar en el pueblo de lo que ha pasado para que la Guardia Civil lo arreste en cuanto ponga una de sus asquerosas botas en el suelo. Catalina se colocó mejor el chal de lana que llevaba sobre los hombros para protegerse del frío y dio un paso decidida hacia la puerta de la finca. No le van a detener. Mi voz tembló sin que pudiera hacer nada para evitarlo. No importa lo que Villa haga o a quien mate, si dices algo en el pueblo solo te meterás tú en problemas. Catalina se volvió para mirarme. ¿Quieres decir que te meteré a ti en problemas? A ti y a tu mina. A pesar de todas las cosas que había hecho nunca había escuchado un reproche en la voz de Catalina hasta ese día. Caminé hasta ella y le di la mano con fuerza en el mismo gesto de afecto que había tenido con ella la noche que vimos el coche hundirse para siempre en el Cantábrico con nuestro secreto sentado tras el volante. Te meterás en problemas tú y me meterás en problemas a mí cuando intente ayudarte. Déjalo estar, le pedí. No le cuentes a nadie una palabra de lo que has visto por la ventana, a ver qué pasa. Igual se arregla solo. Era mentira, claro, pero necesitaba convencer a Catalina para que ella no hiciera lo que su corazón le dictaba. Mientes fatal, estrella, no sé cómo te las has arreglado estos años para convencer a tantos hombres de que los amas. Catalina me apretó la mano un momento y después me soltó. Estaré en el cuartito de juegos con las niñas, por si necesitas hablar o quieres llorar, aunque ya sé que tú nunca lloras. No te preocupes por nada, yo lo arreglaré igual que lo demás, le prometí. Pero vi en su cara que no me creyó, ni yo misma me lo creía. Catalina dio media vuelta y entró cabizbaja en la mansión. La puerta verde todavía estaba abierta, así que escuché la voz alarmada de Liam y sus pasos en el vestíbulo, él también había escuchado los gritos y el frenazo del hispano-suiza en la carretera. Salí de la finca y empecé a bajar por la carretera en dirección al pueblo, no llevaba ni cinco minutos caminando cuando escuché a una mujer llorando y un coro de voces horrorizadas un poco más abajo. Un grupo de personas formaban un corro cerrado alrededor de algo que no podía ver desde dónde estaba. Una mujer lloraba de rodillas en el asfalto con tanta fuerza que otras dos mujeres la sostenían para que no se cayera. ¿Qué ha pasado? Pregunté cuándo estaba lo suficientemente cerca como para que vieran quién era yo. Al escuchar mi pregunta algunos se dieron la vuelta para mirarme, pero la mayoría mantuvo los ojos clavados en el suelo, justo en el centro del corro de personas más numeroso cada vez. El capitán ese que se aloja en su casa, que lo ha matado con el coche y ha seguido conduciendo, me dijo un hombre de unos cuarenta años al que le faltaba un brazo y lo escondía como podía debajo de su abrigo. Ha pasado por aquí como un rayo conduciendo el coche del marqués y se lo ha llevado por delante. Pobre criatura. Noté que los ojos del hombre se volvían vidriosos mientras hablaba, se llevó la mano a la boca en la misma expresión horrorizada que había visto en Catalina. ¿Qué criatura? Mi voz se mantuvo firme a pesar de todo. ¿Han atropellado a alguien? Sí, marquesa, al hijo de Maite, la costurera. El hombre respiró el aire frío por la nariz igual que si le faltara el aliento para terminar. El pequeño y su hermana iban por la carretera buscando al perro de la familia que se había escapado durante la noche, ya sabe usted cómo son los niños con los animales. Asentí. Hasta ese momento no me había fijado en las manchas oscuras que había en el asfalto un poco más adelante, manchas viscosas y restos de lo que parecía ropa pisoteada aquí y allá. También vi un zapato que había salido despedido por el impacto a casi cincuenta metros de donde estaba el corro de gente. La niña todavía no ha dicho ni palabra, la pobre, lo ha visto todo y ha vuelto caminando sola hasta el pueblo toda manchada de sangre para traer a su madre, añadió el hombre. Como la nena estaba hecha una pena y no decía nada, al verla así, su madre ha pensando que alguno la había agarrado y le había hecho algo a la niña, comprende. Por eso hemos venido todos con ella, por si acaso encontrábamos al desalmado para darle de palos, pero al llegar hemos visto lo que quedaba del hermano. Su mandíbula tembló y supe que iba a echarse a llorar. ¿Y cómo saben que ha sido el Capitán Villa? ¿Le han visto? Pregunté en voz baja para que la madre del niño no me oyera preguntar semejante cosa. Pensé que la niña no había dicho nada. El hombre me miró igual que si yo acabara de preguntar algo realmente estúpido. Parpadeó, pero sus ojos no se secaron. ¿Han visto su coche en el pueblo, tiene toda la calandra y el parabrisas destrozado y manchado de sangre? Decían que aún llevaba restos del niño pegados ahí cuando ha aparcado en la plaza para ir a desayunar como hace cada mañana. No me había dado cuenta antes, pero las demás voces se habían ido apagando para escuchar nuestra conversación, cuando miré alrededor noté los ojos de mis vecinos fijos en mí, esperando para ver mi reacción. Lo siento mucho, muchísimo, murmuré. Y de verdad lo sentía, lo sentía incluso sin haber visto la mancha roja de huesos y piel que el enorme hispano suiza había dejado tras de sí. Pero también tenía que proteger a Catalina, la hermana que me quedaba, y que no había parecido muy convencida antes, al resto de mi extraña familia y a mí misma de Villa y sus hombres. Le ha dado igual, sabe que no le van a hacer nada y después de llevarse por delante al niño se ha plantado con su coche en el pueblo para tomarse su café y su bollo de mantequilla porque sabe que podría matarnos a todos, y aún así le servirían su maldito café y su bollo de mantequilla, dijo una de las mujeres que atendía la botica de Basondo. Bestia. La mujer escupió la palabra y se me quedó mirando. No la había reconocido antes porque estaba de espaldas, pero al verla ahora me di cuenta de que era la más mayor de las dos hermanas que solían venderme la medicina para los bronquios de marina en la botica del pueblo. A saber a cuántos habrá matado es ella para tener esa frialdad de atropellar a un niño pequeño y seguir conduciendo como si nada, añadió. Podía haber reventado también a la hermana pero ella estaba buscando al perrito entre los árboles justo cuando ha pasado el coche. Había una niña, de unos cinco años, mirando la escena de pie en el arcén de la carretera. Una mujer con los ojos llorosos estaba inclinada a su lado intentando hablar con ella, pero la pequeña solo miraba el corro de personas alrededor de los restos de su hermano. La mitad de su cara y su ropa estaban salpicadas de sangre. Desde donde estaba vi las gotas rojas haciéndose más finas cada vez a medida que subían por su vestido hasta su pelo despeinado. Lo ha visto todo, la pobre estaba justo al lado de su hermano cuando ese animal le ha pasado por encima como si nada. Podía haberla matado a ella también, dijo la dueña de la farmacia adivinando la dirección de mi mirada. Eran mellizos, niño y niña, sabe usted. Solían ir de la mano a todas partes. Miré a la pequeña un momento más, tragué saliva para aliviar el nudo de mi garganta y me volví hacia la mujer otra vez. Esa es la madre. Le pregunté mirando disimuladamente a la mujer que sollozaba en el asfalto. Sí, pobre mujer. Tiene otro hijo un poco más mayor además de la niña que le ha quedado, pero perder a un hijo así y tan pequeño además. Respondió sacudiendo la cabeza. Es una mala cosa, no se supera nunca. El padre del niño trabaja para usted en la mina, es uno de los capataces. Maite, la costurera. Yo conocía a su madre, ella también era costurera y solía arreglarle los vestidos a mi madre. Me acuerdo de su hija. Sí, desde que su madre murió es ella la que lleva la mercería. Recordaba haber ido con Carmen siendo una niña a su diminuta mercería, la única que había en todo Basondo, con las paredes cubiertas de cajetines con muestras de lazos, botones de todos los tamaños, y los de colores y muestras de tela. En su tienda siempre había, al menos, otras dos señoras del pueblo haciendo cola que charlaban con la madre de Maite con la tranquilidad que da ser una mujer y saber que no hay hombres cerca, y que ni siquiera es posible que un hombre entre por casualidad por la puerta. Maite era unos años mayor que Alma y que yo, pero recuerdo bien cómo miraba los vestidos elegantes de la marquesa que Carmen llevaba para que su madre le estrechara un par de tallas o le volviera a coser las perlas que se habían soltado en algún baile en la mansión. ¿Cómo se llamaba el pequeño? Quise saber de repente. Ángel. Alma estaba de pie en el límite del bosque, cerca de la niña manchada de sangre mirándome con sus ojos amarillos y su vestido blanco. No me había dado cuenta antes de que estábamos exactamente en el mismo lugar donde había visto a Alma unos días antes. Las desgracias nunca vienen solas, dijo la mujer de la botica casi como si pudiera leer mis pensamientos. El falangista ese ha matado al hijo de Igorre, el capataz de su mina como si no fuera nada. Va a haber sangre, cuando he salido, en el pueblo los hombres ya hablaban de hacer una huelga. Huelga. Una de las palabras más prohibidas en el país de las palabras prohibidas. Tanto era así que la mujer miró alrededor preocupada después de haberla pronunciado en voz alta por si acaso alguien más la había escuchado. Puede que no lleguen a eso, sugerí sin ninguna esperanza. Alma seguía de pie debajo del pino, al lado de la hermana del niño muerto. Viendo las juntas cualquiera podía pensar que eran hermanas, pero yo era la única que podía ver a Alma. La falda de su vestido blanco ondeó con una ráfaga de viento invisible y solo un segundo después el aire cambió de dirección arrastrando hasta donde estábamos el olor inconfundible de la sangre. El palo y la zanahoria. El volframio dejó de salir de la mina Zuloaga dos días después, la misma tarde en que la familia Igorre enterró al pequeño ángel, o lo que el T49 había dejado de él, acompañada por los trabajadores de la mina y los vecinos de Basondo. Los hombres de Villa también asistieron al funeral en el diminuto cementerio civil detrás de la iglesia. Nadie les había invitado, pero nadie en el pueblo se atrevió a impedirles el paso. Se quedaron de pie en la parte trasera de la iglesia durante toda la ceremonia mientras Tomás leía pasajes del libro del Apocalipsis desde el púlpito con pasión a sabiendas de que algunas de sus frases no hubieran pasado por el filtro de decoro del padre Dávila. Pero a Tomás eso le daba igual, él miró desafiante a los militares en los párrafos más peligrosos de su sermón para asegurarse de que sus palabras llegaban hasta el fondo de la iglesia. Los hombres de Villa no dijeron una palabra durante el servicio, se limitaron a escuchar en silencio sin perder su pose militar, pero ni un solo vecino de Basondo se libró de sentir sus ojos clavados en la parte trasera de sus cabezas. Seguro que han hecho una lista con todos los que hemos venido a arropar a la familia y nos llevan al cuartelillo esta noche para darnos una lección, murmuraban algunos vecinos mirando de refilón a los hombres con el uniforme de la falange al fondo de la iglesia. Pero qué listan y qué ocho cuartos van a hacer estos, si los falangistas no saben ni escribir, respondía otro. Catalina y yo también asistimos al funeral por el pequeño ángel. Ninguna de las dos acostumbraba ir a la iglesia, de modo que no teníamos velo negro ni mantilla para cubrirnos la cabeza. Catalina rebuscó en mi armario y en los baúles donde guardábamos la ropa buena de mamá hasta que encontró dos vestidos negros y dos tocados con velo apropiados para un funeral. Aunque la familia Zuloaga teníamos reservado el primer banco de la iglesia para todos los servicios religiosos, lo dejamos libre para que lo ocupara la familia del pequeño y nos sentamos en un lado de la iglesia, junto al pasillo donde estaba el confesonario en el que me reencontré con Tomás después de años intentando perdonarle. Al vernos, algunos vecinos se acercaron a saludarnos después del funeral mientras que otros cuchichearon en corrillos cuando nos vieron entrar en la iglesia vestidas de luto, pero todos sin excepción nos miraron esperando una respuesta. Esa tarde, la noticia de una huelga en la mina Zuloaga ya corría por las calles inclinadas de Basondo y los trabajadores que habían ido al funeral del pequeño ángel querían saber qué iba yo a hacer al respecto. No sé si ha sido una buena idea venir, susurró Catalina. Cada vez que veo a Maite se me parte el alma, pobre mujer, perder un hijo así. No puedo evitar pensar en mi Marina, podía haberle tocado a cualquiera. No podíamos no venir, bastante nos culpan ya por lo que le ha pasado a ese niño como para quedarnos en casa, respondí sin apartar los ojos de Tomás mientras él leía en el altar. Igual nos lo merecemos, dijo Catalina de repente. Tal vez nos merecemos que todos nos culpen por lo que le ha pasado al pequeño ángel. Me olvidé de Tomás para mirar a la familia del niño. Maite y su marido Julio, uno de los capataces de la mina, que también había trabajado para la empresa cuando el marqués todavía estaba al cargo, estaban sentados en el primer banco de la iglesia acompañados por su familia y por sus otros dos hijos. Ni tú ni yo conducíamos ese maldito coche. La única culpa aquí es de quién conducía el hispano suiza, respondí muy segura. Pero saben que no pueden culpar al Capitán Villa por lo que ha pasado, no sin acabar detenidos o algo peor, y no quiero que a esa familia se les ocurra hacer alguna tontería empujados por el dolor. Por eso mismo estamos aquí. El hijo mayor de los Igorre, un muchacho que calculé tendría unos catorce o quince años, intentaba con tantas fuerzas no romper a llorar mientras escuchaba a Tomás que sus labios temblaban y sus mejillas estaban enrojecidas por la ira y el llanto reprimido. La niña sentada en silencio a su lado era la misma pequeña a la que ya había visto en el lugar del atropello. Alguien poco acostumbrado le había hecho una trenza en el pelo, lo supe porque casi todos los mechones castaños se escapaban de su recogido. Llevaba un vestido negro prestado que le quedaba tres tallas grande y tenía una mirada extraña en los ojos, como si todavía estuviera de pie en el arcén de esa carretera mirando lo que había quedado de su hermano mellizo. Quiero suavizar las cosas con los vecinos y con los trabajadores de la mina, dije en voz baja. Sería muy malo que decidieran ponerse en huelga. Malo para ti, quieres decir. Ahí estaba otra vez, el mismo tono de decepción que nunca había escuchado en los labios de Catalina cuando ella era una niña ignorada por su familia, pero que ya había detectado cuando la convencí para no salir a pedir ayuda la mañana del atropello. Malo para todos, respondí con frialdad. ¿O qué crees que pasará si el volframio deja de salir de la tierra? Villa y sus hombres aplastarán a los huelguistas, a sus familias y a cualquiera que intente ayudarles, incluidas nosotras. Así que no me importa que los vecinos nos odien no nos culpen de lo sucedido con tal de que mantengan la mina abierta. Deja que nos odien si eso vale para que todos sigamos vivos. Después del funeral nos quedamos en las escalinatas de la iglesia charlando con los vecinos hasta que el último de todos se marchó a su casa para refugiarse de los hombres de uniforme que hacían guardia en la calle. Después de explicarle a Catalina que habíamos asistido al funeral para intentar calmar los ánimos en el pueblo, ella se mostró encantadora con cualquiera que se acercara a nosotras para hablar, sonrió con amargura, consoló a quien se acercaba sin poder contener las lágrimas y escuchó pacientemente las versiones de quienes habían llegado al lugar del atropello antes que yo. Ya casi había olvidado lo bien que se te da fingir lástima para manipular a los demás. Desde luego a ti no te odian, le dije cuando ya estábamos en la mansión. Sí, soy buena fingiendo que solo soy una mujer piadosa. Igual que se me daba bien fingir que mi marido era un buen hombre. Supongo que es la sangre zuloaga que hay en mí lo que hace ser una mentirosa tan convincente. Catalina ni siquiera me miró, tan solo se alejó caminando hacia el pasillo lateral a la derecha del vestíbulo donde estaba el cuartito de juegos de las niñas que se habían quedado al cuidado de Liam para que nosotras pudiéramos ir al funeral. Escuché sus pasos perderse hasta que el silencio llenó por completo el vestíbulo. Entonces suspiré y caminé hasta la cocina en el otro extremo de la mansión. La iglesia de Basondo seguía siendo tan gélida como yo la recordaba y a pesar del abrigo y la lana mezclada de mi vestido de funeral, aún no me había deshecho de la sensación de frío que se había instalado justo debajo de mi piel. Amaya. No la vi por ningún lado, así que encendí el fuego y llené de agua la tetera. ¿Le importa preparar una taza también para mí? Preguntó una voz a mi espalda. Estuve a punto de dejar caer la tetera al fregadero y me volví para mirar todavía con el corazón latiendo deprisa contra mis costillas. Capitán, menudo susto me ha dado, respondí con la voz entrecortada. No le había oído entrar. Vi ya me sonrió dejando al descubierto sus dientes. Al verle me recordó a algún pequeño carnívoro nocturno que se esconde hasta encontrar el momento oportuno para saltar sobre su presa y después disfruta de la carne arrancada en su madriguera. Mis disculpas, señora marquesa, no era mi intención asustarla, dijo, pero noté que en realidad le daba igual. Miré disimuladamente sus botas de uniforme que siempre anunciaban su presencia antes incluso de verle y me percaté de que las había cambiado por unas botas negras. Pensé que no le gustaba el té al considerarlo una costumbre del enemigo, dije cerrando la tetera de hierro. ¿Ha cambiado de opinión, capitán? No, en absoluto. Es solo que no se puede juzgar por completo algo sin haberlo probado antes, no cree. Desde luego. Villa se sentó a la mesa dejando claro que estaba acostumbrado a que otros le sirvieran. Saqué dos tazas limpias del armario, unas cucharillas de té, la jarrita para la leche y todo lo demás y lo fui colocando en la mesa mientras él se limitaba a observarme. ¿Cuánto tiempo pasó usted viviendo fuera, señora marquesa? Dos años en un internado en Inglaterra y otros seis viviendo con mi difunto esposo en Estados Unidos. Tuve mucho cuidado de no decirle en qué parte de Estados Unidos había vivido con Mason por si acaso huíamos a California. Más de ocho años en total, vaya, eso es casi media vida para alguien tan joven como usted. Le resultará extraño estar otra vez en España. Dejé el azucarero en la mesa sin ninguna ceremonia. No, aquí es donde nací, no me siento extraña en absoluto. Mejor. Villa se sirvió dos terrones de azúcar en su taza vacía. Veo por su ropa que ha estado en la iglesia. Ha sido un buen funeral. Bonito. Le miré un momento y comprendí que no se sentía en absoluto culpable por lo que había hecho. Había matado a ese niño con el coche y ahora estaba sentado en mi cocina como si nada preguntándome por el funeral mientras yo le preparaba el té. Sí, ha estado bien, respondí sin ninguna emoción en la voz. Parece que habrá una huelga en su mina después de todo, ha podido convencer a sus trabajadores para que cambien de idea. No. Esta tarde los hombres han dejado de sacar mineral de la tierra. El silbido de la tetera sobre el fuego cortó la tensión que flotaba en el aire de la cocina. Una lástima. Los trabajadores se niegan a aceptar su lugar en la cadena y siempre andan tratando de imponer su voluntad por la fuerza, dijo por encima del sonido de la tetera. Por este motivo las huelgas están prohibidas, en fin, esta misma noche empezaremos a detener a los cabecillas y a sus familias. No se preocupe, dentro de dos días tendrá usted a los hombres suplicándole que les permita volver al trabajo, a los que queden. La tetera pesaba y estaba tan caliente que el mango me quemó la palma de la mano incluso a través del trapo. Dejé que me ocupe a mi manera de los trabajadores. Dime un día para intentar arreglarlo todo antes de detener a nadie, le pedí. Lo que les pasa a los hombres es que están dolidos por lo del chico, por eso amenazan con una huelga, pero creo que podré convencerles para que se lo piensen mejor y así no tendremos que cerrar la mina ni un solo día. Villa me miró en silencio mientras yo le servía el té muy caliente en su taza. Fingí que no me sentía incómoda y mantuve la mano de la tetera firme para que él no la viera temblar. ¿Quiere usted negociar con los huelguistas? Pensé que sería la mayor interesada en que solucionásemos este asunto cuanto antes, después de todo, cada minuto que su mina permanece cerrada por el capricho de esos chantajistas usted pierde dinero. No dijo una palabra sobre Ángel o sobre el atropello. Si llamo por teléfono, en mediodía tendré otra treintena de hombres en el valle dispuestos a detener a los amotinados y un escuadrón de presos listos para trabajar en su mina. Trabajarían gratis, así que todos serían ganancias para usted, piénselo. Me serví té en mi taza y después volví a dejar la tetera humeante en el centro de la mesa. Trabajarían gratis. A cambio de nada. Pregunté con interés. Villa removió su té golpeando la porcelana de la taza con la cucharilla en un ruido desquiciante. Cuando por fin hubo terminado dio dos golpecitos en el borde de la taza con la cucharilla y me miró. Gratis. Es interesante, desde luego, admití. Y a corto plazo parece una buena idea, pero creo que eso no ayudaría a calmar los ánimos en el pueblo. Si sustituyo a los trabajadores a sueldo por sus presos políticos pronto tendré un motín en la mina y después empezarán los sabotajes a mis camiones, mi maquinaria y puede que incluso al cargadero. Serían semanas de trabajo perdidas, retrasos en las entregas de mineral y mucho dinero en daños que prefiero evitar. Dejé que yo me ocupe de los huelguistas y los amotinados, un par de muertos en las calles y volverán al trabajo sin rechistar. El palo es el único lenguaje que esos bárbaros entienden. Me fijé en que Villa bebía de su taza a pesar de que el té todavía estaba demasiado caliente, daba pequeños sorbos degustando la infusión sin leche. No hizo ningún gesto que dejara entrever que se había quemado la garganta o los labios al beber. Miré la tetera que aún humeaba sobre la mesa para asegurarme y después otra vez al capitán, sentado en la silla frente a la mía mientras bebía de su taza ardiendo como si nada. Dime un día para ocuparme del asunto de la huelga a mi manera, les ofreceré la zanahoria en vez del palo, pero necesito su palabra de que si desconvocan la huelga no habrá represalias. Ninguno de mis hombres querrá volver a su puesto si sabe que le espera un viaje al cuartelillo. Me parece justo, respondió él después de pensarlo un momento. ¿Y si no aceptan? ¿Qué pasará si no quieren la zanahoria? Entonces el palo. Villa arrugó los labios, pensé que sería por el té demasiado caliente, pero me percaté de que solo era un gesto que hacía cuando algo le disgustaba. Bien, tiene mediodía para convencer a sus hombres de que vuelvan al trabajo. Si mañana a mediodía la mina sigue cerrada empezaré a detener a sus trabajadores y a todo el que se me ponga por delante, queda claro. Le sonreí como si no hubiera captado la amenaza en sus palabras. Pensé que ya no quería usted más muertos a su espalda, que intentaba evitar que sus espíritus le persigan en sus sueños, dije con cautela. ¿Acaso ha cambiado de opinión igual que con el té? El té sigue sin gustarme, pero siempre puedo añadir un par de docenas más de fantasmas a mis sueños si es por una buena causa. Villa me dedicó una sonrisa. Comprendo. Últimamente he estado pensando mucho en usted, en esta casa llena de habitaciones misteriosas y en Basondo, empezó a decir él. Soy bueno calando a las personas, pero me cuesta comprender sus motivos, señora marquesa, es usted como esta casona de indiano, a simple vista es hermosa y excesiva, pero en realidad está llena de misterios y de rincones oscuros. Sonreí para ocultar mi nerviosismo. Nunca lo había pensando. Levanté la taza pero no bebí. Así que ha estado pensando en mí y en la casa, puedo conocer esos pensamientos. Los ojos inteligentes de Villa chisporrotearon. Volvió a recordarme a uno de esos pequeños mamíferos con los dientes afilados que cazan solo después de la puesta de sol y siempre a presas más pequeñas e indefensas. No es lo que usted imagina, respondió. A pesar de que sea usted marquesa, joven, hermosa y viuda no es mi intención cortejarla, no, nada de eso. Entonces. Dicen por ahí que usted está embrujada por el espíritu de su hermana muerta, poseída, y que algunas noches acostumbra a deambular por el bosque en camisón buscando sin descanso el lugar donde ella murió. También dicen que es una especie de bruja del bosque, una lamia, con poder sobre la naturaleza igual que todas las mujeres de su familia. La taza de porcelana china pintada a mano tembló entre mis manos, solo un segundo, pero fue suficiente como para que Villa se diera cuenta. Sonrió satisfecho. Pero usted es un hombre de ciencia, un ingeniero de minas nada menos, no me dirá que cree en esas supercherías de pueblos sobre brujas, hadas o gigantes, respondí intentando que mi voz sonara calmada. Soy un hombre de ciencia, sí, y precisamente por eso siento una gran curiosidad por lo que existe más allá del cuerpo que habitamos, la tierra, el cielo, el infierno y todo lo que hay en medio. Villa dejó su taza vacía sobre la mesa y me miró. Un grupo de hombres con las mismas inquietudes sobrenaturales que yo hemos realizado ya algunas investigaciones muy interesantes en sujetos únicos. Sujetos únicos. Recordé la conversación que mantuve con Liam la noche de la fiesta en el palacete de los misterios de la calle Bailen. Yo no me había dado cuenta hasta ese momento de que bajo esa apariencia recta y severa del capitán vivía un hombre con pensamientos oscuros y recurrentes sobre la muerte o la vida eterna. El miedo a los demonios o a los espectros que le tenía su propia paranoia. Así es, se sorprendería de lo que hemos descubierto con ayuda de nuestros aliados alemanes. Hemos avanzado mucho en estos últimos años, respondió como si nada. No me refiero a las investigaciones médicas que hacen con los perdedores y con sus mujeres algunos de los doctores y psiquiatras más brillantes de nuestra época. No. Yo le hablo de sujetos con poderes extraordinarios que desafían por completo la razón. Sentí el fuego corriendo por debajo de mi piel hasta las yemas de mis dedos. Cogí la delicada taza de porcelana con fuerza para mantener las manos ocupadas y evitar que las chispas salieran de mis dedos como sucedió la tarde en que casi quemé la biblioteca con el mar que es dentro. Es increíble. Ignoraba que existieran personas así en el mundo, dije con voz calmada a pesar de todo. Pues es verdad. Sabe que han intentado matarme en cuatro ocasiones. Me han disparado, apuñalado en el riñón, envenenado e incluso colocaron una bomba casera en mi despacho de guerra que estalló llevándose por delante a dos de mis hombres pero no a mí. Villa se acomodó mejor en la silla y me miró como si quisiera comprobar el impacto que sus palabras tenían en mí. Y, sin embargo, aquí estoy, tomándote con usted en su agradable cocina y con las cicatrices en mi cuerpo como única prueba de mi historia. Sentí curiosidad, la misma curiosidad mortal que la polilla siente por una llama que titila al atardecer. Miré sin querer el triángulo de piel bronceada que dejaba al descubierto el cuello de su camisa de uniforme. ¿Quiere verlas? Me pregunto. ¿Las cicatrices? Puedo enseñárselas si lo desea. La del apuñalamiento es especialmente llamativa, los doctores que me cosieron no fueron demasiado cuidadosos y ocupa casi toda mi espalda. Podía imaginar las marcas que la hoja del cuchillo había dejado al rasgar su piel, líneas irregulares y blanquecinas que subían por su espalda hasta llegar casi a sus hombros. No, sus cicatrices suyas son. Y perdone que le haya mirado así, ha sido una grosería. No debería haberlo hecho. Me terminé mi té pero no me atreví a soltar la taza todavía. Imagino que después de cuatro intentos para acabar con usted le ha perdido el miedo a la muerte. Vi un extraño resplandor en sus ojos al mencionar la muerte. Esos mismos ojos que no me habían parecido amenazantes la primera vez que hablé con él, incluso me habían parecido los ojos de un hombre apuesto, ahora me hicieron temblar. Así es. La muerte me ha acariciado con su mano helada en cuatro ocasiones y las cuatro me ha dejado libre, respondió todavía con esa mirada encendida. Y ha pasado de largo porque soy especial. Igual que usted, señora marquesa. Si me apuñalaran o si alguien hiciera estallar una bomba cerca de mí le aseguro que moriría, yo no tengo nada de especial. Dejé la taza sobre el plato y me miré las manos disimuladamente, nada, ni fuego ni chispas saliendo de las yemas de mis dedos. Sin embargo, la sensación de quemazón bajo mi piel era tan fuerte como cuando arrastré el agua robada del río subterráneo de regreso a las ánimas. Eso dice usted, pero lo cierto es que había más gente a la que comprar Bolframio, personas más cercanas y antiguos conocidos del gobierno en los que nos hubiera sido más fácil confiar, pero a pesar de eso decidí hacer negocios con usted, no porque su mina fuera especial o porque fuera evidente lo desesperada que estaba por cerrar un acuerdo comercial esa misma noche, no, la elegía usted por algo que vi en sus ojos de distinto color. Vi ya lo sabía. De alguna manera ese hombre con el pelo peinado hacia atrás, uniforme azul impecable y las maneras de quien está acostumbrado sólo a dar y recibir órdenes sabía lo que yo podía hacer. Tragué saliva, aún tenía el sabor terroso del té en la lengua. No hay nada sobrenatural en tener los ojos de diferente color. Es sólo un capricho de nacimiento, como quien tiene un antojo en la pierna, repetí lo mismo que había dicho cientos de veces. Miente. Coloqué las manos sobre la mesa a los lados de la taza lista para lo que fuera a pasar ahora. Le miré desafiante por primera vez sin fingir que yo era sólo una joven malcriada y él un respetable hombre de guerra. No sé de qué está hablando pero se equivoca conmigo, capitán. He cazado todo tipo de criaturas, criaturas fabulosas de dos y de cuatro patas, pero aún así nunca he cazado una criatura como usted, señora marquesa. Villa se levantó despacio de su silla y se estiró las arrugas en el pantalón de su uniforme. Tiene hasta mañana a mediodía para convencer a sus hombres de que vuelvan al trabajo, si no aplastaré hasta el último resquicio de vida de este pueblo. Villa salió de la cocina sin ninguna prisa y sin miedo, con el mismo desdén de quien se sabe intocable con que aparcó el hispano suiza manchado de sangre en la plaza del pueblo. Atravesó el vestíbulo y unos segundos después escuché la puerta de la entrada de la casa cerrándose con un golpe seco cuando él salió para esconderse de los fantasmas en la capilla familiar de los Zuloaga. Respiré el aire de la cocina viciado por la tensión que Villa había dejado tras de sí y fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado mis huellas marcadas en la porcelana china de la taza. Vi que los delicados dibujos hechos a mano por un artesano con un pincel tan fino como una pestaña se habían vuelto borrosos y estaban desdibujados por el calor que había salido de las yemas de mis dedos. Te ha faltado poco, dos minutos más con él y hubieras acabado descubriéndote, me dijo una voz desde la puerta de la cocina. Era Catalina que me miraba con una mezcla de enfado y alivio al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Le pregunté. El suficiente como para haber escuchado su amenaza de, cazarte. ¿Qué vas a hacer? Suspiré. Se te da bien esconderte, pensé que ya no espiabas a la gente detrás de las paredes como hacías de niña. No era un reproche, me alegraba de que Catalina hubiera escuchado nuestra conversación. Siempre se me ha dado bien esconderme, respondió la cónica. Y está claro que te equivocabas en lo de espiar a los demás, lo que somos de niños nos persigue el resto de nuestras vidas, no importa lo mucho que corramos, al final siempre nos encuentra. Me levanté, las piernas me temblaban. ¿Vas a ir al bosque para reunirte con Tomás? Sí, creo que sé dónde se esconden él y los demás bandoleros, dije mientras me ponía el abrigo y los guantes de piel para protegerme del frío de la noche. No le digas a Liam dónde voy, si no he vuelto a medianoche cogéis a las niñas y os marcháis tan lejos de Basondo como podáis. No me esperéis. No había puesto un pie en aquella zona del bosque desde la tarde en que el marqués disparó a Alma en nuestro claro secreto. En estos diez años había crecido sin ningún orden ni control, alargando la alfombra verde de musgo y hojas muertas tan lejos como una se atreviera a ir. Era una noche gélida de diciembre, el hielo cubría algunas ramas y arbustos dándoles un aspecto fantasmagórico bajo la luz de la luna. Hacía años que no recorría esos caminos imposibles esquivando árboles caídos, madrigueras de topo o trampas abandonadas medio enterradas entre hojas secas y, sin embargo, mis pies no habían olvidado el camino porque me llevaron hasta el límite del coto de caza de los Zuloaga y después más lejos, guiándome igual que una brújula a pesar de la oscuridad y de los sonidos nocturnos hasta un claro despejado, imposible de encontrar si no se conocía ya el camino, con el suelo agrietado y grandes rocas. Asomando entre la tierra. Como me había sucedido a lo largo de toda mi vida, Alma había llegado antes que yo. Estaba un poco más adelante, sentada con las piernas colgando en una de las rocas afiladas desperdigadas por el claro que en la oscuridad se asemejaban al lomo de un gran animal durmiente. No tengo tiempo para ti ahora, mascullé dando otro paso más. La cueva de las estrellas estaba un poco más adelante en ese mismo claro. En cuanto supe que Tomás era uno de los bandoleros que se escondían en el valle estuve segura de que era allí donde se refugiaban. ¿Quién va? dijo una voz de hombre. Quiero hablar con Tomás, el cura, sé que está aquí dentro. No podía ver al hombre que había hablado pero intuí que su voz venía de detrás de un montículo de rocas frente a mí. Aquí no hay ningún cura, solo hombres honrados, respondió la voz. Dile a Tomás que salga o yo misma bajaré a la gruta a buscarle, no tengo tiempo para perderlo aquí fuera charlando contigo. Hubo susurros, conté dos voces distintas aunque seguramente había más de un vigilante para asegurarse de que nadie de uniforme se acercaba a la entrada de la cueva. Está bien, tú espera aquí, marquesa, dijo con retintín. Vi la silueta de un hombre colocándose el arma en la espalda salir de detrás de una de las rocas más grandes y entrar en la cueva. No muy lejos del claro, una lechuza ululó silenciando el resto de los sonidos del bosque. Alma también la escuchó porque dejó de balancear las piernas que colgaban sobre la roca para mirar en la dirección del graznido. Recordé que de niña tampoco le gustaban demasiado las aves nocturnas con sus grandes ojos que nos miraban fijamente cuando nos adentrábamos en el bosque sin permiso. Vaya, no pensé que aparecerías. Sé que eres muy capaz de hacer cualquier cosa en tu propio interés, pero de verdad creí que, después de lo ocurrido, esta vez no intentaría sin miscuirte. Tomás se acercó a mí mientras el hombre que había ido a buscarle volvía a su puesto detrás de la roca, veo que te había juzgado mal. Como siempre. Vi su sonrisa con la media luz de la luna. ¿Y cómo ha sabido que estábamos aquí? Preguntó como si no estuviera muy interesado en el asunto. Estoy seguro de que ninguno de mis hombres te lo ha dicho, ni nadie del pueblo, ahora mismo no eres muy querida en Basondo. La cueva está bien escondida dentro del bosque y es lo suficientemente grande como para esconder a una treintena de hombres, respondí ignorando su comentario. También hay un río subterráneo con agua fresca para beber. Es un buen escondite. Y te has olvidado de que la gente del pueblo le tiene miedo a este lugar porque creen que está encantado. Según dicen, los misteriosos dibujos en sus paredes son obra del demonio y de sus adoradores, así que evitan acercarse a curiosear por la zona por si las moscas, añadió. ¿Te acuerdas del dibujo de esa mujer de pelo largo que hay en la cámara más grande? Lo descubrimos la tarde que los tres nos colamos por primera vez en la cueva. Alma seguía sentada en el mismo lugar, pero ahora nos miraba con la misma expresión de ira mal disimulada en sus ojos amarillos que cuando estaba viva. Casi podía escuchar su vocecilla infantil repitiendo, has sido mala, estrella. No puedes jugar con mis cosas si yo no te doy permiso. Yo era la hermana mayor pero Alma siempre fue la que estuvo al mando. Lo recuerdo, murmuré sin saber muy bien a quién se lo decía. Me alegro, pensé que después de tantos años sin venir por aquí no encontrarías el camino, me reprochó. ¿Y qué estás haciendo aquí a estas horas? No me dirás que has venido hasta aquí de madrugada para negociar con los trabajadores. Tenéis que terminar la huelga, esta misma noche, le dije muy seria. Tomás se rió con suavidad. Mientras avanzaba entre los árboles y la niebla enredada en el musgo del suelo del bosque, ya había imaginado que a Tomás no le gustaría demasiado mi visita, pero no había creído que fuera a reírse de mí a la cara. Habló en serio, Tomás, Villa pretende aplastar a los huelguistas si no vuelven al trabajo mañana mismo. Para eso podías haberte ahorrado el viaje al pasado, no vamos a dejar la huelga. Si no te gusta tener la mina cerrada y perder dinero, te aguantas. Ese bastardo fascista mató al hijo de tu capataz y ni siquiera paró el coche. Tú y tu amiguito de uniforme os merecéis esta huelga y mucho más. Tomás sacudió la cabeza con desprecio y añadió, y ahora márchate, porque seguro que has venido tú sola y estos hombres te odian. Escuché el crujido de una ramita rompiéndose que venía de fuera del claro, donde la luz de la luna no iluminaba lo suficiente como para distinguir nada más que la forma oscura de los árboles. ¿Quién te ha dicho que he venido sola? Liam está esperándome en el límite del bosque con una de las escopetas del marqués. Es muy bueno cazando, tiene paciencia y una gran puntería, incluso ha estado en el castillo de Balmoural invitado por la mismísima reina para la caza del zorro. Era mentira pero funcionó, porque Tomás dio un paso hacia atrás y su pose amenazante se esfumó. Claro, te has traído a tu amante para asegurarte de que logras salir de este bosque de una pieza. Dime una cosa, ¿el escocés también participa del negocio de la mina, o solo te hace de mascota? Tomás imitó el sonido que hacen algunos perros al ladrar, algunos hombres a los que ni siquiera podía ver se rieron a carcajadas en la oscuridad. Pobre desgraciado, apuesto a que cayó rendido a tus pies nada más conocerte. Sí, como todos, respondí con frialdad. Si no termináis con la huelga antes de mañana a mediodía el Capitán Villa empezará a detener a las familias de los trabajadores. Tomás se quedó en silencio un momento. Entonces les traeremos aquí, con nosotros, para que estén a salvo. No hay sitio en esa cueva para todos, Tomás. Sé razonable por una vez en tu vida y no dejes que tus ideales te dominen. Me acerqué más a él. Lo mejor que puedes hacer por esos hombres y por sus familias es convencerles para que pongan fin a la huelga. Lo mejor para ti, quieres decir. Respire dejando que el aire húmedo y terroso del bosque llenara mis pulmones y despejara mi cabeza. Estaba tan cerca de él que podía sentir el calor que salía de su piel o la manga de su sotana rozando mi mano. Villa me ha dado hasta mañana a mediodía para convencer a los trabajadores de que vuelvan a la mina, sin represalias, dije. Si no aceptan volver al trabajo tiene otros treinta hombres listos para desplegar en Basondo y en todo el valle. Os aplastarán, y después traerá a un grupo de presos políticos para que trabajen en la mina. Esclavos. No, ni hablar. Mientes, repitió negando con la cabeza. Es un farol. Te lo estás inventando todo porque quieres que volvamos a sacar tu sucio volframio de la tierra. Volvamos. Repetí y me reí con ironía. Tú no trabajas en la mina, que yo sepa tú nunca has trabajado en la mina, ni un solo día. ¿Cómo te atreves a comparar tu trabajo con el de estos hombres? Eres sacerdote, Tomás, vives en la casa cural, comes todos los días, tus pulmones no se llenan de polvo bajo tierra y te has pasado casi toda tu vida al servicio del Padre Dávila para ocupar su puesto cuando él muera confiando en ser tú el que coma el confit de pato con las manos grasientas sentado a la mesa del Marqués. Y todo solo porque mi padre te prohibió entrar en nuestra casa de niño, así que a mí no me des lecciones de moral, muchas gracias. Tomás miró al suelo un momento y después volvió a fijarse en mí. Todo eso ya da igual, estos hombres confían en mí para que les ayude. Pues entonces ayúdales, le corté. Ayúdales a terminar con esto antes de que alguien acabe muerto. Ya ha muerto alguien, ese pequeño al que tu amiguito destrozó con tu coche, el hijo de tu capataz. Y tú todavía te atreves a venir aquí donde están sus compañeros para exigirles que vuelvan a trabajar después de lo que ha pasado. No son bestias que puedas utilizar a tu antojo, estrella, son personas. Unos pasos cerca de las rocas me recordaron que no estábamos solos en el claro, pensé que sería otro de los bandoleros, pero miré e intuí una silueta femenina saliendo de la cueva. Dos hombres caminaban con ella, ayudándola para que no se hiciera daño con las rocas afiladas que asomaban entre la tierra. Cuando los tres pasaron a mi lado pude verlos mejor, no conocía a los hombres, pero la mujer que iba con ellos era Maite, la madre del pequeño ángel. Ella me miró en silencio al pasar junto a mí y supe que me había reconocido por la forma en que sus ojos se agrandaron al verme. Es Maite. Ha venido a ver a su marido y a su hijo mayor, también nos ha traído comida y algunas medicinas para los que están enfermos. Julio y su hijo están escondidos aquí desde que esto empezó, por si acaso, me dijo Tomás mientras yo todavía miraba a la mujer alejarse hacia el bosque. Tiene miedo de que le mandes detener para que deje de hacer ruido por lo de su hijo. Yo no voy a hacer que detengan a nadie, murmuré. Pero no sé de qué otra forma ayudar a estos hombres y a sus familias, convénceles para que vuelvan al trabajo o Basondo se cubrirá de sangre. Salva sus vidas y salva la tuya de paso. Los arbustos que marcaban el principio del bosque se agitaron cuando Maite y los otros dos hombres desaparecieron detrás de sus ramas. No te preocupes tanto por mi vida, dijo. Villa está instalado en tu casa y tú haces negocios con los nazis. No soy yo ni estos hombres quien debe hacer algo al respecto. Eres tú, es todo culpa tuya. Me reí con amargura y el frío convirtió mi aliento en vaho entre nosotros dos. ¿Qué es lo que esperas de mí, Tomás? ¿Crees que me arrepentiré por haber sido una pecadora toda mi vida y suplicaré tu perdón o el de Dios? ¿Eso te gustaría verdad? Le pregunté con ironía. Pues nunca pasará porque yo soy así, no voy a volverme más amable con el tiempo o menos egoísta de repente solo porque tú creas que necesito una cura de humildad. Pero si dejas morir a estos hombres para intentar darme una lección, la culpa será solo tuya. Villa es tu problema, tú lo trajiste a nuestro pueblo, así que ahora deshazte de él, mátalo, tíralo al mar, entiérralo o haz que vuelva por donde ha venido, me da igual, pero haz que nos deje tranquilos. Algo se movió en el bosque detrás de mí, por un momento pensé que serían los dos hombres que habían acompañado a Maite regresando a la cueva. Miré por encima de mi hombro con cautela pero no vi nada, tan solo el bosque negro y lleno de sonidos nocturnos. No tengo control sobre Villa o sobre sus hombres, no seas ridículo. ¿De verdad crees que se puede razonar con alguien como él? ¿O con sus amigos nazis? Le miré sin parpadear. Le da igual haber matado a ese pequeño, ni siquiera creo que sea el primer niño que mata. Por eso perdiste la guerra y por eso vas a perder también ahora, eres tan iluso que crees que se puede razonar con alguien a quien le da igual matar niños. No puedes convencerle, pero puedes convencer a estos hombres. Su mandíbula se tensó y vi en la expresión de su cara que Tomás estaba pensando en lo que acababa de decir. ¿Te crees que Villa lloró cuando se enteró de lo que había hecho? ¿Que tiene pesadillas en las que se le aparece el fantasma de ese pequeño pidiendo justicia? No, a él le da igual, añadí. Tengo suerte de que no nos haya matado a mí, a Catalina o a las niñas todavía. Tú sola te lo has buscado. Acaba con la huelga esta noche o las cosas se pondrán mucho peor, para todos, le dije. Di por terminada nuestra reunión. No tenía forma de saber si había logrado convencer a Tomás para que los hombres volvieran al trabajo, así que retrocedí para volver al bosque y regresar a la mansión antes de que Lía me empezara a preguntarse dónde estaba. Si le dices a tu amigo Villa dónde nos escondemos nos detendrán y él se marchará de basondo junto con sus hombres, dijo Tomás cuando yo ya casi había llegado a los arbustos. Puedes deshacerte de él así. Me volví para mirarle, aunque ya casi había llegado al límite del bosque. No voy a delataros. ¿Por qué no? ¿Acaso te sientes culpable por haber empujado a tus hombres a esto? Preguntó Tomás con una sonrisa triunfal. No, respondí muy seria, y era verdad. Pero si os delato para deshacerme de Villa es solo cuestión de tiempo que alguno de vosotros le contéis que he estado aquí esta noche, y te aseguro que no voy a arriesgarme a ir a la cárcel o algo peor solo porque tú esperas que me arrepienta de mis pecados. Tomás no dijo nada durante unos segundos pero vi cómo se suavizaban sus ojos al mirarme. Hablaré con los hombres para intentar convencerles de que vuelvan al trabajo. No tiene sentido que mueran por esto, dijo por fin. Gracias. Diles que si vuelven estoy dispuesta a darles una peseta más al mes a todos y a abrir un colegio nuevo en Basondo con el nombre del pequeño para que todos los niños puedan estudiar hasta la mayoría de edad. Es un buen acuerdo, se lo diré, me prometió Tomás. Ahora solo depende de ellos y de Dios. Ya, pues procura que Dios y los hombres tomen la decisión correcta o mañana tendremos un baño de sangre. Sentí la presencia del lobo siguiéndome durante todo el camino de vuelta a casa. Avancé deprisa esquivando los arbustos y los árboles caídos para escapar de él. Podía escuchar su respiración rápida detrás de mí, tan cerca que un par de veces pensé que era mi propio aliento el que me espantaba y no el del lobo negro. Las ramitas y hojas secas crujían en el suelo congelado debajo de sus garras, tan grandes como las ruedas del T49. Una bestia con conciencia y sed de sangre que caminaba detrás de mí desde que yo podía recordar. «Tú eres el lobo, estrella», había dicho Alma mientras se desangraba no muy lejos de donde estaba ahora. Y tal vez tuviera razón. Puede que mi hermana moribunda intuyera de alguna forma esa naturaleza salvaje que vivía dentro de mí, mi propia sed de sangre siguiéndome allá donde iba. Eres como una de esas zarzas donde crecen las moras, haces daño a la gente que pasa cerca de ti, les hace sangre. Me detuve para tomar aire cuando llegué al límite del bosque. Desde la última línea de árboles podía ver Villa Soledad con todas sus luces apagadas como la criatura durmiente que era para mí, que siempre había sido para mí. El lobo negro se detuvo a mi espalda, pensé en volverme con cuidado para verlo pero entonces recordé que ya le había visto en sueños, era tan alto como un niño de 11 años, con el pelo negro y largo enmarañado y un ojo de cada color, uno vede y el otro amarillo igual que yo. Me giré despacio sobre mi hombro y ahí estaba, mirándome con sus ojos brillantes esperando para entrar conmigo en la mansión o seguirme de nuevo hasta el corazón del bosque. Vuelve al bosque, le dije al lobo. Y me obedeció. Salí de entre los árboles y crucé la carretera hasta la mansión. El vestíbulo de Villa Soledad estaba en silencio y lo atravesé deprisa, por eso no vi a Liam sentado en las escaleras de mármol hasta que no estuve prácticamente encima. ¿Qué haces ahí sentado? Le pregunté en voz baja. No sabía si Catalina y las niñas dormían y desde el vestíbulo sólo podía ver la puerta de su habitación cerrada. Menudo susto me has dado. Va todo bien. Están bien las niñas. ¿Dónde estabas? Suspiré, no me quedaban fuerzas para discutir con otro hombre más aquella noche. En el bosque. Estaba intentando convencer a Tomás y a los trabajadores para que abandonen la huelga y regresen a la mina antes de que Villa les aplaste. ¿Y lo has conseguido? Me preguntó con voz áspera. ¿Les has convencido para que vuelvan a trabajar? Creo que sí, respondí después de pensarlo un momento. Sí. Tomás se ocupará de convencer a los que faltan. Noté cómo Liam fruncía el ceño al mencionar a Tomás. ¿Qué le has dado a cambio? Tu amigo Tomás no es de los que cambian gratis de opinión, me dijo. ¿Qué es lo que le has dado a cambio? Nada que no quisiera darle. Me voy a la cama, tengo frío y estoy demasiado cansada como para convencerte a ti también. Empecé a subir las escaleras pero no había avanzado ni dos peldaños cuando Liam me detuvo sujetándome la mano. No me importa lo que tengas con él. Sé que algunos creen que soy menos hombre por dejarte hacer siempre a ti y permitir que tomes tú las decisiones del negocio y también de nuestras vidas. Permitir. Repetí incrédula. Pero Liam no me soltó la mano. Pero hay que ser muy valiente para quedarse a tu lado, estrella. No es por los nazis, el volframio o por la magia, es por ti, por cómo eres, añadió con voz rasposa. No creo que haya muchos hombres por ahí que hubieran podido mantenerse a tu lado. Hundí mi mano libre en su pelo cobrizo deslizando mis dedos entre sus ondas, dejando que se enredara conmigo. No, no creo que haya ningún otro, susurré. Y eso no te hace débil o menos hombre, Liam, te hace mucho más valiente que los demás. Soy el padre de una niña que no es hija mía y el marido de la esposa de un hombre muerto, murmuró en la oscuridad. Y mientras tanto, Tomás. Tomás no es nada para mí. Él solo es el pasado, me recuerda a Alma y a mí corriendo de la mano por el bosque cuando éramos niñas, a las tardes de verano interminables que pasábamos los tres buscando grillos cerca del acantilado, a las fiestas que mi madre organizaba en la casa antes de la guerra y antes de todo lo demás. Él me recuerda la vida que pensé que tendría, eso es Tomás para mí, admití en voz alta por primera vez. Pero tú, tú eres el presente, y también el futuro si estás dispuesto a seguir a mi lado. Le acaricié el pelo igual que si Liam fuera un niño, con una ternura poco habitual en mí. Yo ya elegí un bando en esta guerra hace mucho tiempo, Estrella, el tuyo, siempre el tuyo. Sonreí en la penumbra del vestíbulo. Bien. Pues entonces vamos a la cama, mañana será un día muy largo. Liam se levantó despacio y sin soltarme la mano caminamos los dos juntos escaleras arriba. La última fiesta. La huelga terminó una semana antes de Nochebuena. Los hombres regresaron a sus puestos de trabajo y empresas Zuloaga volvió a tener beneficios antes de acabar el día. Los potentes camiones cargados con el volframio recién extraído de la tierra volvieron a recorrer la carretera que salía de Basondo hasta el cargadero de hierro en el precipicio levantando tras de sí una nube de polvo para que otro grupo de hombres se ocupara de hacer llegar el valioso cargamento al barco alemán que esperaba abajo, haciendo equilibrios sobre las olas del Cantábrico intentando no chocar contra la pared de roca. Cuando vi a los hombres bajando de nuevo a la mina con su tartera metálica en una mano y sus herramientas cargadas sobre el hombro, respiré aliviada, habíamos esquivado la bala. Todos. Por eso mismo supe que algo iba terriblemente mal cuando el capitán Villame, sugirió, que organizara una fiesta de Navidad en la mansión para algunos altos cargos del nuevo gobierno, inversores extranjeros y nuestros clientes en Alemania. Sería una buena forma de demostrar su compromiso con nuestra causa, señora Marquesa, no sólo con nuestro dinero. Para que nuestros clientes alemanes se queden tranquilos, me dijo Villa como si se le acabase de ocurrir la idea. Estaría bien celebrar que todo este asunto de la huelga ha acabado por fin y que ha sido en parte gracias a usted. Villa no era del tipo de hombres que daban órdenes con voz cortante o que gritaban hasta que las venas en su cuello temblaban y parecían a punto de estallar. No. Villa, sugería, la amenaza velada siempre estaba presente en sus palabras, aunque nunca perdía la calma ni gritaba, lo que le hacía ser más aterrador aún. Cuando el capitán Villa hablaba todo el mundo le escuchaba y todo el mundo obedecía. Llevaba casi dos meses instalado en la mansión y a pesar de que dormía en la capilla familiar fuera de la casa, entraba y salía de Villa soledad a su antojo. Desde que el marqués murió nadie había vuelto a llenar de ese pavor y silencio cortante el aire de la mansión, hasta que llegó el capitán Villa. Su presencia, sus deseos o sus palabras eran imposibles de ignorar, una infección que se había extendido primero a las paredes de la casa y después a las tablas del suelo hasta contagiarlo todo. Liam tenía razón la mañana en que vaticinó que Villa iba a ocuparnos igual que sus amigos nazis habían invadido Francia. Creo que una fiesta de Navidad es una gran idea, respondí con una sonrisa complaciente. Mi madre las organizaba a menudo y los invitados venían desde todas partes para probar sus cócteles o para escucharla tocar el piano. Dime una lista de invitados para poder organizarlo todo. Después de la huelga, la celebración para los trabajadores de la mina que Liam y yo habíamos planeado celebrar en el local vacío de la iglesia quedó suspendida indefinidamente. No me hizo gracia, odiaba que Villa se inmiscuyera en cómo llevaba yo los asuntos de mi negocio, pero no tuve más remedio que aceptar su sugerencia. Aunque sí que le subí una peseta al mes el jornal a todos los trabajadores de la mina Zuloaga tal y como le prometí a Tomás que haría, también les di una paga más por Navidad e hice venir a un arquitecto famoso desde Bilbao para que empezara cuanto antes con los planos para construir la nueva escuela del pueblo, Escuela Ángel Igorre Martínez. Había pasado casi una semana entera desde mi visita nocturna a la Cueva de las Estrellas para convencer a Tomás y a los demás, pero en lugar de poder dedicarme otra vez a los negocios me pasé la mayor parte de ese tiempo ocupada encargándome de los preparativos para la fiesta en Villa Soledad. Cuando por fin llegó el sábado antes de Nochebuena, los trabajadores lograron meter el enorme abeto Douglas en el vestíbulo de la casa sin tener que cortarle las ramas. Nunca había visto un árbol de Navidad tan grande, dijo Catalina mientras las dos mirábamos cómo los trabajadores se ocupaban de adornar el árbol. Es lo único que falta por terminar, no encontraban la escalera para poder colocar los adornos, pero los demás preparativos para la fiesta ya están listos, la comida repartida en las bandejas y la bebida enfriándose en la cocina, también han retirado los muebles del comedor formal para dejar sitio a los invitados, han colocado los adornos de Navidad en el piso de abajo y los músicos ya han estado ensayando. Los he oído tocar antes mientras terminaba de arreglarme, respondió. La miré con una diminuta sonrisa. Estás muy guapa, dije, y era verdad. Ese vestido te favorece mucho más a ti que a la maniquí que lo llevaba puesto en el catálogo cuando lo encargamos. Catalina llevaba puesto un vestido azul marino de escote cruzado y corte sirena, el color rosado de la piel de sus hombros y de sus mejillas contrastaba con el azul intenso de la tela. Se había recogido su pelo castaño claro en un moño elegante en la nuca con dos pasadores en forma de libélulas de plata que yo le había regalado por su cumpleaños el año anterior. Ese había sido el primer cumpleaños en el que yo le había regalado algo. Gracias, es un vestido realmente bonito, respondió ella estirándose con cuidado una arruga invisible de la falda de gasa. Si hace un año me hubieras dicho que iba a estar en una fiesta elegante llevando un vestido como este, con perfume francés en mis muñecas y viendo el árbol de Navidad más grande del mundo me hubiera reído de ti a la cara, pero aquí estamos ahora. Sí, aquí estamos. Algunas veces me olvido de lo joven que eres en realidad, dije de repente y sin saber muy bien por qué. De lo jóvenes que somos las dos, me corrigió. Yo tengo 22 años y tú 25. Creo que es por todo lo que hemos pasado en estos años, hay hermanas que no pasan tanto como nosotras en toda su vida. Hermanas. Una hermana perdida y una hermana ganada. Cierto. Y también es porque siempre estoy con las niñas sin arreglar y vestida para estar por la casa y eso me hace parecer más mayor. Catalina se rió con suavidad. A las niñas les va a encantar este árbol, se quedarán hechizadas cuando lo vean. Son un poco pequeñas todavía para entenderlo bien y disfrutar de la Navidad, pero seguro que les fascina el árbol con todos sus adornos y las lucecitas. Marina se volverá loca intentando alcanzar los adornos, ya lo verás. La empresa que contraté para la decoración de la mansión también se había ocupado de los adornos navideños para el árbol y para el vestíbulo, su misión era tratar de convertir Villa Soledad en una acogedora y tradicional casa señorial, algo que la mansión excéntrica que mi abuela imaginó nunca había sido en realidad. Alrededor de la Beto Douglas había media docena de cajas de cartón abiertas de las cuales los trabajadores, silenciosos y eficientes, sacaban bolas rojas y doradas de cristal para repartirlas con gusto por las ramas. No quiero que las niñas estén por aquí esta noche, si hace falta le pagaré un extra a Maya para que se quede con ellas en su habitación y se asegure de que duermen, dije sin apartar los ojos del ejército de bolas brillantes y de guirnaldas doradas. Esta fiesta no es un buen sitio para las niñas, ya verán el árbol mañana cuando les demos los regalos. Eso es lo mismo que tu madre solía decir, no quiero que las niñas correteen por la fiesta. Recuerdo que Alma y tú odiabais que os mandaran a la cama mientras aquí abajo los marqueses y sus invitados estaban de celebración, bebiendo y haciendo ruido hasta casi el amanecer. Yo era demasiado pequeña entonces, claro, pero igualmente tampoco me dejaban asistir a esas fiestas para no tener que explicarles a las visitas quién era yo en realidad. Catalina me miró. Lo odiaba. Odiaba tener que espiar las fiestas y la vida de mi propia familia detrás de la puerta cerrada del sótano donde estaba la habitación de mamá. No les hagas eso a nuestras hijas. Dos de los trabajadores arrastraron la escalera para acercarla al abeto y poder decorar las ramas más altas. Me fijé en que sacaban una gran estrella dorada de la caja para colocar en la copa del árbol. No es eso lo que estoy haciendo. Y tú ya no tienes que espiar la fiesta detrás de la puerta, y tampoco estás obligada a quedarte arriba cuidando de las niñas si no es eso lo que deseas, respondí sin mirarla. Pero no quiero que las niñas vean a los invitados de esta noche. Son muy pequeñas para recordar nada de lo que vean aquí, Estrella, me dijo con suavidad. Cuando todo esto termine y las niñas crezcan nunca sabrán cómo pagábamos las facturas. Los trabajadores terminaron de colocar la estrella en lo más alto del árbol y empezaron a recoger las cajas de los adornos y las agujas de abeto caídas en el suelo en una suerte de baile sincronizado. Lo sé, pero igualmente no quiero que anden por aquí. Estarán mejor arriba, en su habitación. Me di media vuelta para ir a la cocina, en realidad no tenía nada que hacer allí pero quería escapar de la mirada de Catalina tan lejos como fuera posible. Estrella, me llamó ella sin moverse de donde estaba. Me volví para mirarla a mitad de camino de la cocina. Tú también estás muy guapa con ese vestido. Asentí y después entré en la cocina con cuidado de no mancharme el Valencia haga de satén blanco lunar que llevaba puesto. Blanco lunar, así lo habían llamado en el catálogo cuando encargué el vestido unos meses antes sin saber que me lo pondría en una fiesta de Navidad con nazis, empresarios y altos cargos falangistas. La cocina de la mansión estaba tomada por un escuadrón de camareros, limpiadores, cocineros y repartidores que entraban y salían por la puerta trasera de la casa llevando carritos con ingredientes exóticos, cajas de ostras frescas, mallas con kilos de limas y limones dentro para adornar las bebidas e incluso otro horno para poder gratinar a tiempo los canapés de manzana y foie. El ruido de los platos, los cubiertos de plata ordenándose en las bandejas, los cacharros que unos fregaban a toda velocidad para poder utilizarlos otra vez o las voces de los cocineros dando instrucciones a sus aprendices sobre el punto exacto de la mantequilla, quedaron silenciados cuando los coches de lujo se acercaron por la carretera a la puerta principal de la casa con sus potentes motores. Cogí una copa de clickwood de una de las bandejas de bebidas que ya había preparadas sobre la mesa y salí de la cocina con mi mejor sonrisa en los labios. Allá vamos, pensé mientras atravesaba el vestíbulo para recibir a los invitados. Los primeros en llegar resultaron ser un matrimonio que había conocido cuando estuve en Madrid, ella era la dueña de una de las tiendas de ropa más exclusivas de la capital, su marido ahora estaba retirado pero había llegado a ser ministro del nuevo gobierno un año antes. A ambos les encantaba cazar y pasaban la mitad del tiempo en su lujosa finca de Toledo, donde exhibían el cuadro de el greco que Liam había conseguido para ellos a buen precio después de que sus propietarios originales hubieran sido fusilados. Les saludé con una gran sonrisa y charlamos durante un par de minutos sobre tonterías, elogiaron mi valencia haga, mi nuevo corte de pelo, los collares de perlas salvajes de cinco vueltas de la abuela soledad que llevaba puestos, tan pesados y preciosos que sentía que llevaba un lingote de oro colgando del cuello. Alabaron la mansión con su exagerada decoración navideña y aún tuvieron tiempo para quejarse de la niebla que salía del bosque o de cómo transcurría la guerra en Europa antes de que los demás invitados empezaran a llegar, todos en sus coches de lujo y las mujeres con sus vestidos de lentejuelas, encaje y terciopelo hechos a mano. El vestíbulo, el comedor formal y todo el primer piso de la mansión pronto se llenaron de gente elegante que charlaba animadamente con sus copas en la mano. Algunos hablaban en español, otros en alemano o italiano, pero todos me felicitaron por el enorme árbol de Navidad que dominaba la entrada y por el champán francés. Me fijé en que Catalina estaba de pie con su vestido y su amaretto sour en la mano cerca del abeto. Viéndola ahora, nadie hubiera creído que hacía sólo dos años había tenido que forrarse los pies con periódicos viejos para evitar que se le congelaran porque sus únicos zapatos estaban demasiado agujereados y no la protegían del frío cuando salía por la mañana a trabajar en su huerto secreto. Un hombre con un traje muy elegante charlaba encantado con ella. Seguramente, si ese hombre que le sonreía ahora la hubiera conocido entonces no se hubiera molestado en mirarla dos veces, pero ahora Catalina era una de los suyos, tenía dinero, bonitos vestidos y, además, era la hermana pequeña de la marquesa, ya era, digna. Al ver que yo la miraba, Catalina me sonrió desde el otro lado del vestíbulo y después siguió hablando con el desconocido. Busqué a Liam con la mirada, pero no le vi en la entrada de la casa ni en el saloncito de té de mamá, donde ya empezaban a reunirse los caballeros con sus puros para hablar sin que sus desafortunadas esposas pudieran escuchar sus conversaciones. Me abrí paso entre la gente para buscarlo en el comedor pero todos querían hablar conmigo sobre mi vestido o sobre mi volframio y me paraban a cada paso. Algunos invitados incluso me preguntaron por las antigüedades de la casa con la misma codicia con la que un coleccionista repasa el catálogo de una subasta antes de que empiece. Notaba cómo estudiaban ansiosos los cuadros en las paredes o la lámpara de cristal austríaco que colgaba sobre el vestíbulo. «Aquí estás, por fin te encuentro», le dije a Liam cuando logré deshacerme del último invitado y entré en el comedor formal. «Pareces aburrido». Liam tenía un bourbon con hielo en una mano y llevaba puesto un elegante smoking negro confeccionado a medida. Su pelo cobrizo estaba peinado hacia un lado para disimular su naturaleza salvaje y se había recortado la barba en un intento de tener el mismo aspecto formal y serio que los demás empresarios en esa habitación. «No, nada de eso, es una fiesta genial». Liam me sonrió y pasó su mano por detrás de mi espalda, sentí el calor de su piel pasando a través del satén blanco lunar. «Estás muy elegante, casi me engañas, pareces un honrado hombre de negocios así vestido», le dije acercándome más a él. «Casi». Susurró con voz ronca. «Casi. Yo te conozco bien y todavía veo tu pelo ondulado y tus ojos de zorro debajo del fijador, del smoking de alta costura y del aftersafe». «Me gusta más el otro Liam». Sus dedos acariciaron la piel de mi espalda justo donde terminaba el satén de mi vestido. «Sospecho que algunos de tus invitados quieren comprar el tárner que hay en el salón», me dijo en voz baja y sin perder la sonrisa para disimular. «Aún creen que me dedico al arte robado y un par de caballeros me han preguntado por el cuadro muy interesados». «Es falso». El tárner auténtico lo vendió el marqués hace muchos años, antes incluso de que Alma muriera, así que si alguno de estos te hace una buena oferta por el cuadro. Le di un sorbo a mi copa y añadí, «Y no son mis invitados, son los invitados de Villa». «¿Le has visto ya?». La postura de Liam cambió al mencionar al Capitán Villa. Antes, mientras se llevaban los muebles del comedor, Villa se me ha acercado para preguntarme dónde iban a estar los invitados. Me ha dicho que tenía un regalo especial para mí y que quería dármelo durante la fiesta. «¿Un regalo?». Liam parpadeó sorprendido. «¿Y no te ha dicho de qué se trataba?». «No, así que lo mismo tenemos suerte y se larga por fin, él y todos sus hombres», dije con desgana. Suspiré porque sabía bien que era poco probable que el Capitán Villa y los suyos se marcharan de basondo sin haber detenido a los bandoleros. «No cuentes con ello», me dijo Liam con suavidad. Iba a decir algo, pero entonces el vestíbulo se llenó de murmullos, al principio no me di cuenta de lo que estaba sucediendo, pero las voces de los invitados fuera empezaron a apagarse hasta que se formó el silencio incómodo que siempre precede a algo terrible. Los murmullos de sorpresa y después el silencio tenso se extendieron hasta el comedor donde estábamos y un momento después vi al Capitán Villa abriéndose paso entre los invitados con su uniforme azul de gala, las medallas brillando en la solapa, su gorra de plato impecable y su sonrisa de hielo. ¿Qué pasa ahí fuera? Liam estiró el cuello para intentar ver lo que sucedía en el vestíbulo. «No lo sé. Tú espera aquí, yo voy a ver qué sucede y a saludar a Villa», mascullé de mala gana. «Ya me la he jugado bastante por lo de la huelga con él, no quiero que piense que no estoy, comprometida con la causa». Liam me sonrió mientras yo caminaba hacia la puerta del comedor formal. «Tú solo estás comprometida con la causa del dinero, mi querida marquesa». Le escuché decir desde dónde estaba. Contuve una sonrisa y esquivé a uno de los camareros que llevaba otra caja de champán sobre un carrito con ruedas al comedor. Al cruzarme con el camarero me resultó ligeramente familiar, pero me olvidé de él en cuanto llegué al vestíbulo y descubrí lo que había hecho enmudecer a los invitados, ocho hombres esposados y encadenados entre sí con la ropa sucia y la cabeza agachada que Villa había dejado en el centro del vestíbulo. Los invitados habían formado un corro alrededor de los prisioneros y de los tres hombres de uniforme que les vigilaban. «¿Qué es esto, capitán?». Le pregunté a Villa con brusquedad cuando llegué hasta él. «¿Por qué ha traído prisioneros a mi fiesta?». «Mírelos, no los reconoce, señora marquesa». Villa se quitó la gorra de su uniforme y se la colocó debajo del brazo. «Mírelos bien». Los hombres estaban demacrados y muchos tenían heridas o golpes en la cara, pero los reconocí al mirarles otra vez. «Son mis trabajadores, ¿cómo se atreve a detenerlos?». «¿Son sus suelguistas?», me corrigió. «Ya sé que estos no son todos los que hicieron cerrar su mina, pero con ellos bastará para aleccionar a los demás. Este es mi regalo especial para usted, señora marquesa. Feliz Navidad». Miré a los ocho hombres encadenados dentro del corro de invitados. Por la expresión de resignación en sus caras los prisioneros ya sabían lo que les iba a pasar. Me fijé en sus ropas manchadas de sangre seca y en que todos estaban descalzos a pesar del frío. «Debo protestar, capitán. Estos hombres trabajan para mí y quiero que les deje libres inmediatamente, permita que vuelvan a sus casas para cenar con sus familias. Estos hombres la chantajearon usando su propia mina como rehén sin importarles el perjuicio que eso iba a ser para usted o para el pueblo. Y ahora, gracias a ese chantaje, cobran más que el profesor o el médico de Basondo, ¿le parece eso justo, señora marquesa?». Un murmullo indignado creció entre los invitados al escuchar las últimas palabras de Villa. «¿Es noche buena, capitán? A lo mejor podemos hablar del asunto después de las fiestas?» Villa sacudió la cabeza despacio. «No, no puedo dejarles libres aunque quiera. Pero yo sabía bien que no quería hacerlo. Me dijo usted que si abandonaban la huelga no habría represalias», me dio su palabra, «capitán», dije, «más alto de lo que pretendía. Me refería a usted, señora marquesa. No habría represalias contra usted a pesar de haber colaborado con los huelguistas». La garganta se me cerró al escucharle. «No sé de qué habla, yo no he hecho semejante cosa», respondí con la boca seca pero sin dejar que el pánico se filtrara en mi voz. «Pues claro que lo sabe, usted me pidió tiempo para convencerles y razonar con ellos en lugar de permitir que me ocupara a mi modo del asunto. Eso es colaborar». Villa me sonrió y después añadió, «Pero no se preocupe, queda libre de castigo por esta vez. Y los invitados de ahí dentro tienen derecho a conocer a los chantajistas que pretendían cortarles su sustento y el de sus familias, es su deber legítimo poder encararse con ellos». «No opina igual, señora marquesa. Todos los ojos del vestíbulo se clavaron en mí, pero por primera vez en mi vida, no supe qué responder». «Eso pensaba», terminó Villa con una sonrisa cortés, después se volvió para mirar a los soldados que custodiaban a los detenidos. «Vamos, caballeros, démosles la oportunidad a estos chantajistas de pedir perdón por sus actos». Los soldados empujaron de malas maneras a los hombres que avanzaron penosamente por el vestíbulo, entre la mirada de indignación de los invitados, para entrar en el comedor formal con el ruido de las cadenas que le seguía a todas partes. «Esto es ridículo», mascullé por fin. Capitán Villa. Di un paso hacia el comedor para terminar con el asunto pero alguien me detuvo sujetándome por el brazo. «Señora marquesa, está usted impresionante esta noche, si me permite decirlo», me dijo una voz masculina. No me molesté en mirarle a la cara porque pensé que sería solo otro de los invitados, pero cuando vi la manga larga negra del brazo que me sujetaba reconocí la voz de Tomás. Le miré mientras el silencio de los invitados llenaba ahora el comedor formal al ver a los hombres encadenados paseando entre las bandejas de plata y los canapés de langosta. «Gracias», dije entre dientes. Tomás no estaba solo, el padre Dávila estaba con él a pesar de que no recordaba haber leído su nombre en la lista de invitados que Villa me había facilitado. «Sí, es una fiesta fabulosa. Me recuerda a las que solía organizar su padre el marqués cuando aún vivía. Menudo dispendio de comida, alcohol y dinero eran». Exclamó Dávila recordando encantado aquellos tiempos. Ni un marajá gastaba el dinero con la alegría con la que lo hacía el buen marqués, que en gloria esté. Dávila hizo el símbolo de la cruz al decir la última frase y Tomás le imitó mientras yo le miraba en silencio. Los años, la buena vida y el arribismo no le habían sentado bien a Dávila, que ahora tenía el aspecto de una calabaza hinchada con extraños bultos debajo de su piel mantecosa. Su pelo, o más bien lo poco que le quedaba, se había vuelto canoso y duro, pero él intentaba disimularlo con un peinado que cubría la mitad de su frente. «¿Cuánto tiempo, padre?», dije con toda la frialdad que guardaba para él por haber aceptado enterrar a Carmen fuera de la finca. No le veía desde el día de mi boda. «Es verdad, su boda. Confío en que haya sido usted buena en este tiempo». «Oh, muy buena», respondí con desdén. Dávila miró alrededor con los mismos ojillos traicioneros con los que solía espiar los negocios del marqués después de que padre se tomara un whisky de más. «Estrañaba esta casa, ya lo creo. Durante una época llegué a ser casi como uno más de la familia, pero hacía mucho tiempo que ningún zuloaga me invitaba a venir, eh. Me reprochó a pesar de que no le había invitado tampoco esta vez. Y mire qué mayor se ha hecho. Ahora es toda una señora elegante como solía ser su madre, no veo en usted ni rastro de esa niña salvaje y desobediente que solía ser». Mientras Dávila hablaba, su considerable papada colgaba moviéndose al ritmo de sus palabras. Recordé la noche en que ahuyentó al comercial de aquella naviera británica mientras sujetaba un muslo de pato en cada mano y la grasa transparente resbalaba por su barbilla. Y mire, Tomás también, gracias a Dios se ha convertido en un hombre de fe y ahora solo marcha por el buen camino. Se ha olvidado de la política y de todo lo demás que le distraía de sus deberes. Dávila me guiñó un ojo al decir, todo lo demás. Alma era ese, todo lo demás. Es mejor no meterse en política y dejar eso para los que saben, demasiado complicado todo. Sonreí con ironía, estaba claro que Dávila no tenía ni idea de las actividades de Tomás. Ha probado el caviar, padre. Es ruso, exquisito, el mejor caviar que hay en el mundo. Pruébelo con un poco de mantequilla, le dije deseando deshacerme de él. Los ojillos codiciosos del sacerdote se iluminaron. Le hacéis pecar a uno, respondió con una sonrisa pícara antes de marcharse caminando hacia la bandeja con los canapés. Si sigue así pronto heredarás su puesto, me recuerda a un tubérculo medio podrido a punto de reventar por el calor, mascullé viendo a Dávila abrirse paso entre los invitados para llegar a la comida. Una vez, en el rancho, vi el cuerpo de un becerro que se había perdido. Cuando lo encontramos el sol del valle le había golpeado durante una semana entera, estaba hinchado y deforme, se parecía un poco a Dávila. Tiene que usar zapatos hechos a medida que le envían desde Bilbao porque tiene los pies tan hinchados y amoratados por la gota que los normales ya no le caben. Desde donde estaba observé cómo el párroco se abría paso a empujones discretos y sonrisas para colocarse justo frente a la mesa de los aperitivos. ¡Qué lástima! respondí con Desdén viendo a Dávila servirse una cucharada de caviar ruso sobre una tostada con abundante mantequilla. Los hombres que hay en el comedor saben quién soy, seguro que alguno me vio la otra noche cuando fui al bosque para hablar contigo. Me delatarán si es que los infelices no lo han hecho ya. Nadie nos escuchaba ahora, la mayoría de los invitados se amontonaban en las puertas del comedor formal para ver lo que sea que Villa estuviera haciendo dentro. No te preocupes por eso, ya nos hemos encargado de todo, dijo Tomás muy serio ahora. Ninguno de esos pobres hombres te ha delatado y tampoco lo harán. Eso no lo sabes, si sé a pesar de que nadie podía escucharnos desde donde estábamos. Les torturarán y al final dirán mi nombre, yo también lo haría si pensara que con eso podía salvarme. Di un paso hacia el comedor decidida a terminar con el espectáculo que Dávila y sus hombres habían organizado dentro, pero Tomás me sujetó con fuerza por el brazo. No entres ahí. Le miré y entonces lo vi en su rostro, era esa determinación suicida que ya había visto en el antes. Solo un instante después un resplandor naranja llenó el comedor formal y escuché el estruendo de una bomba contenido por las paredes de nogal que recubrían la habitación. ¿Qué has hecho? Le grité a Tomás por encima del pitido que llenaba mis oídos. ¿Pero qué has hecho? El vestíbulo pronto se inundó con el humo y el olor a productos químicos que salía del comedor. Tosí para poder respirar y miré alrededor buscando a Catalina, pero no la vi por ningún lado. Algunos invitados, los pocos que se habían quedado en el recibidor de la mansión en vez de pasar al comedor, se acercaron para ver lo que había sucedido pasando a mi lado sin verme siquiera. La explosión no se había extendido por el resto de la casa pero Tomás y yo estábamos muy cerca de las puertas del comedor, así que la onda expansiva me había desgarrado parte de mi vestido y había perdido uno de mis zapatos. Ya está hecho, no hay que pensar más en ello, respondió el lacónico. ¿Cómo has podido? Esos eran mis hombres, confiaban en mí. Le grité a Tomás sin importarme que alguien pudiera escucharme, aunque no podían porque todos los demás estaban demasiado ocupados con su propio horror para prestar atención a mis gritos. ¿Los has matado sólo para acabar con él? He hecho lo que había que hacer, y aún así es menos de lo que ese monstruo se merecía. Tambaleándome, me apoyé en una de las paredes del vestíbulo e intenté avanzar entre los invitados que se amontonaban en las puertas del comedor. ¿Cómo has podido? Le miré sin saber exactamente cuándo se había convertido Tomás en el cazador para dejar de ser la presa. Todo esto sólo para acabar con Villa. No sólo para acabar con Villa, es lo que ellos querían, Estrella, ya no querían seguir sufriendo más. Tomás se acercó a mí y me sostuvo por la cintura para asegurarse de que le prestaba atención. Lo siento mucho, pero esta era la única oportunidad que teníamos para liberarles y para matar a ese cabrón de una vez por todas. Valía la pena sólo para llevarnos a Villa y a unos cuantos de sus amigos nazis al infierno. Tú lo sabías, le escupí las palabras. Sabías lo que iba a pasar y aún así has permitido que yo estuviera aquí, y Catalina y las niñas y... Entonces me di cuenta de que me faltaba una persona en esa lista. Liam, murmuré intentando zafarme de Tomás para entrar en el comedor. Espera, no entres ahí todavía, deja que se disipe un poco el humo, me dijo Tomás muy cerca de mi oído y sin soltarme. Déjame ir, tengo que encontrarle. Piénsalo, Estrella, ahora ya no queda nadie que sepa que estuviste en la cueva la otra noche, continuó él como si no me hubiera escuchado. No tienes que preocuparte más porque alguno de tus trabajadores te delate para salvarse. Se acabó, no se sabrá nunca. Estás a salvo. Los invitados que todavía podían caminar empezaron a salir del comedor formal tosiendo, llorando o entre gritos de auxilio. Pasaron muy cerca de nosotros empujándose entre ellos para poder salir de la casa cuanto antes por miedo a que hubiera otra bomba. Miré a los rostros desencajados, con sus ropas elegantes manchadas de humo y cubiertas de sangre. Salían en tromba del comedor pero no vialían por ningún lado. Estrella. Alguien gritó mi nombre por encima de las demás voces. Miré alrededor y vi a Catalina que bajaba deprisa las escaleras de mármol, despeinada y con el bajo de su vestido recogido en la mano para poder correr más. Aproveché que Tomás la miraba también para escabullirme y entrar en el comedor. Tuve que apartar a un hombre que sangraba por un corte en la cabeza y me sujetó por los hombros al verme y me gritó algo en alemán para poder pasar. Dentro del comedor el humo era más denso aunque no vi fuego por ningún lado. Las mesas, las sillas, los adornos y todo lo demás que había en la habitación había salido despedido por la explosión y ahora formaba una suerte de círculo siniestro contra las paredes del comedor que estaban manchadas de sangre, merengue francés y restos de metralla todavía humeante. Avancé como pude entre los restos en el suelo para llegar al lugar donde había visto a Liam por última vez. No había luz en la habitación y el humo lo llenaba todo, así que tardé un rato en encontrarle, estaba cerca de las ventanas que daban al jardín, tirado en el suelo con los ojos cerrados y la camisa blanca de su smoking empapada en sangre. Liam. Me agaché a su lado para intentar despertarle y le zarandé un par de veces. No abrió los ojos al oír mi voz pero escuché su respiración superficial por encima de las demás voces que pedían ayuda. Le abrí la camisa para buscarle las heridas y tratar de contener la hemorragia hasta que llegara el doctor, pero no podía ver bien porque el pecho de Liam estaba cubierto de sangre y no había ninguna luz en el comedor excepto la de la luna que entraba por el hueco de las ventanas ahora sin cristales. Intuí una herida que sangraba en su costado derecho. Su sangre caliente me empapó las manos cuando la apreté para que dejara de sangrar, sentí como pasaba entre mis dedos, viscosa y oscura. Liam se quejó pero no abrió los ojos. ¿Les han cogido, capitán? A dos de esos bastardos se les ha terminado la suerte, gritó un hombre al fondo del comedor. Estaban intentando escapar por el camino que hay detrás de la casa para perderse en el bosque, pero nuestros hombres les han visto y les han parado antes de que pudieran llegar a los árboles. Esperan sus órdenes. No me aparté de Liam pero miré en la dirección de la voz, el capitán Villa estaba de pie en el otro extremo del comedor dando instrucciones a dos de sus hombres. No estaba muerto y apenas parecía estar herido. Al entrar en el comedor había visto a media docena de soldados destrozados en el suelo, pero milagrosamente él había sobrevivido a la explosión. El capitán Villa notó que le estaba mirando desde el otro lado de la habitación y se acercó a mí caminando entre los cadáveres y los restos de la fiesta. Señora Marquesa, ¿está usted bien? Asentí, incapaz de hablar por el humo y las lágrimas atascadas en mi garganta. ¿Y el señor Sinclair? Preguntó mirando a Liam en el suelo. ¿Elá? ¿Está vivo, dije de sopetón? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya lo sabía, claro, pero no quería que Villa sospechara que yo había tenido algo que ver con la explosión. El capitán miró a su alrededor como si estuviera estudiando el campo antes de una batalla. Según parece, esos bárbaros que se ocultan en el bosque han preferido sacrificar ellos mismos a ocho de sus trabajadores antes de que éstos pudieran darnos información útil, respondió contrariado. Ahora ya no sabremos quiénes son sus cabecillas o cómo se organizan. ¿Están todos muertos? Sí, todos muertos. Estoy convencido de que ellos tenían instrucciones para suicidarse si los capturábamos. No les han dicho nada. Pregunté con un ligero temblor en la voz. Villa me sonrió despacio. Nada que no supiéramos ya. Villa estaba de pie a mi lado y ahora podía verle mejor, su uniforme de gala estaba manchado con lo que parecía sangre y otras cosas que no quise adivinar. Había perdido la gorra en la explosión y tenía un corte profundo en la mejilla que no dejaba de sangrar sobre su guerrera arruinada, pero, aparte de eso, parecía estar perfectamente. Me informan de que los detenidos son el padre y el hermano de ese niño, capitán. Y gorre, el capataz de la mina, y su hijo mayor, escuché que le decía uno de sus hombres sin importarles que yo pudiera oírles. No sé cómo pero se las han arreglado para mí Teresa Bomba en la casa sin que nadie les viera. Me había cruzado antes con el hijo de Maite y Julián, era el joven camarero que empujaba un carrito dentro del comedor con una caja de champán encima. Me había resultado familiar pero no había caído en la cuenta hasta ese momento. Había mucha gente entrando y saliendo de la casa, sargento, camareros, ayudantes, repartidores, es normal que no les hayamos visto, le dijo Villa. Vaya con los demás e infórmeme de cuántos hombres hemos perdido esta noche. ¿Dónde dice que han detenido a esos dos? En la carretera cerca de la casa. Intentaban esconderse en el bosque, capitán. Bien, vaya e informe. Ahora voy yo. El sargento le saludó y se alejó caminando deprisa sin atender a los heridos que alargaron los brazos al verle pasar a su lado. ¿Usted está bien? le dije, y no supe si era una pregunta o un reproche. Ya se lo dije, señora marquesa, yo soy especial. Inmortal. Un hombre excepcional, respondió con voz áspera. Y viéndole ahí de pie entre los cadáveres, envuelto en humo con su uniforme manchado y la sangre cayendo por su mejilla era fácil creer en sus palabras. No le preocupa que sus amigos nazis le descubran, pregunté sin pensar en lo que estaba haciendo. No tiene miedo de que averiguen que es usted especial. Esta es la quinta vez que atentan contra mi vida y míreme. Villa se sacudió la guerrera de su uniforme. Apenas tengo un corte en la mejilla y eso que estaba a tres metros de esa bomba. A mí no me dan miedo los nazis ni nada en este mundo. Le miré un momento intentando decidir si me estaba dejando arrastrar a su locura o si realmente Villa tenía razón. Ha tenido usted mucha suerte, capitán, murmuré maldiciendo esa misma suerte. Pero qué mucha suerte. Villa me sonrió desde arriba y dio un paso hacia la puerta del comedor dispuesto a marcharse ya. Esto no es suerte, señora marquesa, es el destino que me aguarda para hacer cosas increíbles, por eso vivo. Ahora, si me disculpa, debo ir a interrogar a los detenidos. Le vi salir del comedor pasando por delante de Catalina y de Tomás, que le miró sin poder contener su espanto al verle con vida. Escuché las pisadas de sus botas de cuero resonando en el vestíbulo de la casa mientras lo atravesaba para llegar hasta la puerta. Esa fue la primera vez que me creí de verdad que el capitán Villa era inmortal. Liam no se despertó hasta el día siguiente. El doctor Acosta, que apenas daba abasto para atender a los heridos en la explosión, les trajo algunos restos de metralla del costado y del hombro derecho, tornillos, tuercas y otros objetos pequeños que habían servido de munición para la bomba casera. No hay infección y no se ha desangrado, eso es bueno, si pasa de esta noche vivirá, había dicho Acosta mientras se limpiaba de las manos la sangre de Liam con una toalla. Cuando se despierte no permita que haga esfuerzos o que se levante de la cama durante las primeras semanas, debe descansar. Pagué al doctor por su visita y le di más dinero para que también visitara en su casa de Basondo a dos camareros que habían salido heridos en la explosión, pero cuyas familias no podían permitirse pagar al médico. Los hombres de Villa terminaron de limpiar los restos del comedor formal al día siguiente, barrieron el suelo cubierto de sangre, pedazos de porcelana china de la vajilla de mamá, astillas que habían saltado de las paredes forradas de nogal, pedazos de carne tan ennegrecida que hacía imposible saber si pertenecía a alguno de los fallecidos o al asado de Faisán, un puñado de lentejuelas por aquí y cuatro zapatos de fiesta sin pareja. No se esforzaron mucho en su tarea, simplemente lo barrieron todo utilizando tres escobones de madera y lo metieron en una docena de bolsas para, según me explicó el sargento Raúl Golzalvez con el tono de superioridad que usaba siempre que Villa no estaba cerca, estudiar las pruebas con más calma en el cuartelillo. Era mentira, claro, ya sabían quiénes habían metido la bomba en la mansión y por qué lo habían hecho, Julián, el capataz de Mimina y su hijo mayor. Detrás de la bomba casera que reventó el comedor formal no había un sofisticado móvil político. Julián y su hijo adolescente no pretendían derrotar al nuevo gobierno, frenar la venta de Wolframio a los nazis o causarle un daño irreparable a las relaciones comerciales entre España y Alemania, nada de eso, era venganza, simple y pura venganza. Villa mató a su hijo pequeño, lo aplastó con el coche del marqués como si el niño fuera un conejo despistado que se ha ido corriendo del bosque. Tan solo un giro del gran volante del T49 hubiera bastado para evitar la muerte del niño, la huelga en la mina, la explosión en la fiesta de Navidad y las muertes que todavía quedaban por venir, pero había pasado casi un mes desde la mañana del atropello y no había ni rastro de culpa o remordimiento en el capitán. Los hombres de Villa también barrieron los pedazos de cristales que salieron volando con la explosión, ventanas, lámparas, botellas, el gran espejo que decoraba una de las paredes del comedor formal, aunque dio igual porque dos días después del atentado el suelo aún crujía bajo mis pies cuando entré en la habitación. El olor a humo y a carne carbonizada seguía atrapado en el comedor casi como si los paneles de nogal que aún resistían en su sitio hubieran absorbido el olor a muerte. La larga hilera de ventanales en la pared que daban al jardín trasero había desaparecido, los cristales cubrían grandes zonas de la hierba y algunas esquirlas de cristal habían llegado casi hasta el murete de piedra que rodeaba la finca empujados por la onda expansiva. Catalina y yo cubrimos el vacío que habían dejado las ventanas arrancadas de la pared con una gran lona negra para evitar que el frío de diciembre, la lluvia y otras cosas entraran en la casa. Ya habíamos hecho algo parecido un año antes, cuando no teníamos dinero para arreglar las ventanas rotas de la planta baja y cubrimos la falta de cristales con cortinas viejas atadas con cuerdas para mantener fuera a las ratas y a las hierbas altas del jardín descuidado que intentaban por todos los medios entrar en la casa para reclamar Villa Soledad como parte del bosque. Emilio, el hijo del antiguo jardinero de la casa que había heredado el nombre de su padre, el trabajo y poco más, y su primo nos ayudaron a colocar la lona sobre las ventanas rotas. Ninguno de los dos muchachos nos dijo una sola palabra ni nos miró a la cara mientras asegurábamos la lona sobre la fachada este de la casa con clavos y grapas, nos tenían miedo, o puede que solo fuera asco, pero de cualquier manera Emilio y su primo sentían por nosotras dos lo mismo que Catalina y yo habíamos sentido durante toda nuestra vida por el marqués. Ya había anochecido y fuera hacía viento, pero no el tipo de viento cortante que subía desde el mar por el acantilado y agitaba las hierbas altas del jardín arrastrando su perfume hasta las habitaciones interiores de la casa, no, este viento venía directamente del corazón del bosque y sacudía la lona tratando de arrancarla de la pared igual que una mano invisible y furiosa. Podía saberlo porque de vez en cuando una ráfaga conseguía entrar en el comedor por alguno de los huecos que no habíamos logrado cubrir y se notaba el olor húmedo del bosque llenando la habitación y bajando por mi garganta. Aquí estás, por fin te encuentro. Te he buscado por toda la casa, me dijo Catalina desde la puerta del comedor. Liam se ha despertado otra vez y pregunta por ti. Está mejor y dice que tiene hambre, hasta se ha sentado él solo en la cama. Bien, ahora le prepararé algo de cena y subo a verle, mascullé sin volverme para mirarla. Escuché los pasos suaves de Catalina avanzando sobre los cristales rotos hasta llegar donde yo estaba. No hace falta. Hay sobras de la fiesta suficientes como para que nos alimentemos los cinco durante dos semanas. ¿Qué haces aquí sola y a oscuras? Pensaba en cómo se ha estropeado todo, respondí sin apartar los ojos de la lona negra que abofeteaba la pared. No sé qué vamos a hacer ahora. Bueno, estaría bien que pudieras fabricar cristal igual que puedes hacer con otras cosas, puedes. Sonreí a pesar del tono. No. Lástima, ese truco nos vendría muy bien ahora. Mañana vendrán los cristaleros para arreglar este desastre, dije con voz áspera. Esta noche me quedaré aquí haciendo guardia con una de las escopetas del marqués por si acaso algo o alguien intenta entrar por ahí. Señalé las ventanas rotas con la cabeza. Mucha gente no odia y nos culpa por todo lo que ha pasado. No a ti, pero a mí sí. ¿Y desde cuándo te importa lo que los demás piensen de ti? Catalina se rió con suavidad. Tú solo has hecho lo que creías que debías hacer para mantener a tu familia y a tu pueblo, igual que Julián creía que hacía lo correcto fabricando esa bomba. Ya sé que ha matado a todas esas personas y que también podía habernos matado a nosotras o a las niñas, pero creo que entiendo por qué lo ha hecho. Si el Capitán Villa no hubiera venido a Basondo, nada de esto hubiera pasado. Yo le traje aquí, no a propósito, pero él vino aquí por mí, dije sin atreverme a mirarla. Vino por el Wolframio. No, vino a por mí. Suspiré y me volví por fin. Villa piensa que es una especie de hombre invencible, cree que es inmortal porque ha sobrevivido a unos cuantos atentados contra su vida y ahora sospecha de mí. ¿Sabe algo o cree que sabe algo sobre lo que yo puedo hacer, por eso vino a Basondo? Catalina arrugó los labios preocupada hasta que formaron una sola línea. ¿Qué crees que sabe en realidad? ¿Crees que sabe que tú hiciste el Wolframio y todo lo demás? Escuché un temblor en su voz. No creo, si Villa supiera que puedo crear Wolframio, agua o petróleo ya me habría metido en una caja para enviarme a alguno de esos laboratorios secretos donde sus amigos hacen experimentos con los prisioneros. No, no creo que sepa nada seguro, solo me está tanteando. Estamos a salvo de momento. Estamos. Porque sabía bien que Catalina tenía el mismo don con las plantas que la abuela Soledad, podía hacer crecer las rosas más preciosas y rojas de un puñado de tierra muerta o sacar suficientes zanahorias de esa misma tierra como para alimentar a su familia durante semanas. Tal vez Catalina no pudiera crear Wolframio o mover una planta enredadera gigante a su antojo para atacar como había hecho yo, pero definitivamente era una de las brujas Zuloaga. ¿Crees que Tomás te delataría? Me preguntó sin más. Antes estaba segura de que él nunca haría algo así, ahora ya no sé qué pensar. Tomás sabía lo de la bomba y ni siquiera me advirtió, admití. Llegado el caso es posible que Tomás le contara lo mío a Villa, si. Catalina resopló. Los hombres y sus buenas causas, da igual en lo que crean, todos son muy idealistas hasta que son ellos los que deben sacrificarse, entonces es cuando se acuerdan de una, dijo. Les da mucha pena, claro, pero entre tú y ellos siempre van a elegir salvarse ellos. Sonreí con pesar y la miré. ¿Me recuerdas a tu madre cuando hablas así? La echo de menos. Yo también. La última vez que fui a Basondo visité la tumba de Carmen en el pequeño cementerio. La mata de rosas que hice crecer la primera vez que la visité seguía a los pies de su tumba, rosas rojas tan grandes como los puños de un hombre adulto que no se marchitaban a pesar del frío o el hielo. Ella es el ejemplo perfecto ¿no? Mi madre pasó toda la vida siendo la querida del marqués, teniendo solo sus migajas quisiera ella o no, incluso parió a su hija en esta casa, pero cuando llegó el momento de enterrarla como a uno más de la familia el marqués hizo que la metieran en otro sitio solo para no tener que reconocer la verdad. ¿Y qué te voy a contar de mi marido? Catalina se sacudió dentro de su vestido al recordar a Pedro. No creo que Tomás le cuente a nadie que estuviste en el bosque la otra noche y que sabías dónde estaban escondidos los bandoleros desde el principio, no mientras su pellejo o el de alguien a quien él considere más importante que tú no esté en peligro. Yo tampoco lo creo, pero otros hombres me vieron allí esa noche, Julián y su hijo también se escondían en la cueva. Julián y su hijo mayor están muertos. Los mataron ayer después de interrogarles, dijo Catalina con la voz apagada. No soltaban prenda, así que les dieron un paseillo, hasta la carretera para refrescarles la memoria y las ganas de hablar. Los llevaron hasta el mismo lugar donde Villa atropelló al pequeño y ahí les dieron el tiro de gracia antes de enterrarlos en el margen de la carretera. ¿Cómo te has enterado? Le pregunté. Catalina tardó un momento en responder. He ido al pueblo esta mañana, a comprar las medicinas para Liam y para Marina. Nadie quería contarme nada de lo que había pasado, ni siquiera me miraban a la cara cuando intentaba hablar con ellos, pero al final Anne, la de la botica, me lo ha contado todo. Miré la lona que golpeaba la fachada de la casa y respiré sintiéndome aliviada y culpable a partes iguales. Deja que coja unas mantas y haré guardia contigo esta noche, añadió Catalina. No quiero que los tejones o alguna otra cosa se cuele por las ventanas, bastantes alimañas de las que ocuparnos tenemos por aquí ya sin necesidad de que nos entren más desde el bosque. No hace falta que te quedes, puedes irte a la cama, dije. Además, las niñas. Las niñas duermen como dos benditas arriba. Los últimos días estaban más inquietas, como si supieran lo que había pasado, pero hoy han caído rendidas, no me echarán de menos. Me quedaré contigo, nos beberemos juntas el whisky más caro de la colección de padre que todavía nos quede en la casa y cenaremos los restos de langosta con mantequilla de la fiesta, respondió. Después pensaremos cómo demonios vamos a salir de esta. Sonreí en la oscuridad del comedor porque Catalina casi nunca decía palabrotas. Bien, acepté. Tuve y coge las mantas y el whisky, yo voy a ver a Liam y a calentar algo para que cenemos. Y enciende la chimenea, ¿quieres? Lamentarte a oscuras no solucionará nada, además, después de lo que ha pasado, no quiero estar en esta habitación si no hay luz. ¿Y qué pasa si la luz del fuego atrae a algo del bosque? Pregunte. Fuera está helando. Pues si algo entra aquí atraído por la luz del fuego le disparamos y santas pascuas, me dijo Catalina que ya se alejaba hacia la puerta. Se detuvo justo antes de llegar y me miró. Han detenido a Maite, la de la mercería. ¿Creen que ella sabía lo que su marido y su hijo planeaba nacer durante la fiesta y que los encubrió? Recordé a Maite saliendo de la cueva de las estrellas ayudada por dos hombres unas cuantas noches antes. Me había mirado al pasar antes de volver al bosque. Maite sabía bien quién era yo, me reconoció como a una de las responsables de la muerte de su hijo y ahora estaba detenida. ¿Va todo bien? Preguntó Catalina igual que si pudiera escuchar mi corazón latiendo deprisa por el pánico. Sí, todo va bien, mentí. ¿Tú trae ese whisky? El lobo negro. Llamaron a la puerta al día siguiente, dos hombres con el uniforme de la falange preguntando por la marquesa de Zuloaga. A Maia les dejó entrar en la casa pero no les permitió pasar del vestíbulo. Cuando subió a buscarme y vi la expresión en su cara supe que algo iba terriblemente mal. Preguntan por usted, señora marquesa, me informó con el tono de quien se sabe portadora de malas noticias. Les diría que no está en la casa pero dicen que tienen órdenes de llevarla al pueblo. El capitán Villa quiere verla en el cuartelillo. Liam dormía en la cama del cuarto de invitados del primer piso, esa mañana por fin se había visto con ánimo para levantarse y dar un paseo por la casa. Diles que ahora bajo, por favor. Miré a Liam un momento más antes de volverme hacia la puerta. Y si no he vuelto para la hora de cenar dile a Catalina que recuerde lo que le dije la última vez que fui al bosque, ella sabrá a lo que me refiero. A Maia asintió despacio, sus rasgos juveniles parecieron los de una mujer mucho más mayor un instante antes de desaparecer para bajar corriendo las escaleras de mármol. No iba a despertar a Liam para decirle, adiós, y tampoco bajaría al cuartito de los juegos para despedirme de Catalina o de las niñas. Me arreglé el pelo mirándome en el espejo del tocador y me ajusté mejor mi vestido de color granate. Bajé la escalinata sin ninguna prisa, abajo, esperando impacientes en el vestíbulo vi a los dos hombres de uniforme que habían venido a buscarme. «Señores, ¿en qué puedo ayudarles?» Les pregunté mientras a Maia fingía que no prestaba atención a la escena. «El capitán Villa nos ha ordenado llevarla al pueblo, señora marquesa. Está en el cuartel y quiere hablar con usted de unos asuntos, así que vámonos. El oficial tendría más o menos mi edad y a juzgar por el desprecio con el que habló estaba claro que no me tenía miedo y que yo no le caía bien. ¿Sabe de qué se trata?» Pregunté, aunque estaba segura de que tenía relación con Maite. Probablemente ella había terminado hablando, les habría contado que yo estaba en el bosque esa noche y que conocía la identidad de, al menos, uno de los bandoleros que llevaban meses atacando a la Guardia Civil. Imaginé a Maite en una sucia celda del cuartelillo con la cara hinchada por los golpes y deformada, la sangre seca en su ropa arrancada y el pelo despeinado después de que la hubieran interrogado durante toda la noche. No la culpaba, yo también hubiera delatado a la responsable de la muerte de mi hijo si pensara que con ello podía acortar la agonía hasta mi próxima muerte. «Yo solo hago lo que dicen, señora, así que lo mejor es que nos acompañe y se lo pregunte usted misma al Capitán Villa», respondió, visiblemente molesto por tener que responder a mis preguntas. «El coche está fuera». Le seguí atravesando el vestíbulo sin detenerme y sin decir nada más, pero antes de cerrar tras de mí la puerta de la casa me volví para mirar al interior de Villa Soledad una última vez. Alma estaba de pie en la entrada, justo debajo de la gran araña de cristal austríaco que colgaba en el centro del vestíbulo, y se despidió de mí con la mano. No me esposaron durante el trayecto hasta el pueblo, pero aún así, cuando bajé de la parte de atrás del coche que usaron para llevarme hasta Basondo, donde había ido dando tumbos todo el viaje, todos los vecinos que había en la plaza se me quedaron mirando. «Mira, han detenido a la marquesa. Lo mismo le dan el paseillo a ella también, se lo merece por hacerse amiguita de los nazis», susurraban algunos. «No, está como mucho pasa una temporada en la cárcel y listo. Los que son como ella siempre salen bien parados al final». No bajé la cabeza avergonzada ni esquivé las miradas curiosas de los vecinos que me vieron seguir a los dos soldados hasta el edificio del cuartel. No me había avergonzado nunca por lo que hacía, y si esos eran mis últimos momentos, desde luego no iba a empezar a hacerlo ahora, así que dejé que los habitantes de Basondo disfrutaran de mi humillación pública pero sin darles el gusto de mostrar vergüenza o miedo. El pequeño cuartel de la Guardia Civil que había calle arriba se había convertido en el centro de mando del Capitán Villa desde que él y sus hombres llegaron a Basondo. Dentro del cuartel no había espacio suficiente para alojar a los soldados de Villa, ni siquiera a la mitad de ellos, pero aún así él había dado orden de que se quedaran en el pequeño edificio de dos plantas hasta nuevo aviso. Yo no había pasado por esa calle desde que regresé a Basondo, la evitaba dando un pequeño rodeo si tenía que pasar cerca al igual que hacían todos los vecinos. Pero no era sólo el miedo a terminar encerrado dentro de ese edificio algún maldito día lo que hacía que la gente evitara pasar por delante del cuartel, algunas veces se escuchaban disparos que provenían del patio trasero, disparos que cortaban el silencio del valle y recorrían cada calle y cada casa de Basondo porque todo el mundo sabía que en el patio trasero del cuartel era donde estaba la pared de ladrillos contra la que fusilaban a los detenidos. Señora Marquesa, gracias por venir tan pronto, me saludó Villa como si yo hubiera tenido opción de negarme a ir hasta allí. ¿Qué tal las cosas por la mansión? ¿Estrañan mi presencia? Villa estaba sentado tras un escritorio en una pequeña oficina sin ventanas. Su gorra, que recuperó después de la explosión y que había mandado limpiar, estaba sobre la mesa mientras él terminaba de firmar unos documentos con su pluma estilográfica, una Wouterman de plata maciza con dos pequeños diamantes incrustados, tan cara como la reparación de todas las ventanas de Villa Soledad. Sí, respondí con frialdad. ¿Era mentira? Por supuesto. Después de la bomba en la fiesta de Navidad, Villa se había instalado en el cuartel junto con sus hombres por seguridad. Catalina y yo estábamos encantadas de no tenerle deambulando por la mansión a su antojo. Villa me sonrió como quien conoce tu secreto más profundo. Señora Marquesa, veo que está usted molesta por algo. Confío en que no sea por mi culpa. El capitán Villa era de esos hombres que fingía ser espartano en sus gustos y en su modo de vida. Un hombre recto de los que ya no quedan, no me importa dormir en el suelo si hace falta, me había dicho en una ocasión. Pero con el paso de los meses yo me había dado cuenta de que en realidad Villa adoraba rodearse de los mismos lujos y caprichos que todo nuevo rico, la colección de coches deportivos importados que guardaba en el garaje de su casa de Madrid como un tesoro, el reloj violó uva de oro que llevaba en su muñeca que asomaba de vez en cuando bajo la manga de su uniforme, la pluma de plata con la que firmaba lo que ahora me parecían órdenes de detención. Al capitán Villa le gustaba creer que era un hombre intachable, digno de esos poderes sobrenaturales que él creía tener, pero en realidad no era más que otro nuevo rico codicioso. ¿Por qué me ha hecho venir? Pregunté muy seria. No me gusta que me hagan salir de mi propia casa sin darme siquiera una explicación. Hacemos negocios juntos, creo que merezco eso al menos. Villa firmó la última orden de detención que tenía sobre la mesa, cerró la pluma con calma y la dejó sobre la montaña de papeles que tenía delante. Desde luego que merece usted una consideración especial, dijo mirando la pluma un momento más antes de levantar sus ojos para mirarme. Y confío en que mis hombres hayan sido tan amables como la ocasión merecía. No había nadie más en el despacho aparte de nosotros dos, tampoco es que hubiera mucho espacio en la diminuta oficina con el escritorio enfrente y la columna de archivadores al otro lado, aún así, me pareció que todo el aire de la habitación se consumía cuando Villa se levantó arrastrando ruidosamente su silla sobre el suelo. Di un respingo al escuchar el chillido de las patas de madera sobre las baldosas. Sí, muy amables, murmuré. El caso es que ayer por la tarde detuvimos a la esposa de su capataz, Maite, empezó a decir Villa rodeando el escritorio para llegar hasta mí. Sospechamos que ella conocía los planes de su marido y de su hijo para atentar en su fiesta y que colaboró con ellos. Tragué saliva, Villa estaba ahora tan cerca que podía sentir el olor a ropa limpia que salía de él. No lo sabía, mentí. He pasado estos últimos días ocupándome de las obras en la mansión y del estado del señor Sinclair. Es un hombre fuerte, estoy seguro de que terminará por reponerse del todo. Cuando le vea hágame el favor de darle recuerdos de mi parte. Respiré aliviada, no me habían mandado ir para detenerme. Desde luego. ¿Qué sucede, señora Marquesa? Parece preocupada, Villa entrecerró los ojos un instante para estudiarme. No me dirá usted que pensaba que íbamos a arrestarla, porque haría yo tal cosa. ¿Usted no ha hecho nada malo, es una de los nuestros? ¿Y por qué estoy aquí entonces? Quise saber. Antes de responder Villa cogió su gorra del escritorio y se la colocó con cuidado de no despeinarse su pelo castaño peinado hacia atrás, después abrió la puerta del pequeño despacho y me hizo un gesto con la mano para indicarme que saliera yo primero. Maite, la mujer de su capataz, no nos ha dicho nada, empezó a decir mientras caminábamos por un pasillo angosto. Ella asegura que desconocía lo que tramaba su marido y que no sospechó nada cuando él y su hijo mayor salieron de casa en Nochebuena. Llegamos a unas escalerillas que bajaban hasta una puerta cerrada, Villa no lo dijo pero estuve segura de que esa era la puerta que llevaba hasta el calabozo, porque en esa parte del edificio olía a orines, a vómito y a sangre coagulada. Tal vez ella no estuviera al tanto de lo que planeaban, sugerí sin muchas esperanzas de convencerle. Puede que el marido y el hijo no le contaran nada a Maite para protegerla. Protegerla. ¿Y de qué querrían protegerla? Villa se detuvo a mitad del pasillo y me miró muy serio. Nosotros somos los buenos, señora Marquesa, los elegidos, somos la ley y el orden. ¿Por qué iba alguien a tener miedo de nosotros si no es porque están planeando hacer algo terrible? Pensé deprisa intentando no ser yo la que terminara detrás de la puerta cerrada que tenía frente a mí. Quería decir, que tal vez no le contaron nada a Maite para que ella no pudiera contárselo a usted. Los maridos pocas veces les cuentan sus planes a sus mujeres, añadí. Villa sintió despacio y me pareció que me había creído porque metió la mano en el bolsillo del pantalón de su uniforme para sacar un manojo de llaves. Sí, ya lo había pensando, pero el caso es que no podemos estar seguros de si la mujer sabe algo más, no me gustaría descubrir demasiado tarde que han robado más dinamita de su mina para fabricar otra bomba o que a otros de sus trabajadores les diera por hacer lo mismo, dijo mientras metía una llave en la cerradura. Solo nos podía faltar tener a más exaltados y perdedores caminando por nuestras calles armados con dinamita como si nada. No se me escapó que Villa había dicho, nuestras calles, como si creyera que Basondo era de su propiedad. La dinamita que usaron en la bomba la consiguieron en la mina. Pregunte. Así es, de la que usan para las voladuras. La robaron aprovechando un descuido del chico que vigila el almacén, respondió él. No vamos a fusilar a Maite hasta que no podamos estar seguros de que nadie más en este pueblo esconde dinamita y nos guarda rencor, comprende. Iban a fusilar a Maite. Recordé a esa adolescente poco simpática y larguirucha que atendía la mercería cuando su madre estaba ocupada cosiendo en la trastienda. Nos vi a Alma y a mí de niñas, cada una de una mano de Carmen, esperando la cola interminable de señoras en la diminuta tienda hasta que, por fin, era nuestro turno de comprar encajes y botones al peso. Por un momento, el olor a la madera oscura del mostrador sobado de la pequeña mercería y a las muestras de telas apiladas en la trastienda se volvió más fuerte que el olor a muerte que llenaba ese siniestro pasillo. Entiendo, mascullé. No podemos pasar página y mirar hacia el futuro mientras aún haya individuos por ahí que quieren hacernos volar en pedazos, dijo Villa. Maite ha pedido hablar con usted. No quiere ver al cura para confesarse, a ninguna amiga o a nadie de la mina, solo a usted. Por eso la he mandado venir tan rápido. ¿Quiere verme a mí? Párpadeé sorprendida. ¿Por qué? No lo sé, admitió Villa. Hable con ella, averigüe cuánto sabe en realidad sobre el atentado o si conoce a otros que hayan robado explosivos de la mina. Lo más seguro es que ella quiera pedirle perdón por lo que su marido organizó en su fiesta, así que dígale que le perdona y cuénteme después lo que le haya dicho. A pesar de todo, Maite no les había contado nada sobre mí o sobre mi visita al bosque para hablar con Tomás. Pensé en eso mientras Villa cerraba de golpe la puerta del calabozo detrás de mí. Maite. La llamé cuando el eco de la puerta cerrándose se desvaneció. Soy estrella. En la celda había solo el esqueleto de un camastro de hierro sin muelles ni colchón y un cubo en una esquina. La única luz en la pequeña estancia procedía de un ventanúco rectangular que había justo debajo del techo, de modo que lo único que se veía desde la celda era el cielo. Unas rejas de hierro cerraban el paso aunque la ventana estaba imposiblemente fuera del alcance de cualquier prisionero que midiera menos de tres metros. La luz lechosa de la tarde entraba por la ventana, me pareció bastante retorcido ponerle una ventana para ver el cielo a alguien que sabe que jamás volverá a pisar el mundo de los vivos. Maite estaba sentada en el otro extremo de la celda, con la espalda apoyada contra la pared y la cara escondida entre las manos. «Bien, no sabía si esos la dejarían venir al final», dijo sin levantar la cabeza. «Hacérquese un poco más para hablar por si acaso nos están escuchando detrás de la puerta, no quiero que oigan lo que tengo que decirle». Obedecí y caminé hasta Maite, ella por fin levantó la cabeza para mirarme. «¿Qué te han hecho?» Pregunté. Maite tenía un ojo morado, la piel justo debajo del golpe estaba empezando a adquirir un color violeta oscuro y amarillo en los bordes. Había un corte abierto en su ceja, en el mismo ojo, ya no sangraba, pero los restos de sangre seca y oscura todavía estaban pegados a la línea de su pelo y a su oreja. En su cuello, justo donde empezaba la tela de su blusa, me pareció ver las huellas que dejan unos dedos después de apretar la piel el suficiente tiempo como para estrangular a una persona. «No hace falta que finja amabilidad conmigo, no la he hecho venir para que las dos lloremos juntas por las desgracias ni para que tenga la oportunidad de redimirse», me dijo con voz reseca. «Poco me importan esos asuntos a mí, no me queda mucho tiempo en este mundo y no lo voy a malgastar intentando hacerla sentir culpable cuando sé bien que le da igual lo que me pase». «¿Qué quieres de mí?» Maite tomó aire, parecía cansada, pero no era la mujer asustada convertida en un ovillo por los golpes y el miedo acurrucada en un rincón que pensé que me encontraría. Estaba serena, lúcida. «No voy a delatarla, pierda cuidado», empezó a decir. «No es porque se merezca mi perdón, es porque me van a matar igual y, aunque me duele admitirlo, necesito algo de usted». «¿Qué es?» Maite me miró con su ojo hinchado antes de responder, me pareció intuir una lágrima entre la carne tumefacta que rodeaba el ojo. «Mi hija, la hermana melliza de Ángel», dijo por fin. «Ahora está escondida en casa de una vecina por si acaso a estos les da por detenerla también, pero ella no puede quedársela, son muchos ya y no puede alimentar más bocas, y nadie más en este bendito pueblo acogerá a mi pequeña cuando yo muera porque toda su familia está marcada para siempre. Si solo hubiera sido lo de la bomba igual algún valiente se atrevía a hacerse cargo de ella, pero después de que me hayan detenido a mí ya no hay nada que hacer». «¿Quieres que me haga cargo de tu hija?» «Sí», admitió Maite por encima de su orgullo y de los golpes. «Acojala en su casa, tiene dinero suficiente para mantenerla mientras crece, enséñela a servir o póngala a cortar patatas en la cocina cuando sea más mayor, me da igual. Haga lo que sea pero no permita que mi hija se muera de hambre y de frío en la calle, no deje que se la coman viva esos perros de uniforme». Maite escupió al suelo de la celda cuando acabó de decir la última frase. «Prométame que cuidará de mi niña y yo no les diré que usted sabía dónde se escondían los bandoleros ni que se entiende con uno de ellos», añadió. «Me llevaré su secreto conmigo». «¿Y qué pasa con los demás? Aunque tú no digas nada de mí, otros hombres me vieron en el bosque esa noche. No hablarán, ya casi han terminado con todos ellos», respondió Maite sin emoción. «Sólo falta su amigo el cura, pero nadie sabe dónde está. Dicen por ahí que ha salido corriendo del pueblo para salvar el pellejo. No había visto a Tomás desde la explosión en Nochebuena. Cuando vio a Villa salir caminando del comedor formal sin apenas un rasguño Tomás masculló que iba a buscar al médico y se marchó perdiéndose entre los demás invitados que salían de Villa Soledad. «Lo hará». Maite me agarró la mano con todas las fuerzas que le quedaban y me miró. «Se hará cargo de mi hija». Bajé la mirada hacia su mano alrededor de la mía, noté que le faltaban un par de uñas y que las yemas de sus dedos estaban ensangrentadas como si hubiera estado arañando algo. Le apreté la mano con suavidad en el mismo gesto de promesa silenciosa que le hice a Catalina la noche que tiramos el coche con su marido muerto al Cantábrico. Igual que con Catalina, ahora las dos estábamos unidas por un secreto que nos llevaríamos a la tumba. «Pierde cuidado por tu hija y vete tranquila, cuidaré de la niña como si fuera mía», prometí con voz frágil. «La niña irá a los mejores colegios, tendrá los vestidos más bonitos que el dinero pueda comprar y dos hermanas pequeñas que la querrán y la imitarán en todo lo que haga». Maite se rió entre lágrimas. «Sí, así son todos los hermanos pequeños», dijo. «Gracias. A cambio yo me llevo su secreto conmigo al cielo». Me soltó la mano por fin y yo la solté a ella, pero me dejó restos de su sangre en la palma. La miré intentando pensar algo que decirle que pudiera consolarla, abrí la boca pero ella se me adelantó. «No hace falta que diga nada, así está bien». Asentí en silencio y di un par de pasos hacia la puerta cerrada de la celda. Di dos golpes en la puerta para que Villa me abriera, quería salir de esa cárcel cuanto antes pero de repente caí en la cuenta de que había olvidado algo importante y me volví hacia Maite. «¿Tu hija, cómo se llama?». Escuché la cerradura abriéndose al otro lado de la puerta, el sonido de la llave y la voz de Villa dando órdenes a sus hombres, pero Maite sonrió despacio y respondió. «Victoria. Me despedí de Villa en el pasillo del calabozo que olía a vómito y a sangre. Aunque después no recordaría mis propias palabras, le conté al capitán que Maite solo quería hacerme saber que me guardaría rencor en el otro mundo por haber empujado a su familia a la desgracia. Salí del cuartel caminando sin sentir mis propios pies. Bajé casi flotando la cuesta empedrada que llevaba hasta la plaza del pueblo, pero no había llegado al corazón de Basondo aún cuando escuché los disparos que salían del patio trasero del cuartel, una ráfaga de disparos rápidos, más de 20, repente, impactó contra la ya agujereada pared de ladrillo del patio arrancándole un silbido insoportable a la tarde. Me detuve justo donde estaba, asustada por el ruido a mi espalda. El eco de los disparos se alejó repitiéndose por todo el valle, tomé aire y di un paso decidida a alejarme de allí para no volver jamás cuando escuché un último y solitario disparo cortando el aire, el tiro de gracia en la cabeza de Maite. Empezó a llover incluso antes de que llegara a la plaza del ayuntamiento, una lluvia cortante y grisácea que fue empapando mi pelo y mi traje de la anilla casi sin que me diera cuenta. Chirimiri, ese era el nombre de esa lluvia, otra palabra prohibida que sonaba como un trabalenguas misterioso. No sabía cuándo había empezado a llorar, pero no dejé de hacerlo durante todo el camino de vuelta. Salí de Basondo y caminé por el margen de la carretera que llevaba hasta Villa Soledad temblando por la lluvia, el frío y el llanto. Uno de mis camiones pasó de largo por la carretera, ruidoso y sucio, lleno de volframio esperando para ser descargado en el muelle del acantilado. Cuando el estruendo del camión pasó de largo y se perdió en el horizonte escuché otra vez la lluvia cayendo en el bosque. Caminaba tan cerca de la hilera de árboles que las ramas me arañaron el brazo enredándose en mi abrigo como una criatura con largos brazos intentando sujetarme. Llegué al lugar donde Villa había matado al pequeño ángel con el hispano suiza del marqués, el mismo lugar donde dos semanas después mató a su padre y a su hermano mayor. Vi la tierra removida en el arcén junto al bosque, era la tumba reciente donde los hombres de Villa habían enterrado a Julián y a su hijo mayor. La esquivé para no caminar sobre ellos por respeto pero también por temor a que los dos pudieran mirarme con sus ojos de muerto como hacía Alma. Cuando dejé la fosa detrás de mí me agaché y toqué el suelo de barro con las manos para hacer crecer hiedra y flores azules sobre su tumba. Después me limpié el barro fresco en el abrigo sin importarme que quedara arruinado para siempre y seguí caminando hasta que vi aparecer el tejado verde de Villa Soledad después de una curva. Un rayo golpeó la tierra cerca del acantilado justo cuando yo crucé la puerta de hierro de la finca, atravesé el jardín delantero entre lágrimas y entré en la casa sin cerrar la puerta verde detrás de mí. La lluvia entró conmigo en Villa Soledad y me dejé caer de rodillas sobre las baldosas blancas y negras del vestíbulo. Liam estaba en la cocina hablando con Catalina, podía escuchar sus voces por encima de la tormenta, que ahora descargaba sobre la mansión y por encima de mi llanto incontrolable, los dos salieron alarmados al oír la lluvia que entraba en la casa. Liam llevaba el brazo derecho sujeto en un cabestrillo que yo le había hecho con un pañuelo de seda italiano, todavía no podía moverlo con normalidad pero corrió como pudo y se arrodilló en el suelo frente a mí. Estrella, ¿qué ha pasado? Hablaba tan deprisa que ni siquiera se dio cuenta de que su acento verdadero, no el del hombre educado en colegios de lujo ingleses que fingía ser, se colaba entre sus palabras haciendo casi imposible entenderle. ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo? Amaya nos ha dicho que han venido dos soldados preguntando por ti para llevarte al pueblo. Le abracé con fuerza sin dejar de llorar, respirando su olor familiar mezclado con el olor de la tormenta. Tú tenías razón, tenemos que marcharnos de basondo, susurré contra su cuello. Me aparté un poco de Liam, solo lo justo para poder verle mejor. Hacía cuatro horas no había tenido el valor de despertarle para despedirme de él y quería asegurarme de que seguía siendo tal y como yo le recordaba por si acaso los hombres de Villa volvían a buscarme. Estudié sus ojos de zorro del mismo color que el bosque, su pelo salvaje y su sonrisa torcida debajo de su barba cobriza. ¿Qué ha pasado? Me preguntó más calmado ahora. ¿Y para qué quería verte Villa? Le acaricié la mejilla sintiendo la textura de su barba en la palma de mi mano, justo en el mismo lugar donde me había manchado la sangre reseca de Maite. Tenía miedo de no volver a verte nunca, respondí. Liam sujetó mi mano con la suya apretándola contra su mejilla un momento más. Tenemos que marcharnos de basondo. Dijiste que tenías un contacto capaz de conseguirnos pasaportes y papeles para llegar a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tardaría en tenerlo todo listo si le estás ya? Catalina cerró la puerta principal y se acercó hasta donde estábamos. Por fin entras en razón, me dijo después de un suspiro de alivio. Pensé que íbamos a tener que morir todos para que tú te dieras cuenta de que ya no podemos seguir viviendo aquí. Basondo ya no es nuestro hogar, estrella. Asentí despacio pero no me puse de pie, no sabía si mis piernas aguantarían. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Mi amigo tardará una semana en tener los pasaportes y todo lo demás, pero por ser para mí puede que lo tenga todo preparado en dos o tres días, respondió Liam. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Si nos vamos no podremos volver. Llámale, respondí muy seria. Y necesitaremos un pasaporte extra para una niña que se viene con nosotros. ¿Qué niña? Preguntó Catalina sorprendida. La hija de Maite, Victoria. Nos la llevamos con nosotros. Catalina bajó la cabeza y clavó los ojos en las baldosas del suelo, no necesito preguntarme por qué nos llevábamos a la pequeña Victoria. Seremos tres adultos y tres niñas entonces, se aseguró Liam. Me ocuparé de mover todo el dinero que pueda desde las cuentas de la empresa hasta una cuenta fuera del país para que no puedan rastrearla, pero es muy posible que en Madrid se den cuenta de lo que estamos haciendo cuando el dinero empiece a desaparecer de empresas tú lo haga. Pues hazlo rápido y coge solo lo que podamos llevarnos para que no sospechen nada, sugirió Catalina. Yo me ocuparé de las niñas, ropa, medicinas y todo lo que puedan necesitar para un viaje tan largo. Tú haz las maletas con nuestras cosas y mira a ver si puedes meter también las joyas de tu madre, los bonos del tesoro y todo el dinero en metálico que tengamos por la casa. En la caja fuerte del despacho hay casi cien mil pesetas. Asentí, pero miré alrededor, contando solo lo que había en el vestíbulo, la gran araña de cristal austríaco que colgaba sobre nosotros y el espejo con el marco de pan de oro, dejaríamos abandonada una fortuna. Dejaremos la mansión amueblada y con miles de pesetas en cosas valiosas pero solo son cosas, estrella, me dijo Liam como si pudiera leerme la mente. Debemos irnos de Villa Soledad antes del viernes. Alma estaba de pie en el descansillo del primer piso asomada sobre la balaustrada de la escalera con su larga melena negra cayéndole a los lados mientras escuchaba nuestra conversación, igual que espiábamos a nuestros padres cuando las dos éramos niñas. No es por las cosas valiosas, los cuadros o la ropa bonita, admití y miré a Alma una vez más. Es porque sé que nunca volveré a esta casa. La primera tormenta del año llevaba dos días enteros azotando la costa. Estábamos en el acantilado, en el cargadero de hierro esperando al barco que debía llevarnos esa noche hasta Escocia. Debajo de nosotros, la espuma del mar se revolvía empujada por el viento del norte que barría el precipicio y a todos los que estábamos sobre él con su aliento gélido. El mar está muy picado, a lo mejor tu amigo no puede acercarse más al muelle, dijo Catalina sin ocultar su preocupación. Vendrá, me lo debe, respondió Liam sin dejar de mirar al mar por si acaso veía aparecer el barco de su antiguo socio. Vendrá, sabe lo que nos jugamos. Le he dicho que esta era nuestra oportunidad para escapar, si alguien pasa por la carretera y nos ve aquí fuera esperando en mitad de la noche con las maletas, se acabó. No pasará nadie, las noches de tormenta nunca pasa nadie por esta carretera. Catalina me miró entre la lluvia y supe que ella también estaba pensando en otra noche de tormenta, cuando ambas tiramos a Pedro al fondo del Cantábrico. Nadie en el mundo conocía nuestro secreto, ni siquiera Liam. Cuando lleguemos a Escocia descansaremos un día en casa de un amigo. Tiene un pequeño hotel en Darnés, un pueblo en el noroeste de Escocia. En verano hay algunos turistas pero en pleno invierno nadie se atreve a ir tan al norte porque hace demasiado frío, así que nadie nos verá. Me fijé en la manera en que los ojos de Liam moteaban el horizonte buscando las luces del barco con desesperación. Liam y su antiguo socio habían acordado un código de luces específico para saber qué era él en cuanto el barco se acercara lo suficiente al precipicio como para poder fondear, después bajaríamos por el muelle en la misma cesta de metal que los trabajadores usaban para hacer llevar el volframio a los barcos alemanes en el mar. — ¿Tienes ganas de volver? — ¿A Escocia? — ¿A tu tierra? —le pregunté de repente aunque nunca habíamos hablado de eso. Me sonrió a pesar del frío y de la lluvia y respondió. — Eso me da igual, lo único que me importa es que estemos a salvo. Miré a las niñas, las tres estaban bien protegidas del viento de enero por capas y capas de ropa. Laura estaba en brazos de Catalina, que la protegía de la lluvia con su cuerpo, yo tenía a Marina cogida de la mano y Victoria estaba a mi lado mirando el mar con la misma expresión silenciosa que tenía desde que la trajimos a casa dos días antes. La vecina con la que Maite había dejado a la niña se la entregó a Catalina conteniendo las lágrimas por no poder hacerse cargo de ella. Aunque tenía cinco años, Victoria no hablaba, no había dicho una palabra desde que estaba con nosotros, pero un par de veces me había parecido que intentaba sonreír al ver a Liam haciendo malabarismos con su brazo malo para servirles el desayuno a las tres pequeñas en la cocina. ¿Qué hora es ya? Parece que llevemos toda la noche esperando aquí fuera, me da cosa que la niña se resfríe antes del viaje, bastante delicada de salud está ya. Catalina miró a Marina y después otra vez al mar negro bajo nuestros pies. Vendrá, no os preocupéis. Metí la mano libre en el bolsillo de mi abrigo y me di cuenta de que había olvidado coger las muñecas de la casita. Antes de salir de Villa Soledad había registrado cada habitación para despedirme de la casa y para estar segura de que no olvidaba nada importante. Vi la réplica de la mansión sobre la mesa de ajedrez de mamá en la biblioteca pero no me acordé de las muñecas hasta este momento. Olvidé algo, tengo que volver a la casa. Solo serán cinco minutos, diez como mucho. Me volví hacia Liam y le di un beso en los labios, estaban helados y sabían un poco al salitre pegado en el viento. No os vayáis sin mí. Eso jamás. Le di la mano de Marina para que él la cuidara y salí corriendo entre las hierbas altas de vuelta a la casa. Cuando entré en Villa Soledad la mansión estaba en silencio, esperando, casi pude sentir el pulso de la casa latiendo bajo los tablones del suelo y en las paredes, ya sabía que la habíamos abandonado. Atravesé deprisa el vestíbulo y caminé a oscuras hacia la biblioteca. Las dos muñecas seguían en la réplica de la mansión, acostadas cada una en una de las camas con dosel en la habitación redonda de la torre. La última vez que las vi, las dos muñecas idénticas estaban mirando por los falsos ventanales de su habitación como hacíamos nosotras cuando esperábamos para ver pasar las ballenas que nadaban con sus crías escapando de las aguas demasiado frías del mar del norte. Alguien las había movido otra vez. Sabía que no era ninguna de las niñas, eran demasiado pequeñas como para que les interesara la casita de muñecas, y me costaba imaginarme a Catalina o a Liam jugando con ellas, abriendo los cajoncitos de las cómodas o colocando las diminutas tacitas de porcelana sobre la mesa de la cocina. Yo sabía bien quién cambiaba ahora de sitio las muñecas por las noches. Era Alma. Sonreí con tristeza y guardé las dos muñecas en mi bolso de viaje, sabía que no podía llevarme la casita conmigo, esa casita con la que nunca me permitieron jugar y que tan inútil me pareció cuando mamá nos la regaló años atrás, pero las dos muñecas si vendrían conmigo a las ánimas por si acaso Alma quería seguir jugando con ellas en California. Ya iba a salir de la biblioteca cuando escuché un ruido que venía del vestíbulo, era el sonido inconfundible de unas botas militares de cuero sobre las baldosas bicolores de la entrada. Miré hacia la ventana pensando en escabullirme por ella y correr campo a través bajo la lluvia hasta el cargadero en el acantilado, esperando que Villa creyera que todos dormíamos en las habitaciones de arriba y se fuera por donde había venido. A lo mejor solo está en la casa porque ha venido a buscar sus cosas a la capilla familiar, tal vez olvidó algo la última vez que estuvo allí. Si te quedas muy callada puede que se marche sin más, pensé no muy convencida. No había visto al capitán desde la tarde que hizo fusilar a Maite pero sabía bien que Villa no era del tipo de hombres que desaparecen sin más. Las pisadas de sus botas sonaron más cerca ahora y volví a mirar la ventana. No podría conseguirlo, aunque lograra abrir la ventana sin hacer ruido, y sin que el sonido de la lluvia fuera me delatase, y pudiera correr por el precipicio hasta el cargadero, si Villa me descubría le llevaría directamente hasta Liam, Catalina y las niñas, así que tomé aire y salí caminando de la biblioteca con tranquilidad y haciendo tanto ruido con mis tacones como pude para que no me disparara allí mismo al confundirme con un intruso o algo peor. ¿Qué susto me ha dado, capitán? Mentí, llevándome la mano al pecho como si mi corazón latiera deprisa para hacerlo más creíble aún. ¿Qué hace aquí a oscuras y tan tarde? No sabía que vendría esta noche. Villa estaba cerca de la escalinata de mármol con la mano apoyada en la balaustrada de caoba, noté que acariciaba la madera como si ya fuera suya. Señora Marquesa, lamento haberla sobresaltado así, sonrió al verme pero intuí sus ojos profundos chisporroteando debajo de la gorra de su uniforme. Espero que no le importe que haya entrado en la casa sin avisar, la puerta principal estaba abierta y he supuesto que estarían cenando. Era mentira. No tenía forma de saber cuánto tiempo llevaba Villa dentro de la casa en realidad, pero cuando yo había entrado corriendo bajo la lluvia, había tenido que pararme a buscar mis llaves para poder abrir la puerta de la entrada y después no la había oído abrirse otra vez. No, claro que no, respondí con voz calmada. Es solo que Catalina y el señor Sinclair no están en casa, pero hay comida suficiente en la cocina si le apetece cualquier cosa, aunque tendrá que prepararlo usted mismo porque es la noche libre de Amaya. ¿Dónde están? El señor Sinclair y su hermana. Parece que hayan salido de la casa a toda prisa, pero la mayoría de sus pertenencias todavía están arriba en sus habitaciones, y veo que aún quedan cosas de valor aquí. Villa señaló la araña de cristal que colgaba a seis metros sobre nuestras cabezas. Solo esa lámpara ya costará una pequeña fortuna, no he dejado de mirarla desde la primera vez que puse un pie en esta casa. Es realmente preciosa, única. Es una antigüedad familiar. Miré disimuladamente el reloj en mi muñeca, ya habían pasado los diez minutos que le había pedido a Liam. Sabía que nunca se marcharían sin mí y eso era justo lo que me preocupaba ahora, que Liam o Catalina vinieran a buscarme a la casa. Sí, creo que era de mi abuela, dije. El señor Sinclair y Catalina no están porque han salido hacia Bilbao esta tarde. Vamos a llevar a Marina a un colegio interna en Suiza, por sus pulmones, el aire limpio es lo mejor para su salud. Yo he tenido que quedarme aquí un rato más para terminar unos asuntos de la empresa, pero me reuniré con ellos en Bilbao esta noche y ya llego tarde, así que si no le importa cerrar la puerta después de salir. Caminé decidida hacia la puerta pero noté que Villa no me seguía, estaba todavía al pie de la escalinata de mármol. A Bilbao. Pues tenga usted cuidado, al último de esta familia que salió para ir a Bilbao no se le ha vuelto a ver el pelo. Tenía la puerta principal de la casa a menos de cuatro metros, solo un par de pasos más y podía abrirla, pero también sabía que no tenía dónde esconderme después, así que me volví para mirarle, necesitaba convencer a Villa para que saliera de la casa conmigo. No sé qué insinúa, capitán. Mi cuñado nos robó y se largó, el muy miserable se llevó un coche, mi dinero y el corazón de mi hermana con él. Sí, una verdadera lástima lo de su hermana, tan joven y ser abandonada por su esposo. Pero, dígame, ella solo es su medio hermana, no es verdad. La hija bastarda del marqués. Villa se quitó su gorra y se pasó la mano por su pelo impecablemente peinado hacia atrás con fijador. Y su amante no es un distinguido lord inglés o un respetable marchante de arte, es solo un estafador, o peor, es un espía de los aliados al que deja dormir en su cama y con quien comparte información vital sobre nuestros negocios con los alemanes. La luz blanca de un rayo entró por las ventanas de la casa iluminando el vestíbulo un instante. Fuera, por encima del sonido de la lluvia y del viento que sacudía la lona anclada a la fachada, el lobo negro aulló. Es tarde, capitán, y creo que debería marcharse ya para que yo pueda irme también. Si sigue lloviendo así, la carretera quedará anegada pronto y le será imposible volver a Basondo. Abrí la puerta y el ruido de la tormenta inundó el vestíbulo. Una ráfaga de viento salió de entre los árboles al otro lado de la carretera y entró serpenteando en la casa arrastrando un puñado de hojas secas hasta mis botas de viaje. No voy a regresar a Basondo esta noche. Estoy pensando en quedarme a dormir aquí, en esta casa, creo que es verdad que está embrujada porque siempre acabo volviendo a ella. La casa es como un imán poderoso, hay algo especial entre estas paredes que hace que no se me vaya de la cabeza. Villa jugueteó un momento con su gorra y después se acercó hasta donde yo estaba, despacio, sabía que yo no iría a ningún lado. No creo que su hermana bastarda y su amante extranjero hayan ido a Bilbao, pretenden huir del país, por eso se han llevado a las niñas en mitad de una tormenta y por eso no queda casi nada de valor en sus habitaciones, han cogido todo lo que pueden llevarse en una maleta porque no tienen intención de regresar a Basondo jamás. El sonido de un trueno sacudió las ventanas de vidrieras y la casa entera tembló a nuestro alrededor. No sé de qué habla, le dije muy seria. Pero ya es tarde y le aseguro que yo no voy a prepararle la cena, capitán, de modo que coja lo que haya venido a buscar y salga de mi casa de una maldita vez. El lobo negro aulló entre los árboles, justo en la frontera del bosque. No me atreví a darme la vuelta para verle pero sabía que estaba cerca. Siempre detrás de mí. No importa a dónde vayan o dónde se escondan, porque nunca estarán a salvo de mí. Villa se inclinó hasta mi oído y susurró, «Medio mundo es nuestro ya y pronto conquistaremos el otro medio. Aunque consiga huir esta noche, yo personalmente les buscaré para traerles de vuelta aquí, hasta ese patio trasero con la pared de ladrillos que tanto miedo le da. Un escalofrío me bajó deprisa por la columna aunque no lo causó el frío o la ropa mojada, fue la promesa siniestra en las palabras del capitán. Así es, lo sé todo. Se lo vi en los ojos la tarde que la mandé llamar al cuartel, vi su miedo a terminar en esa celda maloliente igual que la mujer de su capataz», añadió él. «Ya sé que habló con los bandoleros y con los huelguistas a mis espaldas, así es como terminó con la huelga, hablando con su amigo para llegar a un acuerdo, ese cura republicano que ahora está desaparecido, el muy cobarde. Podía haber hecho que la arrestaran muchas veces, señora marquesa. A usted y a su familia de bastardos y traidores. ¿Y por qué no lo hizo?» Pregunté, con una voz tan frágil que la odié. Vi ya me sonrió y otra vez me sorprendió lo que ese hombre de sonrisa encantadora era capaz de hacer. Al principio fue porque quería ver cómo de especial era en realidad, se bien que es usted una criatura fuera de lo común, el tipo de animal extraordinario que sólo se puede cazar en lo más profundo del bosque, donde se siente a salvo. Después me di cuenta de que quería su mina y su volframio. ¿Y mi casa? Terminé yo. ¿Y su casa? Sí. Al oírle, el miedo se convirtió en otra cosa, algo caliente y espeso que corría bajo mi piel. Fuego. Me reí, en voz baja primero pero a carcajadas después hasta que Villa dio un paso atrás sorprendido. ¿De qué se ríe? Pero yo aún me reí un poco más antes de responder. Ah, capitán, he conocido a muchos hombres en mi vida, marqueses, soldados, embajadores, sacerdotes, vaqueros, terratenientes e incluso conocí a Clark Gable una vez, y todos ellos sin excepción se creían mejores que yo, pero siempre he procurado ser más lista que todos ellos, en parte por eso sigo con vida. Villa me miró sin comprender. Y a usted, capitán, a usted le he visto venir a kilómetros. El volframio ya no está. Se ha esfumado, yo me he encargado de eso. Vi el temblor en su mandíbula, pura ira ciega creciendo dentro de él un instante antes de agarrarme con fuerza por la pechera de mi abrigo retorciendo la tela y arañándome la piel. No, es imposible. ¿Cómo que ya no está? Sus dientes rechinaron al hablar. ¿Qué ha hecho con él? Se lo ha vendido a los británicos. Hable. Tenía las manos libres, así que le empujé con todas mis fuerzas para obligarle a soltarme. No me toque. Las palmas de mis manos ardían igual que la noche en que casi quemé al marqués en la biblioteca. Su volframio ya no está, yo lo he hecho desaparecer igual que hice que viniera hasta mi mina. No queda nada. Villa negó con la cabeza como si le costara comprender mis palabras, así que continúe. Ya no queda nada, capitán. No hay nada de valor en ese agujero para usted o para sus amigos alemanes. El día anterior, después de que los hombres que trabajaban en la mina se fueran a casa, esperé a que se hiciera de noche y bajé a la mina con ayuda de Catalina para devolver el mineral gris brillante al fondo de la tierra. ¿Y qué pasará ahora con el pueblo? Sin el volframio la mina tendrá que cerrar, había dicho Catalina mientras me sujetaba para que yo pudiera recuperar el aliento después de deshacerme de todo el volframio de las paredes y del suelo. Basondo aguantará sin la mina y sin nosotros, puede que hasta les vaya mejor sin los Zuloaga. Además, solo me he llevado el maldito volframio, el hierro sigue en su sitio, pero no voy a permitir que Villa y sus amigos alemanes se lo queden. A mí no me roba nadie. Miente. Eso que dice es imposible, dijo Villa, pero noté cómo sus ojos temblaban ante la posibilidad de que le estuviera diciendo la verdad. Nadie puede hacer semejante cosa. Desde luego usted no puede, no es más que un demente que se cree sus propias fantasías, respondí con desdén. Ya no tenía que seguir fingiendo, ninguno de los dos. Pero yo soy mejor que usted. ¿Sabe lo que hacían antes con las brujas? Empezó a decir Villa con voz grave. Las cazaban y las quemaban en la hoguera, no muy lejos de donde estamos ahora. Primero las torturaban durante días hasta que confesaban todos sus pecados, les rompían todos los huesos del cuerpo, les introducían hierros candentes por cada agujero y les cortaban la lengua para que no pudieran maldecir después de muertas. Llevo toda mi vida escuchando esas historias y nunca me han asustado. Pero Villa se lamió los labios despacio antes de añadir. Las brujas no eran fáciles de atrapar porque se hacían pasar por mujeres normales mezclándose entre las demás, pero al final las cazaban en el bosque usando redes y trampas para animales. A mí no podrá cazarme. Sabía que si me retrasaba más pronto aparecerían Liam o Catalina para llevarme de vuelta al cargadero, seguramente el barco del socio de Liam ya habría llegado y estaba esperándome haciendo equilibrio sobre las olas negras. Eso ya lo veremos, puede que ya no tenga el volframio pero ahora tengo algo mucho más valioso para venderles a mis socios alemanes, usted. Si es capaz de hacer lo que dice, ya no harán falta más minas ni más trabajadores desagradecidos para conseguir el mineral, solo la necesitamos a usted. Villa sonrió con la seguridad de quien siempre se se ir con la suya. Y cuando usted ya no pueda más entonces empezaremos con su hermana, su hija y su sobrina. Apuesto a que también hay algo de brujas en ellas, son Zuluaga después de todo. Las cazaremos a las tres sin importar dónde se escondan. Di otro paso hacia la puerta abierta y entonces vi dos ojos brillantes que aparecían entre los árboles al otro lado de la carretera, uno verde y otro amarillo. Tenga cuidado, capitán. Ya conoce el dicho, algunas veces cazas al lobo. No había terminado de hablar cuando el lobo negro entró en la mansión. Pasó muy cerca de mí, rozándome el abrigo con el lomo al pasar, yo hundí mi mano en su pelaje negro y salvaje, era áspero al tacto pero mullido, y olía como el bosque cuando Alma y yo éramos niñas y nos tumbábamos cogidas de la mano sobre la hierba fresca para mirar el cielo. Y otras veces el lobo te caza a ti. Clac clac clac. Sus garras poderosas rascaron las baldosas del suelo mientras avanzaba hacia Villa, que retrocedió despacio y sin perder de vista al animal. Poco a poco el lobo fue cubriendo sus pasos y empujando al capitán hacia los pies de la escalinata de mármol. Atrás. Gritó Villa, pero su voz tembló por primera vez. El lobo levantó el morro y enseñó una hilera de dientes pálidos como la luna. Escuché su respiración por encima del sonido de la lluvia que entraba en el vestíbulo. Con suavidad, sin hacer movimientos bruscos, Villa bajó su mano hasta la astra 400 que llevaba en el cinturón de su uniforme y sacó el arma de la funda. Las cachas de bronce de la pistola brillaron un instante y vi que tenía estampado el escudo de la falange en ellas. Villa levantó el brazo despacio apuntando con su arma a la enorme cabeza del animal. Solo es un lobo que se ha escapado del bosque, no es más que un lobo, susurró, pero noté cómo la astra temblaba en su mano. Al final de los cuentos de hadas el cazador bueno siempre mata al lobo que tiene aterrorizado a todo el pueblo. Despacio, conteniendo la respiración, Villa martilló la pistola hasta que escuchó el clic metálico que indicaba que la bala estaba en la recámara lista para ser disparada. Y justo así es como termina este cuento, dije. Villa se olvidó del lobo por un instante y me miró sorprendido, fue solo un momento, pero lo aproveché para dejar salir el fuego que me quemaba debajo de la piel. Igual que la noche que ataqué al marqués en la biblioteca, el fuego salió de las yemas de mis dedos y se extendió rápidamente por las paredes cubiertas de papel pintado del vestíbulo. No, es imposible. Masculló él mirando alrededor. Las llamas brillantes lamieron la cubierta de las paredes y continuaron su camino hacia dentro de la mansión devorándolo todo a su paso, subiendo hasta el techo abovedado para formar allí un mar de olas naranjas. De repente recordé aquel sueño que vio en Madrid unas semanas antes de conocer a Villa. Adiós, capitán. Me di la vuelta lista para salir de la casa, Villa levantó el brazo apuntándome con su arma pero antes de que tuviera tiempo de apretar el gatillo, el lobo negro saltó sobre él haciéndole caer de espaldas al suelo. El sonido de las llamas devorando la madera amortiguó los gritos de Villa cuando el lobo empezó a devorarle. Salí de la casa sintiendo el calor del fuego a mi espalda, y corrí entre las hierbas altas que crecían cerca del borde del acantilado hasta que por fin llegué al cargadero de metal. Ahora llovía con más fuerza, pero Liam, Catalina y las niñas me esperaban junto al muelle. Abajo, en el mar embravecido, un pequeño barco nos hacía señales con las luces. Bajamos todos juntos en la cestilla de hierro que se usaba para hacer llegar el cargamento de mineral a los barcos. La cubierta resbaladiza del balandro estaba empapada por la lluvia y las olas que lo golpeaban desde todas las direcciones, intentando hacerlo volcar. Vamos, abajo hay un pequeño camarote para protegernos de la tormenta. Mañana a estas horas estaremos a salvo en Darnés. Se acabó. Me gritó Liam por encima del ruido del mar. Le estreché la mano un instante y después le dejé ir. Se acabó. Ve tú, yo voy enseguida, le prometí. Quiero ver la casa una vez más. Liam no protestó ni intentó convencerme, solo siguió a Catalina y a las niñas por la escalerilla que llevaba hasta las entrañas secas del barco. Me volví hacia el acantilado, sobre él, como un faro siniestro atrayendo a los barcos para hacer que chocaran contra la pared de roca, villa soledad ardía bajo la tormenta. A lo lejos, el lobo negro ahuyó antes de volver a esconderse en lo más profundo del bosque. Fin.